Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 319. Cinco minutos después, en el restaurante Dimensión. Manga completo. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 301. Goku, Vegeta, Madara, Tiga, Thanos, Thor, Saitama se unen para atacar a Beerus. Bajo el ataque de la multitud, Beerus en realidad se quedó atrás, y el que fue golpeado no pudo manejarlo. No hay forma, después de todo, el efecto de los fideos fritos es demasiado desvergonzado, y directamente te da una defensa invencible. Beerus no puede romper la defensa de todos en absoluto, y solo puede ser derrotado pasivamente, pero tampoco todos pueden romper la defensa de Beerus. Como el dios de la destrucción más fuerte, Beerus puede resistir fácilmente un ataque que puede destruir el universo y nadie puede ayudarlo. Así que esta batalla se convirtió en una batalla prolongada. Beerus y todos eran inseparables, y nadie podía matar a nadie. Es hora de decidir el ganador. En ese momento, Beerus estaba un poco impaciente. Comenzó a estimular el ki en todo el cuerpo, creando una esfera de energía negra oscura. Y le inyectó mucha energía destructiva, que podría ser más que suficiente para destruir el universo. Oleola, espeteo a Gaisil. Voy a destruir todo. Después de que Beerus dijo estas palabras, arrojó la esfera negra oscura en su mano a la multitud. Al ver el último movimiento de Beerus, todos ya no conservaron sus cartas y todos mostraron sus movimientos más fuertes. POS COMBUSTIÓN. Vi la frente de Vegeta abultada, y ondas de luz púrpura fueron liberadas de la palma de su mano. Ga, ba, ja, ba, ja. Wunkong también condensó el ki de todo el cuerpo y juntó las manos para rociar el ki con estilo tortuga azul claro. Para aumentar su poder, Goku incluso usó Kaijuang Fist. Super muerte, puñetazo enojado. Saitama agitó su puño con sangre y emoción, y un viento de puño aterrador sopló hacia Beerus. Shianza. Super, Landungwangia. Madara reunió chakra en su garganta y escupió un enorme láser púrpura de su boca. Um. Pronunciación de la nutría. Tiga cruzó las manos frente a su pecho y luego asumió una pose profesional de Oteo, liberando la luz de Zapelio. Wai. Seno. Thor condensó una bola roja de luz alrededor de su boca y la roció con todas sus fuerzas. Itanos es aún más poderoso, activa directamente la habilidad de la gema de la realidad para cambiar la dirección de la esfera de destrucción de Beerus. Déjate probar tu propio ataque. Thanos manipuló la bola de energía destructiva y la hizo volar hacia Beerus. Nani. Después de ver esta escena, los ojos de Beerus-Ton se abrieron y su expresión se volvió increíble. En el segundo siguiente, el ataque de la multitud golpeó instantáneamente a Beerus, produciendo una explosión aterradora que destruyó el mundo. La fuerte presión del aire se extendió por todo el salón, haciendo que los invitados que se escondían en la esquina se sintieran sin aliento. ¿Puedes controlar la energía destructiva de Beerus-sama? Es una habilidad extraña. Wais miró sorprendido a Thanos, obviamente interesado en lo que acababa de hacer. No podía entender por qué Thanos podía cambiar la dirección de la bola de energía de destrucción. Genial. Definitivamente lo mataré ahora. En la esquina, Sakata-Hintoki respiró aliviado, pensando que Beerus definitivamente estaba muerto. No solo a Ajin, sino que otros también lo creen, después de todo, la explosión de hace un momento fue demasiado fuerte. Si todos no hubieran bebido un tazón de fideos fritos con anticipación para evitar accidentes, la presión del aire de la explosión los habría matado. ¿Ganaste? Madara observó la explosión en la distancia y preguntó con el ceño fruncido. No debería ser tan fácil, la fuerza de Beerus-sama es muy fuerte. Goku sostuvo el Kaiguan Fist, jadeando y sacudiendo la cabeza. Al escuchar esto, todos fruncieron el ceño y miraron nerviosamente la explosión. Cuando la explosión se disipó, Beerus estaba bien, pero su apariencia se volvió avergonzada y había polvo por todo su cuerpo. El ataque de todos hace un momento le causó una herida leve, lo que ha despertado aún más su ira. ¿Cómo puede ser? Los ojos de Thor se abrieron cuando vio que Beerus no estaba muerto, y el resto de la gente también estaba incrédula. Después de reaccionar, todos comenzaron a sentir un poco de miedo, incluso la señora Van no fue la excepción. Debido a que el límite de tiempo de 5 minutos ha expirado, las defensas invencibles de todos han desaparecido. Si Beerus ataca de nuevo, todos tendrán que morir. En realidad puede lastimarme, eres muy bueno. Beerus no tardó mucho en volar por los aires, mirando a las personas bajo sus pies, con ojos indiferentes. ¿Cero flores? Al principio, solo tenía una mentalidad juguetona para probar la fuerza de todos. Pero ahora, ha cambiado de opinión. Quiere matar a todos los presentes excepto a Kongbei. Oye, ¿de qué estás discutiendo? En este momento, Accelerator de repente se saca las orejas y sale de la habitación. Antes, había estado masajeando al individuo fuera del ventilador, y cuando escuchó la explosión, salió para verificar la situación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Guoban también salió de la cocina con un cigarrillo en la boca y comenzó a mirar a su alrededor. Así es, Guoban también escuchó la explosión hace un momento. Después de todo, el movimiento fue un poco ruidoso, incluso si el efecto de aislamiento acústico de la cocina fuera bueno, no podría detenerlo. Mikoto, Ren, Shisuiye y Tachi también salieron de la cocina y observaron la situación afuera con Guoban. Después de verlo, todos quedaron desconcertados. Porque el salón en este momento era un desastre, con mesas y sillas volcadas por todas partes, así como rastros de explosiones. Los invitados se escondieron en la esquina para refugiarse, Beerus flotaba salvajemente en el aire, mirando a todos. Al ver esto, Guoban se confundió de inmediato. Simplemente fue a la cocina a cocinar un plato, tomó menos de media hora en total, y el salón quedó así. Timbre. Detecté que Beerus de Dragon Ball World estaba causando problemas en nuestro restaurante y lastimó a nuestros clientes habituales. Pídele al anfitrión que le dé el castigo que se merece, es mejor dejar que los invitados lo golpeen para calmar las emociones de todos. Justo cuando Guoban estaba atónito, el aviso del sistema sonó repentinamente en su mente. Al escuchar las palabras del sistema, Guoban entendió de inmediato toda la historia. Ok. Resulta que el bastardo Beerus está causando problemas. También TM lastimó a los invitados. Si Beerus no es castigado severamente, ¿no sería deshonrado el dueño de su restaurante? Entonces Guoban tomó una decisión de inmediato, nunca dejaría ir a Beerus fácilmente. Quédate aquí y no vayas, déjame atrapar a ese tipo. Vi a Guoban apagar las colillas de cigarrillos, instruyó casualmente a Mikoto y Rem a su lado, y luego caminé hacia Beerus con una cara oscura. Mañana son las vacaciones de invierno. Puede llegar a casa en tren mañana por la noche, y al día siguiente se actualizará directamente. Ingrese. Capítulo 320. En el restaurante Dimensión, Guoban con un rostro oscuro, caminó lentamente hacia Beerus en el centro del salón. Al ver venir a Guoban, las expresiones de todos estaban llenas de esperanza nuevamente. Jefe, estás aquí. ¿A dónde fuiste hace un momento? Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 302. Menyashi se apresuró y rápidamente le preguntó a Guoban. El ataque de Beerus en este momento fue un duro golpe para el caballero emperador. Lo que más quiere ver ahora es dejar que Guoban le dé una lección a Beerus. Jefe, ese fenómeno con cara de gato estaba causando problemas en el restaurante hace un momento. Ve y someterlo. Esdes le explicó a Guoban toda la historia y luego le confió a Guoban que resolviera Beerus. Obviamente, todos creían en la fuerza de Guoban y creían que Beerus definitivamente no era el oponente de Guoban. Debido a que Guoban ha establecido durante mucho tiempo una imagen alta en la mente de todos, en la mente de todos, Guoban es una existencia invencible. 17 de mayo, déjamelo a mí. Guoban asintió con la cabeza a Esdes, luego continuó hacia Beerus. Y Beerus también encontró a Guoban, por lo que aterrizó frente a Guoban desde el aire. Eres el dueño de este restaurante. Tu cocina es deliciosa. Ven a mí y sé mi chef personal. Beerus dijo esto en un tono inconfundible, amenazante y posesivo. Así es, solo quiere convertir a Guoban en su propiedad privada. Después de comer la comida de Guoban, sus papilas gustativas se han estropeado y no puede comer nada más. Para el Beerus actual, además de la cocina de Guoban, otros alimentos ni siquiera son comida para gatos. Simplemente mierda. ¿Ser tu chef personal? Guoban murmuró estas palabras y las comisuras de su boca se torcieron. No solo las chicas lo están molestando en estos días, sino que incluso el dios de la destrucción lo está molestando. ¿Es esto un poco demasiado popular? Tienes que pensar cuidadosamente antes de responder. Si te atreves a negarte, le daré todo a Agai Westroad. Destruir. Beerus condensó una bola de energía en la palma de su mano y directamente comenzó a amenazar a Guoban por el lado positivo. Jefe, ¿puedes manejarlo? En este momento, Banje se paró frente a Guoban en un instante y le preguntó nerviosamente a Guoban. De ninguna manera, la fuerza de Beerus es demasiado fuerte, lo que hace que Banje tenga que dudar de la habilidad de Guoban. No solo Madara, sino también Goku y Vegeta lo pensaron así. Aunque Guoban mató a Vegeta en segundos la última vez, era solo un Vegeta Super 2. Beerus frente a él es un monstruo que ni siquiera Super Blue puede derrotar. Nikon Bey creía que Guoban pudiera derrotar a este monstruo. Por supuesto que se puede hacer, solo déjamelo a mí. Guoban asintió con confianza y luego le dio a Beerus una sonrisa juguetona. Mientras esté en el restaurante Dimensión, Guoban es una existencia invencible, que es un mero dios de la destrucción. Así que Guoban no dijo muchas tonterías, solo hizo un movimiento característico y chasqueó los dedos. En el segundo siguiente, Beerus desapareció instantáneamente y quedó suspendido en el centro de la sala. No solo su cuerpo estaba bloqueado por cadenas de hierro, sino que su boca también estaba bloqueada por tela de saco, colgando con Seti. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Cuando Beerus fue colgado en el cielo, se quedó estupefacto al instante, sus ojos se abrieron como platos por la pérdida. Beerus descubrió que no solo estaba encerrado, sino que ni siquiera podía controlar la energía en su cuerpo y perdió su poder de lucha. Seti también tembló de miedo ante la repentina aparición de Beerus. Había sido testigo de lo que Beerus había hecho antes, por lo que sabía exactamente qué tipo de superjefe era Beerus. ¿Cómo podría una figura tan aterradora colgar con él? En tiempos normales, ni siquiera podía pensar en ello. No, no es así. Vegeta miró a Beerus por encima de su cabeza de manera atónita, su frente de repente goteaba sudor. Incluido el resto de las personas, lo mismo es cierto, todos estaban aturdidos en el lugar y no se han recuperado en mucho tiempo. No es difícil ver que todos estaban realmente asustados por los métodos de Wu-Wang. Eran un enemigo fuerte que no podían vencer juntos, pero Wu-Wang les dio una fracción de segundo. ¿Qué? Waze dejó los palillos en su mano y miró a Wu-Wang con incredulidad, con los ojos llenos de asombro. Para ser honesto, nadie esperaba una escena tan dramática. Beerus había amenazado a Wu-Wang imprudentemente hace un momento, pero ahora lo ahorcaron directamente. ¡Tum! ¡Tum! En este momento, Beerus finalmente reaccionó y le gritó a Wu-Wang como un gatito con pelaje frito. Pero debido a que su boca estaba amordazada, su rugido se convirtió en un débil gemido. Al escuchar el gemido de Beerus, todos volvieron a sus sentidos. ¡Fantástico! Sabía que el jefe definitivamente sería capaz de lidiar con ese monstruo con cara de gato. Sakata Hintoki fue el primero en gritar, luciendo muy emocionado. Auk-Eye-Miauk, es de si otros también suspiraron aliviados como el resto de sus vidas. Cero. Afortunadamente, Wu-Wang está aquí, de lo contrario, Beerus definitivamente continuará destruyendo y las consecuencias serán inimaginables. Como se esperaba del jefe. Obito inmediatamente levantó el pulgar, atrapar a Wu-Wang fue fácil. No importa cómo Wu-Wang sometió a Beerus, se acabó de todos modos. Jefe, eres tan increíble. Thor corrió al lado de Wu-Wang y agarró el brazo de Wu-Wang involuntariamente. Entre la multitud, ella era la más emocionada. Después de ver la fuerza de Wu-Wang, su admiración por Wu-Wang se hizo más profunda y estaba sinceramente feliz por Wu-Wang. Después de todo, ¿quién no quiere que la persona que le gusta sea un superhéroe? Enfrentando los halagos de todos, Wu-Wang no respondió, pero se giró para mirar a Wes en la esquina. Eres el ángel del mundo de Dragon Ball, ¿verdad? Voy a castigar a Beerus ahora, ¿tienes alguna opinión? Wu-Wang miró a Wu-Wang con una mirada feroz en su rostro. Sí, estaba amenazando a Wes. Si Wu-Wang se atreve a entrometerse en sus propios asuntos, no recomienda castigar a Wu-Wang juntos. Punto punto punto. Después de escuchar las palabras de Wu-Wang, Wu-Wang se quedó en silencio. Wu-Wang frente a él parece una persona común, ¿por qué puede someter a Beerus en un instante? Para esto, Wu-Wang no pudo entenderlo en absoluto. Pero Wu-Wang sabe que Wu-Wang no es una persona ordinaria, debe ser un superjefe oculto. Solo con el tono confiado de Wu-Wang, parece que puede vencer a Wu-Wang en segundos. Alala, no hay nada que pueda hacer. Mi trabajo es supervisar a Beerus-Wang y evitar que cometa errores. Dado que esta vez fue un error de Beerus-Wang, deberías castigarlo. Pero espero que puedas perdonar los pecados de Beerus-Wang, perdonarle la vida y no castigarlo demasiado. Cuando Waze lo pensó, decidió ir primero con la intención de Wu-Wang, porque el sentimiento que le dio Wu-Wang era demasiado profundo e insondable. No es exagerado decir que vio a Wu-Wang como si viera al rey Kwan. Ambos parecen tan inofensivos para humanos y animales, pero el poder que poseen es aterrador. King-Wang puede limpiar el universo a voluntad, y Wu-Wang puede someter instantáneamente a Beerus con un chasquido de dedos. Un tipo tan grande no puede permitirse el lujo de ofenderlo en absoluto. Para las flores. Para las entradas. Capítulo 321. Cuando Wu-Wang sometió a Beerus en un instante, Whis lo sometió resueltamente. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 303. Porque esta vez fue la primera falla de Beerus, y no tenía la intención de interferir con el castigo de Wu-Wang. Después de todo, la sensación que le dio Wu-Wang fue demasiado profunda e insondable, incluso si se adelantó para bloquearla, no era necesariamente el oponente de Wu-Wang. Entonces solo pudo seguir los deseos de Wu-Wang primero, y se escondió en silencio a un lado para ver la obra. Si el castigo de Wu-Wang pusiera en peligro la vida de Beerus, no sería demasiado tarde para que él tomara medidas. Hum. Al ver el compromiso de Wu-Wang, Beerus dejó escapar un gemido de enojo. No esperaba que este tipo Waze lo vendiera directamente. Es realmente desleal. Deja de llamar, es hora de castigarte. Wu-Wang volvió a chasquear los dedos y movió a Beerus desde el aire hacia él. Sin embargo, el cuerpo de Beerus todavía estaba atado por cadenas de hierro, aún no podía moverse ni usar la energía de su cuerpo. Este tipo sorprendió a todos esta noche. Para que todos puedan expresar su insatisfacción, cada uno de ustedes debe venir y abocetearlo. Wu-Wang se giró para mirar a todos en el pasillo y luego animó a todos a venir y abocetear a Biru por 20 bofetadas. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Al escuchar esto, todos quedaron atónitos al instante, incluido Waze. Originalmente, Waze pensó que era un castigo cruel, pero al final fue solo una bofetada en la cara. Este castigo es demasiado fácil para Beerus, parece que Wu-Wang todavía está salvando las apariencias. Sin embargo, lo que Waze no sabía era que Wu-Wang definía el castigo como una bofetada solo porque escuchó los consejos del sistema. Wow. ¿A bofetear a Beerus-sama? ¿Eso no es bueno? Wun-Kong se rascó la cabeza un poco avergonzado, luciendo un poco reacio. Incluyendo a Vegeta, sus hermanos y Beerus viven en el mismo mundo. Si realmente abocetea a Beerus, Beerus definitivamente tomará represalias salvajes cuando regrese. ¿Cómo vivirán entonces? No te preocupes, Goku, si Beerus se atreve a tomar represalias contra ti, le prohibiré la entrada al restaurante Dimension en el futuro. El cuidadoso Wu-Wang vio la preocupación de Kongi Wei, por lo que inmediatamente hizo una promesa y golpeó la debilidad de Beerus. Tan pronto como salieron estas palabras, los ojos de Beerus-ton se abrieron y en secreto regañó a Wu-Wang por ser malo. Así es, después de probar los platos de Wu-Wang, Beerus no pudo comer nada más. Si no puede venir al restaurante, significa que no puede comer la cocina de Wu-Wang. Para un fodie como él, es más incómodo que la muerte, y es mejor matarlo. Sin embargo, a pesar de la promesa de Wu-Wang, Kongi Wei todavía duda. H.M.P.H., sonriendo, déjame ir primero. En este momento, Ban-Jé obviamente no podía esperar. Fue el primero en caminar frente a Beerus, y cuando subió, lo aboceteó. De todos modos, Wu-Wang lo estaba cubriendo cuando algo salió mal, y todavía tenía miedo de un nuevo. ¡Guau! Al segundo siguiente, Madara torció toda la cara de Beerus. Tenía muchas ganas de regañar a la gente, pero como su boca estaba tapada por el cilicio, no podía hablar en absoluto. Lo siento, Beerus-sama. Con Madara tomando la delantera, Goku finalmente ya no dudó, y cuando subió, aboceteó a Beerus en la cara con una gran boca. Corten, no me importa. Vegeta lo siguió, aboceteando a Beerus en la cara también. Hum. Los ojos afligidos de Beerus brillaban con oro, y todo su cuerpo estaba mareado. Dado que no hay forma de reunir la energía en su cuerpo, su defensa se ha desplomado. Las bocas grandes de las tres personas abofetearon sus rostros, causando que él sonriera de dolor. Sin embargo, antes de que Beerus pudiera recuperarse, Sakura corrió hacia él. Eres tú quien mató a Hinata casi muere. Pellizca a nada. Maldita cosa. Sakura abrió el sello de los cien héroes, ejerció su extraño poder al extremo y rápidamente levantó la pierna para golpear la entrepierna de Beerus. Oh. Las pupilas de Beerus se contrajeron repentinamente, e incluso sus globos oculares casi se salieron. La tristeza de Egg inmediatamente salió de su entrepierna, y el dolor casi lo hizo llorar. Después de ver esta escena, los invitados que estaban llenos de ira en sus corazones no se quedaron atrás, y tomaron medidas uno tras otro. Es de mala conducta perturbar la cena de alguien. Pagarás por tu mala educación. Vi a Thor corriendo ferozmente, luego levantó los pies del suelo y, después de dar varias vueltas en el aire, una pierna en forma de torbellino se estrelló contra la cara de Beerus. El poder de la patada de Thor fue extraordinario, y pateó directamente el saco de la boca de Beerus. Inmediatamente después, Thanos también se acercó y golpeó el puente de la nariz de Beerus. ¿Cómo se puede reparar? No engañes demasiado a la gente. Cuando la tela de saco cayó al suelo, Beerus ton gritó y gritó, e incluso cayeron unas gotas de sangre por la nariz. Como un digno dios de la destrucción, ¿cómo podría ser golpeado así por este grupo de mortales? Esta MT es una vergüenza para toda la vida. Si este asunto se extiende, los dioses de la destrucción en otros universos definitivamente lo usarán para reírse de él. Al escuchar el rugido de Beerus, es de Xiaokei y Miauk inmediatamente retrocedieron dos pasos. De ninguna manera, la presión de Beerus era demasiado fuerte. Esto hizo que no se atrevieran a hacer nada en absoluto, y era difícil incluso respirar, esta era la sensación de opresión que traían los fuertes. Especialmente Sakata Hintoki y Tanjiro, y mucho menos hacerlo, ni siquiera tuvieron el coraje de acercarse a Beerus. HMPH, sabes de lo que tienes miedo, ¿verdad? Efectivamente, los mortales son mortales, tan débiles y lamentables. Al ver la cobardía de todos, Beerus sonrió con orgullo. Obviamente, recuperó su confianza de Sakata Hintoki y otros. Maldita sea, ¿no es este tipo demasiado arrastrado? Monyají miró a Beerus, sintiéndose extremadamente infeliz en su corazón. Este monstruo con cara de gato está aún más dibujado que él. Es simplemente demasiado TM para poder instalarlo. G, mirándolo, no parece preocuparse por nosotros en absoluto. Es realmente desagradable. Estés frunció el ceño, mirando a Beerus con los ojos entrecerrados, queriendo subir y vencerlo. Es una pena que la sensación de opresión que Beerus les trajo fuera demasiado fuerte, lo que hizo que nunca se atrevieran a atacar. En el momento crítico, Guoan descubrió esto a tiempo. Como no todos tienen el coraje de actuar, ayudará a todos. Así que Guoan chasqueó los dedos y movió las viejas ocho hamburguesas pequeñas secretas en la cocina al pasillo. Para las flores. Para las entradas. Capítulo 322. La foto no es bonita. En el restaurante Dimension, Beerus lanzó una poderosa presión, haciendo que los invitados tuvieran miedo de hacerlo. Al descubrir esta situación, Guoan chasqueó los dedos ligeramente y movió la vieja hamburguesa secreta de ocho de la cocina al pasillo. Al ver las hamburguesas en la mesa, todos entendieron instantáneamente lo que quería decir Guoan. Debido a que todos conocen el efecto de los viejos ocho haciendo hamburguesas pequeñas en secreto, esto puede mejorar el coraje. Mientras coman esto, la gente se atreve a probar cualquier cosa, incluso comer a Baba no tienen miedo. Con esta cosa, todos todavía tienen miedo de un huevo. Comencemos a comer, todos. Por cierto, les daré un consejo. Después de comer, es mejor gritar Oye, el efecto es mejor. Guoan dijo estas palabras con mal gusto, tapándose la boca y riendo frenéticamente. Después de escuchar las palabras de Guoan, todos quedaron atónitos. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimension Capítulo 304 Oye. ¿Qué es eso? ¿Por qué suena raro? Chico, ¿por qué no lo intentas? Tondi palmeó a Luffy en el hombro, tratando de engañar a Luffy en el primer intento. Está bien, está bien. Solo inténtalo. Simple Luffy no pensó mucho en eso, se acercó y se tragó la hamburguesa de un bocado, Zoro y Sanji no pudieron detenerlo. Oh. Se siente como si una especie de poder se derramara constantemente en mi corazón. Los ojos de Luffy se iluminaron y no podía esperar para mirar a Beerus, ya ansioso por intentarlo. Cuando habla de fuerza, naturalmente se refiere a la valentía. Yo también lo intentaré. Menyashi dio un paso adelante con impaciencia y también ahogó la hamburguesa. Era obvio que el rostro de Beerus ya había provocado a la caballería del emperador. Después de comerse la hamburguesa, tuvo el coraje de aplastar a Bills. Con los dos tomando la delantera, el resto también dio un paso al frente y comenzó a comer hamburguesas. No pasó mucho tiempo para que todos acabaran con las viejas ocho hamburguesas pequeñas secretas. Después, todos parecían estar bebiendo vino falso, sus rostros se sonrojaron y sus corazones se llenaron de un coraje sin fin. Tanjiro. Esto es demasiado audaz. Siento que no hay nada que no pueda hacer ahora mismo. Estes. Que ese arrogante sepa lo buenos que somos. Nami. Así es. Este tipo casi nos mata a todos. Realmente odioso. Sakata Hintoki. Oli. Los follé, muchachos. Kazuyashi. Lo he hecho. Que maldito dios de la destrucción. No funciona. Tonji. Que se joda el calamar. Los chicos se lo joden. Sanji. Eso no hace falta decirlo. Debes joderlo hasta la muerte. Ghost Dance. No solo hables de eso, no practiques, date prisa. Con un rugido, todos dieron un paso adelante, se arremangaron y corrieron hacia Verus. Incluso Gui y Umihan vinieron a unirse a la diversión y se unieron al gran ejército. Solo Saitama, Yuandago, Aukeye Miouk, el Capitán América, Mai Sakurajima y los empleados permanecieron en su lugar y no se movieron. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Frente a la multitud que parecía haber tomado medicamentos, Verus se quedó atónito al instante, completamente ignorante de lo que estaba pasando. Era obvio que todos eran demasiado cobardes para acercarse a él en este momento, entonces, ¿por qué todos corren hacia él ahora como si estuvieran muriendo? Sarabavich. Justo cuando Verus estaba aturdido, Tony, que vestía una armadura de acero, voló y lo golpeó en la cara. Oh. Lake. Dale. Pronunciación Troy. Sakata Hintoki se acercó corriendo, levantó la botella de vino en su mano y le dio a Verus un tiro en la cabeza. El resto de ellos lo siguió de cerca, lanzando sus puños a Verus frenéticamente, golpeando la cara de Verus con un pesado martillo. En este momento, ¿qué dios de la destrucción, qué tipo de coerción, a los ojos de todos, es un pedo? No importa lo genial que seas. No importa lo fuerte que seas. Te golpearé primero. Especialmente Gui Gui, lo golpeó tan fuerte. Entre semana, solo el jefe es golpeado. Nunca ha golpeado a nadie más. Hoy, finalmente puede desahogarse. Entonces comenzó una escena dramática en el pasillo, y todos básicamente aplastaron a Verus. No fue hasta mucho tiempo después que el efecto de la hamburguesa secreta de la ova desapareció y todos se detuvieron. El cuerpo de este tipo es realmente duro y me duele la mano cuando lo golpeo. Dor ya se jadeó y estrechó su mano, sintiéndose particularmente feliz. Y Verus cerró los ojos, como si hubiera perdido el alma. El encuentro de hace un momento fue como un infierno para él, dejando una sombra psicológica sobre él. Desde que se convirtió en el dios de la destrucción, nunca ha sido golpeado así por otros, este TM es definitivamente una vergüenza para toda la vida. Está bien, es muy tarde ahora. Ahora que todos están aliviados, regresemos y descansemos temprano. Al ver que todos estaban casi vencidos, Guoban se apresuró a suavizar las cosas. Al escuchar esto, todos inmediatamente se giraron para mirar el reloj en la pared. Ya eran las once y media de la noche y era hora de que regresaran. Jaja, hoy fue realmente agradable, gracias a la hamburguesa del jefe. Esdes le sonrió a Guoban y su sonrisa parecía satisfecha. No solo ella, sino también el resto de los invitados. Para ser justos, esta noche es realmente el pináculo de la vida de todos. Si fuera normal, nunca tendrían la oportunidad de vencer a un superjefe como Beerus, lo que los dejó muy satisfechos. ¿Qué pasa con Dios de la destrucción? ¿Es asombroso destruir el universo? Al final, no fue que fueron locamente aplastados. No mucho después, todos se despidieron de Guoban. Mientras conversaba, entró en el pasaje de la dimensión y salió del restaurante. Antes de irse, Inata no se olvidó de traer a la bloguera y regresó a Naruto World con Sakura. Solo Vegeta, Goku, Beerus, Whis y Thor permanecieron en el salón. Oh, Lord Beerus es tan miserable. Whis se tapó la boca con una risita, era la primera vez que veía a Beerus tan avergonzado. Cállate. Whis eres tan débil. Beerus miró a Whis con la cara enrojecida por la ira. Whis lo había abandonado antes, lo que lo hizo sentir muy enojado. No solo Whis, sino también Goku y Vegeta. Después de regresar al mundo de Dragon Ball, debe entrenar a estos dos hermanos hasta la muerte. Jeje, Beerus ama, no se enfade. Goku dio un paso adelante y le sonrió torpemente a Beerus. Para ser honesto, Goku siente pena por Beerus hoy. Um. Beerus resopló con frialdad, giró la cabeza e ignoró a Goku por completo, aparentemente todavía de mal humor. Unos minutos más tarde, bajo la persuasión de Goku y Whis, Beerus se fue enojado y entró en el túnel dimensional. Adiós jefe, su cocina es muy buena, vendremos otro día. Whis se despidió de Guru One con una sonrisa, luego salió del restaurante con Beerus, Goku y Vegeta siguiéndolos de cerca. Mañana vendré a aprender a cocinar y dejaré al jefe. Tor hizo un gesto de victoria y, antes de irse, se burló de Guru One. Eh, finalmente se han ido. Después de que todos los invitados se fueron, Guru One respiró hondo y se sintió mucho más relajado. Jefe, estabas tan guapo hace un momento. En ese momento, Asuma comenzó a lamer salvajemente a Guru One, halagándolo sin dudarlo. No es eso. Con solo un chasquido de sus dedos, el tipo fue ahorcado. Es increíble. Zishu y Ali también elogiaron a Guru One en voz alta, incluso con un toque de admiración en sus ojos. Cuando Guru One sometió fácilmente a Beerus, todos se convirtieron por completo en el perro lamiendo de Guru One. Ahora todos los empleados admiran los cinco cuerpos de Guru One, incluso Banje no es una excepción. Está bien, está bien, deja de lamer. Date prisa y límpiate, me voy a la cama. Guru One casualmente dijo algunas palabras a todos, y luego salió rápidamente, obviamente un poco incómodo con las rodillas y los lametones de todos. Meikin se sonrojó levemente y siguió a Guru One a la habitación. Mientras tanto, en Noxus. ¿Qué? ¿Dijiste que te repelía un extraño? Manga completa. Restaurante Uchiha Dimension Capítulo 305. Darius miró a Sean frente a él con una expresión desconcertada. Así es, desde que Shana regresó a Noxus, le contó a Darius sobre su derrota ante Madara. Sí, la fuerza de esa persona es aterradora, y no somos sus oponentes. Sean bajó la cabeza y de mala gana dijo la verdad. Al escuchar esto, Drafton se quedó en silencio. ¿Poderoso extraño? Parece que Jonia no ha generado un nuevo héroe recientemente, ¿eh? No, tiene que informar este asunto a Esuai ni Dukau rápidamente. Como pudo derrotar a Shana, fue suficiente para mostrar la fuerza de este extraño. Y si este extraño se atrevió a enfrentarse abiertamente a Noxus, debió ayudar a Jonia. Noxus debe enviar una fuerza más fuerte para matar a este hombre y tomar Yonía lo antes posible. Solo después de que Yonía fuera tomada podrían atacar Demacia con toda su fuerza. A las 12 de la mañana, en Naruto World. Sakura esperó a que Sarana se durmiera y se escabulló hasta la puerta de la casa de Inata. Llamó suavemente a la puerta y Inata se acercó rápidamente para abrir la puerta. ¿Pequeña, Sakura? Cuando Inata vio a Sakura, se congeló en su lugar. ¿Por qué Sakura sigue buscándola en esta gran noche? Ina, gracias por salvarme esta noche. Li de Zao, Xiao Yin inmediatamente comenzó a inclinarse ante Inata para agradecerle, su tono lleno de gratitud. Así es, ella vino aquí por la noche para agradecer a Inata. Debido a que Inata se sacrificó para salvarla esta noche, Sakura estaba realmente conmovida. Al mismo tiempo, la hizo sentir muy angustiada. Sakura, ¿qué estás haciendo? Inata rápidamente ayudó a Sakura a levantarse, su expresión un poco abrumada. Ah, Arno, Inata, Boys and Flower están durmiendo. En ese momento, Sakura de repente miró a Inata con afecto y luego le guiñó un ojo. ¿Eh? Al escuchar las palabras de Sakura, Inata inmediatamente se congeló en su lugar. Después de reaccionar, entendió al instante lo que Sakura quería decir y su rostro se sonrojó de vergüenza. Bueno, ya están dormidos. Inata sintió nerviosa, sin ninguna intención de rechazar a Sakura. Entonces, ¿puedo ir a tu habitación y sentarme? Sakura también se sonrojó y probó con cautela a Inata. Tan pronto como salieron estas palabras, Inata entendió instantáneamente a Yu. Aunque estaba demasiado avergonzada para hablar, tomó la iniciativa de dar dos pasos hacia atrás para dejar paso a Sakura. Al ver las acciones de Inata, Sakura también entendió en segundos, e inmediatamente entró a la casa de Inata. Luego, los dos entraron lentamente en la habitación de puntillas. Mantuvieron los pasos muy suaves y no despertaron a los bloggers y los girasoles de arriba. Para las flores. Para las entradas. Capítulo 323. A la mañana siguiente, en el restaurante Dimensión. Guoban estaba acostado en la cama, viendo un drama de fans con su teléfono móvil. Mikoto se apoyó en el hombro de Guoban y todavía estaba durmiendo. En poco tiempo, el sonido del sistema llegó de repente. Ahora se anunciarán los puntos que todos obtuvieron ayer. Puntos de empleados actuales. Madara Uchiha. Puntos, Capitán de Seguridad. Senjuakuma. Puntos, Seguridad General. Uchiha Obito. Puntos, Hermano para Llevar. Uchiha Shisui. Puntos, Vendedor. Itachi Uchiha. Puntos, Cajero. Misaka Mikoto. Puntos, Camarera. Kuroko Shirai. Puntos, Camarera. Zorro Demonio de Nueve Colas Ali. Puntos, Maestro de la Mendicidad. Acelerador. Puntos, Masaje. Kitchen Gate Nezuko. Puntos, Mascota. Shoko Ufukin Prajer. Puntos, Personal Maid. Yuany Elin. Puntos, Transportador de Información. Carnero. Puntos, Sirvienta. Ren. Puntos, Sirvienta. Lo anterior es el número actual de puntos para cada empleado. Cuando terminó el sonido del sistema, casi todos se despertaron. Incluyendo a Mikoto, se dio la vuelta y abrió los ojos con indiferencia. HMM es tan ruidoso. Mikoto miró a Guoban tan pronto como se despertó, luego giró la cabeza y volvió a dormir. No es difícil ver que está realmente cansada. Está bien niña, dormiré de nuevo cuando esté cansada. Guoban tocó suavemente la cabecita de Meikin y su tono fue muy cariñoso. Después de sus repetidos enredos anoche, Mikoto finalmente decidió comprometerse. Como resultado, Mikoto fue arrojada directamente por Guoban hasta las 4 de la mañana, casi exhausta hasta la muerte. Que duermas bien, yo iré primero. Después de que Guoban convenció a Mikoto para que se volviera a dormir, se levantó y salió de la habitación. En ese momento, Madara, Mai y Sakurajima, Shokuro, Ram y Rem estaban sentados en el sofá del pasillo. A excepción de ellos, el resto de los empleados se acostaron en sus habitaciones y durmieron. Debido a que Yonía está llena de refugiados, no hay invitados para comer en el restaurante Dimensión. No importa si todos duermen hasta tarde, no importa si te despiertas de todos modos. Buenos días jefe. Al ver venir a Guoban, Rem y Ram inmediatamente se inclinaron y saludaron. La señora Van estaba en silencio en el centro comercial del sistema, sin darse cuenta de que Guoban estaba frente a él. Bueno, todos ustedes se levantaron temprano. Guoban sonrió a todos y luego se sentó en el sofá junto a Van Ye. Maestro, ves que tu cuello está torcido. Misaka-san realmente no cuida a los demás en absoluto. Déjame ayudarte a resolverlo. Shokuro rápidamente dio un paso adelante y ayudó a Guoban a alisar las arrugas de su cuello, sin olvidar burlarse de Mikoto en sus palabras. Para ser honesto, la reina Beater actual realmente envidiaba a Mikoto y le guardaba rencor. Como Meikin se llevó a Guoban primero, no podía dormir en la misma habitación con Guoban por la noche. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 306. Esto causó que el plan estratégico anterior de Shokuro se arruinará por completo, y no hubo posibilidad de cocinar el arroz crudo de Guoban. Resulta que la señora mayor también atiende a la gente, es realmente sorprendente. Mai Sakurajima sostuvo el café, miró a Shokuro, que estaba atento, y se burló sin timidez. Al escuchar esto, Queen Beater inmediatamente se puso negro. Buen chico, este chico se atrevió a provocarla después de solo unos días de vida. Demasiado arrogante. Entonces Shokuro se rió entre dientes dos veces, sus ojos se agudizaron e inmediatamente lanzó un contraataque. Servir al maestro es mi trabajo como sirvienta personal, y no creo que haya nada de malo en ello. A diferencia de una pequeña estrella que come arroz tierno, él sabe cómo fingir tener frío todo el día. No sólo come y vivir, pero también tratarse descaradamente a sí mismo. Brain se llena como la novia del maestro. Shokuro se cubrió la boca, burlándose y riéndose. Pero Mai Sakurajima no comió Shokuro en absoluto, en lugar de estar enojada, sonrió. Oh, el maestro que mencionaste se me ha confesado. ¿Eso no lo explica todo? ¿Tú lo dices? El Golden Retriever pierde. Vi que Mai Senpai tomó un sorbo de café con calma y luego respondió ferozmente a Shokuro. ¿Golden Retriever? Es tan grosero llamar a alguien con este apodo sin autorización. Realmente no entiendo cómo una persona de baja calidad como tú puede convertirse en una estrella. Shokuro frunció el ceño, finalmente enojándose. Mai Senpai también miró a Shokuro, sus ojos ardían con fuego. Cuando los dos se miraron, la atmósfera en todo el corredor de repente se volvió tensa. Es inútil que pelees, ¿por qué no peleas? Hermana, tus atributos de vientre negro están expuestos. Ram y Rem se quedaron para ver este maravilloso duelo. El par de hermanas incluso querían llamar a Shokuro y Mai para pelear. Tos, hablas despacio, iré al baño. Guoban notó que la situación no era buena y rápidamente encontró una razón para escapar. Si no se va, Shokuro y Mai lo involucrarán más tarde, él no quiere involucrarse en la guerra entre mujeres. Desesperado, Guoban solo pudo esconderse en el baño. Al mismo tiempo, en el baño, Nobita y Doraemon dormían en la tienda. El sonido de los pasos de Guoban los despertó directamente. Buenos días jefe. Fatilan inmediatamente salió de la tienda y saludó respetuosamente a Guoban. Nobita también se puso las gafas aturdido y salió lentamente de la tienda. Bueno, hoy solo necesitas limpiar el inodoro cien veces, y luego puedes descansar. Guoban miró a Fatilan y Nobita frente a él e inmediatamente organizó tareas para ellos. Todos los demás pueden estar inactivos, pero Nobita solo no puede estar inactivo. Je, je, cien veces, es demasiado simple. Nobita sonrió con desaprobación, su expresión parecía muy relajada. Al escuchar la risa de Nobita, Guoban se quedó atónito por un momento. ¿Dejaste que lo limpiaras cien veces y todavía te ríes? ¿Podría este niño estúpido estar loco? Sin embargo, justo cuando Guoban estaba desconcertado, Nobita de repente cruzó los dedos e hizo un sello. Técnica clon de sombra. Después de que se completó el sello de Nobita, se separó directamente un clon de sombra. Luego, el clon de la sombra recogió el trapeador y comenzó a ayudar a Nobita a limpiar el inodoro. Después de ver esta escena, Guoban quedó atónito al instante. Sabía que Nobita aprendió sobre los avatares de las sombras de Boren ayer, pero ¿cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Me temo que ni siquiera es el tiempo de un día, ¿verdad? En menos de un día, Nobita extrajo chakra con éxito y aprendió el avatar de la sombra. Buen chico. Tu madre especial es realmente un genio. Después de reaccionar, Guoban no pudo evitar darle el visto bueno a Nobita. Debo decir que el talento ninjutsu de Nobita es realmente escandaloso. Para las flores. Para las entradas. Capítulo 324. En el restaurante dimensional, todos básicamente se escondieron en la habitación para dormir hasta tarde. La reina Shokuro y Mai Senpai estaban de pie en el pasillo, y las dos eran hostiles entre sí y discutían constantemente. Guoban se escondió en el baño y arregló el trabajo de hoy para Nobita y Doraemon. Luego, Guoban caminó desde el baño hasta el pasillo, y Rem y Ran también lo siguieron. En ese momento, no había nadie en el pasillo excepto Seth, que seguía flotando en el aire. HMM. MMMMM. Después de ver a Guoban, Sethi se mordió la tela de saco en la boca e hizo todo lo posible por emitir un sonido. Después de limpiar el restaurante anoche, todos se fueron a la cama y nadie notó a Sethi en la parte superior de su cabeza. Así que colgaron a Sethi así durante toda una noche, y la sensación era muy incómoda. Oh, lo siento, me olvidé de ti. En ese momento, Guoban también encontró a Sethi sobre su cabeza. Chasqueó los dedos de inmediato y quitó la cadena de Seth. Entonces, Sethi instantáneamente cayó del aire y cayó sobre un perro para comer mierda. Va, va, va. Es repugnante. Sethi se quitó el saco de la boca y sacó la lengua. Cuando volvió en sí, Sethi mostró una mirada fanática y se volvió para mirar a Guoban. Desde que vio los métodos de Guoban, Sethi ha admirado especialmente a Guoban. Buen hermano mayor, estaré contigo a partir de hoy. Por favor, acéptame como tu aprendiz. Sethi no dijo nada, se arrodilló directamente frente a Guoban sobre una rodilla y luego le imploró a Guoban que lo aceptara como discípulo. Al escuchar esto, Guoban se congeló en su lugar. Inesperadamente, Sethi se acercó y lo llamó buen hermano, y se arrodilló ante él. Acaba de cumplir 19 este año, es apropiado que usted, un viejo luchador, se arrodille ante él. Este TM quiere hacerle perder la vida. Uh, no tengo ningún plan para aceptar aprendices por el momento. Además, ¿puedes levantarte primero y hablar de eso? Guoban puso sus manos detrás de su espalda, encontró un lugar para sentarse y le indicó a Sethi que subiera de nivel. Rem inmediatamente se acercó para apretar el hombro de Guoban, y Ran también sirvió una taza de café en la recepción y se la entregó a Guoban. Después de unos segundos, Sethi se levantó gradualmente. Aunque el aprendizaje fue rechazado por Guoban, no se dio por vencido. De todos modos, tiene tiempo, y lo tomará con calma en el futuro. Lo más importante ahora es probar las habilidades culinarias de Guoban y probar los efectos de esos platos. Después de lo que sucedió anoche, Sethi se dio cuenta de que Itachi no le mintió, los platos de Guoban realmente pueden fortalecer a las personas. ¿Cómo podría dejar pasar una oportunidad como esta para volverse más fuerte con arroz seco? Hermano, dame una copia de todo el menú. Al pensar en esto, Sethi inmediatamente aulló, pidiendo comida a gritos. ¿Qué diablos? ¿Todo el menú? Esta vez, Guoban estaba completamente atónito. Buen chico, este chico de aspecto estúpido realmente ordenó todo el menú. Solo tirano puro. Ayer, Irelia y los demás ni siquiera pudieron pedir algunos platos. La brecha con Sethi era demasiado obvia. Por favor, espera un momento, te serviré la comida de inmediato. Al escuchar a Sethi pedir comida, Rem inmediatamente dejó de pellizcar los hombros de Guoban, se dio la vuelta y se dirigió a la cocina para servir los platos. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 307. Pronto Rem llegó empujando el carrito del comedor y llevó los platos a la mesa. Eso es. Es tan delicioso. Al oler el aroma de las verduras, el apetito de Sethi aumentó de repente. Se sentó con impaciencia en la mesa del comedor y comenzó a comer mucho. HMPH, finalmente tengo este linaje. En este momento, la señora Van llegó lentamente al salón desde el pasillo y las comisuras de su boca se levantaron ligeramente. Así es, acaba de intercambiar la línea de sangre Saiyan en el centro comercial del sistema, gastando 5 millones de puntos. El Madara actual tiene mucha confianza, cree que tarde o temprano alcanzará a los pervertidos como Goku y los demás. Después de todo, la sangre Saiyajin no es una broma. Con este linaje, cada vez que Madame Madara muera, su fuerza se duplicará. Puede usar esto para ir a infinitos errores de cartas y mejorar en gran medida su fuerza. El único problema era que Madara primero tenía que encontrar una manera de llegar a un estado cercano a la muerte. Sin embargo, justo cuando Madame Madara estaba pensando en esto, el pasaje adimensional apareció de repente en el pasillo de la nada. No hay duda de que esto debe ser hecho por clientes antiguos. Efectivamente, después de unos segundos, Tondi y Thor salieron del pasaje adimensional y llegaron al restaurante. Así es, el consumo de estas dos personas anoche hizo que se convirtieran en miembros del restaurante juntos. Ahora, incluso durante el día, pueden abrir el canal dimensional para ir al restaurante a cenar en cualquier momento. Jefe, buenos días, cariño, tráeme dos hamburguesas. Tan pronto como llegó al restaurante, Tondi comenzó a saludar a Guoban y luego saludó a Rem. Rem asintió y entró de nuevo en la cocina para recoger los platos. Jefe, estoy aquí para aprender a cocinar contigo. A Thor no le importaba nada más, tomó el brazo de Guoban cuando se levantó y luego sonrió con una cara sonrojada. Oh, vamos, ven conmigo a la cocina. Guoban suspiró con impotencia y caminó hacia la cocina con Thor. De ninguna manera, ¿quién lo hizo aceptar a esta doncella dragón ayer? Al mismo tiempo, en el pasillo. ¿Cero flores? Es demasiado poco calificado llamar a otros el apodo del Golden Retriever sin autorización. Ahora cualquier persona puede ser una estrella. La reina Shokou se rió mientras se cubría la boca mientras se burlaba de Mai Sakurajima a su lado. ¿Una dama mayor de vientre negro como tú está calificada para decir que mi calidad es baja? Mai Sakurajima cruzó los brazos alrededor de su pecho y respondió con arrogancia a la burla de Shokou. En la actualidad, se han estado rociando entre sí en el pasillo durante media hora. ¿Estás cansado? ¿Te gustaría tomar un descanso con un vaso de agua? Rem empujó el carrito del comedor y pasó, recogió dos vasos de agua y se los entregó a los dos. Uh, gracias, gracias. Mai Sakurajima tomó la taza avergonzada y agradeció a Rem. Queen Beater no se movió, se sentía avergonzada de sí misma. Cero. No gracias, después de humedecer tu garganta, puedes seguir discutiendo, hasta luego. Rem dijo estas palabras con voz oscura, se dio la vuelta y se fue con la cara en blanco. Punto punto punto. Mai y Shokou se quedaron en silencio, avergonzadas y avergonzadas. Wow me duele el estómago. En ese momento, Mikoto abrió repentinamente la puerta y salió de la habitación de Guguang. En este momento, Mikoto se cubrió el estómago con las manos, su rostro estaba pálido. Después de ver esta escena, el frasco de vinagre interior de Shokou y Mai se volcó en un instante, y estaba muy agrio. Sin pensarlo, algo les debe haber pasado a Meikin y Guguang anoche. Mientras tanto, alrededor de la frontera jónica. Un gran número de barcos de guerra flotaban en el mar, rodeando la isla de Jonia. A la cabeza del acorazado estaban Darius, Draven, Sein, Tyrone, Caterina, Warwick y Mundo. Así es, el propósito de este grupo de personas que vienen aquí hoy es acabar con Ionia por completo. Sin duda, Noxus incluso invitó a las fuerzas de Zaun a participar en la operación. Después de todo, la relación entre Noxus y Zaun siempre ha sido muy buena y las dos fuerzas han cooperado muchas veces. Así que Warwick y Mundo acudieron en su ayuda en un intento de ayudar a Noxus a tomar Jonia. Se arrepentirán de haber peleado contra Noxus. Darius miró la isla frente a él con una sonrisa en la comisura de su boca. En su opinión, esta vez Noxus definitivamente podrá derrotar a Ionia de una sola vez. Hermanos. Pide flores y boletos. Entra. Capítulo 325. ¿La imagen de este capítulo es tu esposa? En el restaurante Dimensión, la reina Shokuro y Mai y Senpai estaban discutiendo. Como resultado, Mikoto salió repentinamente de la habitación de Guguang, agarrándose el estómago. Después de ver esta escena, Shokuro y Mai instantáneamente se amargaron. A veces realmente envidiaban a Mikoto y podían dormir con Guguang todas las noches. Sin embargo, sucedió algo que los sorprendió aún más rápidamente. En poco tiempo, Guguang y Thor salieron del pasillo y caminaron hacia la cocina. Y Thor estaba sosteniendo el brazo de Guguang, luciendo muy cariñoso. ¿Eh? Shokuro y Mai quedaron aturdidos en el lugar, obviamente aturdidos. Sin mencionar a los dos, incluso los ojos de Mikoto se abrieron. Si no recuerdo mal, Thor acaba de llegar al restaurante Dimensión anoche, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? ¿Acabas de conectarte con Guguang directamente? Tos 522, no me malinterpreten, no tengo nada que ver con ella, solo quiero enseñarle a cocinar. En este momento, Guguang también notó que algo andaba mal, por lo que rápidamente se lo explicó a las tres chicas. Al escuchar esto, Mikoto frunció el ceño inmediatamente, un destello de electricidad cruzó su frente, obviamente enojada. Simplemente sospechó que Guguang estaba insultando su coeficiente intelectual y mintiéndole al decir esa mentira. ¿Sólo quieres enseñar a cocinar? Tú engañas al fantasma. ¿Enseñar a cocinar tiene que ser tan cariñoso? ¿De verdad la estás tomando por tonta? Je, je, vamos jefe, no le hagas caso a este grupo de estúpidos humanos, ve y enséñame a cocinar. Thor agarró el hombro de Guoban y arrastró a Guoban directamente a la cocina. Uh, hermana mayor, yo también soy humana. Guoban suspiró con impotencia, y finalmente Thor lo arrastró con éxito a la cocina. Al ver la actitud arrogante de Thor, Mikoto, Shokuro y Mai estaban todos enojados. ¿Cómo te atreves a ser tan arrogante cuando acabas de llegar al restaurante? Esto simplemente los ignora. Manga completa. Uchiha Dimension Restaurant Capítulo 308. En ese momento, las tres mujeres juraron en secreto que encontrarían la oportunidad de castigar severamente a Thor otro día. Media hora después, Guoban y Thor se escondieron en la cocina para hablar de cocina. Después de este periodo de tiempo, Guoban finalmente le enseñó a Thor los conocimientos más básicos de salteado. Todo el conocimiento enseñado por Guoban, Thor casi puede escucharlo, y su talento es súper bueno. Hay que decir que la capacidad de aprendizaje de la familia de dragones gigantes es realmente fuerte. Jefe, ¿cómo cociné este plato? Thor llevó los platos a la mesa con confianza y miró a Guoban con anticipación. Déjame probarlo. Guoban recogió los palillos, recogió la comida y se la metió en la boca. Bueno, no está mal, mucho mejor de lo que estaba al principio. Después de probar, Guoban asintió y le dio a Thor un pulgar hacia arriba. Para ser honesto, esta vez la cocina de Thor sabe bastante bien y ha progresado mucho. Oye, oye, todo lo enseña el jefe. Después de recibir la aprobación de Guoban, Thor dejó escapar una risa linda y se rascó la cabeza sonrojándose. Obviamente, los elogios de Guoban la hicieron sentir particularmente feliz. Te daré 30 puntos por esta cocina, sigue trabajando duro, hoy tienes que hacer platos que me den más de 60 puntos. Guoban encendió un cigarrillo y lo sostuvo en su boca, luego animó a Thor a continuar cocinando. Está bien, no se preocupe, jefe, definitivamente haré platos que lo satisfagan. Thor apretó los puños, inmediatamente levantó el caldero y comenzó a saltear de nuevo. Guoban, por otro lado, miró fijamente a Thor, señalando las deficiencias de Thor en cualquier momento. Sin embargo, lo que ninguno de los dos pensó fue que alguien estaba espiando en secreto su proceso de cocción. Fuera de la cocina, Mikoto, Shokuo y Mai se apiñaban en la puerta, observando la situación dentro de la cocina a través de la pequeña rendija de la puerta. ¿De verdad estás enseñando a cocinar? Mikoto mostró una expresión de culpabilidad, sintiendo que había culpado erróneamente a Guoban. Al principio, originalmente pensó que Guoban y Thor estarían haciendo cosas en él. Como resultado, Guoban le ha estado enseñando a Thor a cocinar en serio y no le hizo nada a Thor. Es realmente inesperado, el propietario actual es muy capaz de resistir la tentación. Quimbee Ather sonrió suavemente, contenta de que Guoban pudiera contener la respiración. En este momento, estaba preocupada de que Thor sedujera a Guoban, después de todo, la apariencia y la figura de Thor son geniales. Solo por lo que parece, Thor es más agitado que ella. Mira, acabo de decir que el jefe no jugará a nuestras espaldas. ¿No confías demasiado en el jefe, verdad? Mai Sakura Hima miró a Mikoto y Shokou a su lado e hizo una provocación resuelta. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Después de decir esto, Mikoto y Shokou quedaron atónitos. ¿Cuándo dijiste esto? ¿Por qué no lo sabemos? ¿Quién no dejará pasar las secuelas? Si tienes mucha confianza en el jefe, no nos sigas para espiar. Por otro lado, en el vestíbulo. La señora está sentada en la esquina, pensando con calma. Cero. En la actualidad, ha obtenido la línea de sangre Saiyan, y debe entrar rápidamente en un estado cercano a la muerte, y el error de la tarjeta infinita puede mejorar su fuerza. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo puede llegar a un estado cercano a la muerte? ¿Es simplemente autolesionarse? ¿Qué pasa si golpeas demasiado fuerte y accidentalmente te matas? ¿No es eso trágico? Bueno, huele también. En ese momento, Tony le dio un mordisco a la hamburguesa y se sintió muy bien. Nunca pensó que podría comer la hamburguesa de Gulobank por la mañana, simplemente era demasiado divertido. Cariño, ¿no crees que falta algo? ¿Qué crees que debería ir con una hamburguesa? Tony se quitó las gafas de sol y giró la cabeza para recordarle a Rem. Entiendo, por favor espera un momento, te lo conseguiré de inmediato. La inteligente Rem entendió de inmediato lo que Tony quería decir, así que se dio la vuelta y caminó hacia la recepción para traerle a Tony un vaso lleno de Coca-Cola. Que tenga una buena comida, señor Tony. Rem puso la Coca-Cola en la mesa de Tony y le sonrió. Has trabajado duro cariño, aquí hay un consejo para ti. Tony tomó un sorbo de Coca-Cola y metió algunos billetes en el bolsillo de Rem. Gracias, señor Tony. Rem inmediatamente se inclinó en señal de agradecimiento, sin rechazar la amabilidad de Tony. Debido a que las propinas dadas por los invitados se pueden convertir en puntos, no hay necesidad de que ella eluda. Oh, Kaman, por favor, todos somos tan familiares, ¿qué tal si somos tan educados? Frente a la actitud de buen servicio de Rem, Tony se sintió un poco avergonzado. Para ser honesto, estaba realmente incómodo con la actitud de servicio de Rem. Si no fuera porque Rem es demasiado joven, Tony definitivamente le daría palmaditas en el trasero para animar el ambiente. Sin embargo, justo cuando Tony estaba bromeando con Rem, el canal dimensional cambió repentinamente. Luego, un pequeño enano salió del pasaje dimensional y llegó al salón. El enano no tenía pelo y solo tres dedos. No solo la piel de todo el cuerpo estaba pálida, sino que una lámina de hierro púrpura creció en la parte superior de su cabeza. Este tipo de apariencia hace que la gente sepa que es alienígena de un vistazo, y parece muy difícil meterse con él. Aunque pequeño en estatura, sus músculos están extremadamente desarrollados, comparables a los de Goku y Vegeta. Así es. Este tipo es el villano de Dragon Ball World. Rey Frezer. No dejas que el jefe recoja a los invitados. Haz los arreglos de inmediato. Por cierto, estoy muy ocupado con mi trabajo, habrá una actualización mañana. Capítulo 326. Después de que el pasaje de la dimensión apareció en el pasillo, el Rey Frezer salió. Así es, después de la mejora del sistema, el canal dimensional aparecerá aleatoriamente en otros mundos durante el día, atrayendo clientes de otros mundos para el restaurante. Oh, oh, ¿viniste a un lugar desconocido? Esta cueva blanca es realmente increíble. Frezer miró a su alrededor con una expresión de sorpresa. En la actualidad, ha sido resucitado por sus subordinados con Dragon Balls y se ha sometido a cuatro meses de entrenamiento. Con el fin de buscar venganza por Goku, se ha templado a sí mismo en Golden Frezer. Después de que se completó la evolución, originalmente quería vengarse de Wukong de inmediato, pero el canal dimensional apareció de repente en su nave espacial. Como todos los invitados, Frezer finalmente entró en el pasaje dimensional y luego llegó al restaurante, impulsado por una fuerte curiosidad. Cuando Frezer apareció en el pasillo, Madara dejó de pensar por un momento y luego miró atentamente a Frezer. Porque Madara sintió una fuerte fluctuación de energía de Frezer, al igual que Beerus anoche. Sin embargo, aunque las fluctuaciones de energía emitidas por Frezer son muy fuertes, obviamente no son tan poderosas como las de Beerus. ¿20? ¿Eh? ¿Un recién llegado otra vez? Tony se tragó la hamburguesa y se giró para mirar a Frezer, Ram y Rem también se miraron con curiosidad. ¿Por qué eres feo de nuevo? Después de ver claramente la cara de Frezer, Gugugue suspiró miserablemente, su expresión era muy fea. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 309. Esta vez, el invitado aquí es en realidad otro hombre musculoso, y también es un hombre musculoso del espacio exterior. Es tan feo. Su objetivo ideal es ese tipo de carne fresca hermosa y hermosa. No es un viejo tan grande. Si todo este tipo de cosas viene aquí en el futuro, ¿cómo puede dejarlo recoger clientes? Toma los fríjoles rojos, resulta que, no esperaba que este fuera un restaurante en otro mundo. Después de unos segundos, Frezer asintió con la barbilla ganchuda. Justo ahora, había leído la nota en la pared y tenía una comprensión preliminar del restaurante Dimensión. Bienvenido a Dimensión Restaurant, por favor sígame a la recepción para ordenar. En ese momento, Rem se acercó a Frezer y con calma lo invitó a ordenar. Debido a que su reino no es suficiente, no pueden percibir la fuerza de Frezer y, naturalmente, no hay sensación de opresión en sus corazones. En la actualidad, solo Madara puede percibir vagamente el poder de frieza. ¿Pedir comida? Oh oh oh, no necesito ese tipo de cosas. Con sus manos detrás de su espalda, Frezer sonrió extrañamente, sin mostrar interés en la orden que dijo Rem. Para él, lo más importante ahora es buscar venganza por Goku. Entonces Frezer se dio la vuelta, listo para regresar a Dragon Ball World. En este momento, Guiguyue estaba parado en la esquina detrás de Frezer. Entonces, cuando Frezer se dio la vuelta, el que llamó su atención fue el jefe. ¿Eh? ¿Evilla, Evilla wow? Esto es. En el momento en que vio la desgracia de Guiguyue, los ojos de Frezer se abrieron y sus pupilas se contrajeron bruscamente. Debido a que el jefe actualmente mantiene la forma de una mujer, y todo su cuerpo emana un espíritu maligno. Todo el mundo sabe que el jefe con forma de mujer es muy guapo. No solo se ve bien, sino que su comportamiento también se ve muy encantador y atractivo. No es exagerado decir que incluso Nezuko es muy inferior a un jefe con forma de mujer. Hasta ahora, el rey Frezer nunca ha visto a una mujer tan encantadora. Fue excitado por el jefe del chip y no pudo liberarse de él. ¿Cómo podría haber una mujer tan perfecta en el mundo? Muere y pierde el aliento. Frezer miró con cariño a Bosseswarf, sus ojos llenos de posesividad. En este momento, su corazón ya latía con fuerza y... Su rostro se sonrojaba gradualmente. Sí, esta es la sensación de los latidos del corazón. De hecho, esto es normal, después de todo, Frezer nunca ha visto a una mujer hermosa en su vida. Por lo general, a su alrededor hay un grupo de hombres musculosos. Por no hablar de las bellezas, ni siquiera una madre. Toda la nave espacial está llena de idiotas. ¿Por qué, por qué me miras así? En ese momento, Gui Gui yo he noto la mirada agresiva de Frezer. Entonces estaba tan asustado que rápidamente retrocedió, y su frente de repente estaba sudorosa. Sin embargo, aunque Boss Nian estaba en pánico en su corazón, todavía se obligó a mantener la calma en la superficie. Aparentemente estable como un perro viejo, de hecho, un grupo de personas entró en pánico. No fue hasta que Frezer comenzó a caminar hacia él lentamente que Boss Nian reveló su pánico interno. No vengas. ¿Qué quieres hacer? Boss Chip se vio obligado a irse a la esquina, e incluso su voz se hizo más fuerte y gritó. De ninguna manera, los ojos de Frezer son realmente aterradores. No solo el jefe cabrón, sino que otros también están desconcertados por las acciones de frieza. ¿Qué quiere hacer este nuevo visitante extraterrestre? Sin embargo, justo cuando todos se preguntaban sobre esto, Frezer finalmente habló. A Narawa, el temperamento que, tú, muestras es muy similar al mío. Me gustas mucho. Veníse mi subordinado. Frezer miró a Guigui, con una sonrisa juguetona en la comisura de su boca. No oculta su posesividad e invicta agresivamente al jefe a unirse a él. No, fue más una coerción que una invitación, porque Frezer lo dijo en un tono autoritario. Doctor. Me niego. El jefe Chen rechazó rotundamente a Frieza y le lanzó una mirada de desprecio y disgusto. ¿También TM se convierte en su subordinado? ¿Todavía quieres que Lao Tzu sea tu subordinado solo porque eres tan feo? Realmente el sapo quiere comer carne de cisne. Molesto. Pensando en esto, Boss Crimson ignoró a Frezer. Si realmente se convierte en el subordinado de Frezer, entonces Frezer no sabe qué cosas desagradables le harán. Preferiría morir antes que tener nada que ver con un tipo feo como Frezer. Oh, oh, incluso si eliges negarte, entonces no hay forma. Después de ser rechazado por el jefe, el rostro de Frezer se oscureció en el acto. Vi a Frezer comenzar a concentrar energía en la punta de sus dedos, y luego levantó su dedo y apuntó a Ram y Rem a su lado. Si adivinaste correctamente, estas personas deberían ser tus compañeros. Te preguntaré por última vez, ¿quieres ser mis subordinados? Si te atreves a negarte esta vez, ejecutaré a todas las personas aquí. ¿Cómo vas a escoger? Frezer le dio una sonrisa juguetona y entrecerró los ojos hacia Boss Chip. Al escuchar esto, todos en el salón cambiaron repentinamente sus expresiones. Solo Seti, un hombre sin corazón y sin corazón, todavía estaba comiendo tanto que no se dio cuenta de la situación que lo rodeaba. Para las flores. Para las entradas. Capítulo 327. ¿Sara, qué elegirás a continuación? Frezer concentró la energía en la punta de sus dedos, luego levantó su dedo y apuntó a Ram y Rem. Así es, está amenazando descaradamente a Gwy Gwy. Si Boss Nian se atreviera a negarse esta vez, definitivamente emitiría un anillo de asesinato sin dudarlo. Jaja. Ante la amenaza de Frezer, el corazón de Boss Clan no se conmovió, e incluso quiso reírse un poco. Porque a él no le importa en absoluto la vida o la muerte de todos, ¿tiene esto algo que ver con él? Entonces Frezer puede matar si quiere, no le importa. Wow, qué energía tan poderosa. Rem, da un paso atrás. Ram y Rem inmediatamente retrocedieron dos pasos, sorprendidos por la energía aterradora que estalló Frezer. Walter Lau. ¿Qué diablos? Tony estaba igualmente atónito y también desconcertado por el repentino comportamiento de Frezer. Cuando volvió en sí, rápidamente metió la mano en la maleta y se puso la armadura Mark. H.M.P.H., ¿quieres causar problemas? Madara inmediatamente se paró frente a las hermanas y miró a Frezer con frialdad. Hay demasiadas personas que se atreven a causar problemas en el restaurante recientemente, ¿verdad? Parece que su capitán de seguridad es tan corriente. Oh, no te equivoques, no quiero causar problemas, sino matarte. Frezer sonrió juguetonamente y luego disparó un láser púrpura con la punta de sus dedos. Y el poder de este láser es suficiente para penetrar un planeta. Mirando el láser frente a él, Madara frunció el ceño. Abrió con decisión el ojo de Sansara, luego estiró la palma de su mano y usó el poder del reino fantasma hambriento para absorber todo el láser. ¿Eh? Dos veces. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 310. Esta vez, los ojos de Frezer se sorprendieron un poco. Inesperadamente, Banje puede absorber la energía de otras personas, lo cual es realmente una habilidad extraña. Si sales de aquí ahora, te perdonaré la vida. Madara se cruzó de brazos y miró a Frezer con indiferencia. Así es, Madara quería fingir y usar su impulso para asustar a Frieza directamente. Es una pena que Frezer no se coma este set, pero tiene intenciones aún más asesinas. Esto no se puede hacer. Finalmente conocí a una mujer tan perfecta. Tengo que hacerla mi esposa. Sin miedo a la amenaza de Madara, Frezer giró la cabeza para mirar a Gui Guiue en la esquina, con los ojos llenos de posesividad. De ninguna manera, la apariencia y el temperamento de Boschen son demasiado de su gusto. Especialmente ese espíritu maligno, es una combinación perfecta para él. Solo una mujer tan malvada está calificada para ser digna de él. En cualquier caso, debe llevarse a la fuerza al jefe de Migajas hoy. Al pensar en esto, Frezer inmediatamente liberó la energía de su cuerpo, lista para matar a todos los presentes. Al sentir la energía que emanaba de Frieza, Tondi y Ramren quedaron instantáneamente paralizados, incluida Madara. Incluso el despiadado se dejó de comer y finalmente encontró a Frezer a su lado. ¿Qué estás haciendo todavía? Todavía puedo aguantar aquí. Ve y llama al jefe. Madara le gritó a Rem, luego entró decisivamente en el modo seis caminos, siempre observando los movimientos de frieza. Después de que Madara les gritara, Ram y Rem reaccionaron al instante. Así que las hermanas trataron de contener su miedo, se dieron la vuelta y corrieron hacia la cocina. Amigo, ¿necesitas ayuda? Tondi cerró su casco de acero y quiso dar un paso adelante para ayudar a Madara. Señor, las capacidades de Mark 23 son limitadas y no recomiendo que participe en esta batalla. En un momento crítico, Harviss habló a tiempo para detener la asistencia suicida de Tondi. Oh, eres vergonzoso para mí, hombre. Tondi se cubrió la cara, sintiendo como si Harviss no le hubiera gustado, y su expresión era particularmente vergonzosa. Oh, 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 es inútil no importa a quién llames para pedir ayuda, los mataré a todos y me llevaré a esa mujer. Frezer dejó escapar una risa extraña y miró a la multitud en broma. Luego, finalmente actuó e instantáneamente corrió hacia Madame Van. Mientras tanto, en la cocina. Jefe, ¿cómo está mi cocina esta vez? Thor tomó un plato de cerdo desmenuzado con pimientos verdes y se lo entregó a Guoban, su expresión llena de anticipación. Bueno, está bien, apenas puedo anotar 40 puntos. Guoban probó el cerdo desmenuzado y se sintió muy bien. Debo decir que el talento culinario de Thor es realmente grande y ha progresado mucho. Afuera de la cocina, Mikoto, Shoko y Mai todavía se agolpaban en la puerta para ver qué estaba pasando adentro. Sin embargo, mientras las tres chicas miraban, Ram y Rem de repente salieron corriendo del pasillo. Algo salió mal, jefe. Otro invitado vino a pelear con Van ya hace un momento. Rem inmediatamente abrió la puerta de la cocina e informó la situación a Guoban. Después de escuchar las palabras de Rem, Mikoto, Shoko y Mai quedaron atónitas. ¿Qué sucedió? ¿La señora Van vuelve a pelear con los invitados? ¿De qué estás hablando? Guoban inmediatamente dejó los palillos en su mano y se giró para mirar a Rem. ¿Por qué estás peleando de nuevo? Hay demasiados invitados problemáticos durante este tiempo. Vamos, llévame a echar un vistazo. Cuando Guoban se enteró de la situación, salió de la cocina y siguió a Rem al pasillo. Quería ver quién era tan atrevido. Al mismo tiempo, en el borde de la isla Jónica. Darius, Draven, Sean, Tyrone, Caterina, Warwick y Mundo saltaron del bote y entraron a la isla. Detrás de ellos había miles de soldados noxianos. En el frente, los rebeldes liderados por Irelia, Kenan y Akali defendían el frente. Noxus en realidad despachó a tanta gente, Lee, esta vez. ¿Cómo vamos a mantener este lugar? Kenan miró a los soldados oscuros en la distancia, con un rastro de sudor frío en la frente. Al ver esta batalla, Noxus también envió a millones de soldados. En el lado de Jonia, solo hay menos de 100.000 personas. La brecha de fuerza entre los dos lados es simplemente demasiado escandalosa. No hay forma de que puedan mantener la línea. Si no podemos mantenerlo, tenemos que mantenerlo. Si nos retiramos, todos serán asesinados. Irelia mostró una mirada firme y corrió hacia adelante sin dudarlo. Si no pueden detener el ataque noxiano, los habitantes de Jonia serán brutalmente asesinados. Irelia no permite absolutamente esta situación, incluso si sacrifica su vida, se quedará al frente. Como resultado, una guerra de disparidad de fuerzas comenzó así. Para las flores. Para las entradas. Capítulo 328. Se recomienda reproducir la música de fondo en grabación para ver este capítulo. En el restaurante Dimension, Rem llevó rápidamente a Guoban al salón. Mikoto, Shokou, Mai y Thor lo siguieron, tratando de ver qué pasaba. Después de unos segundos, Guoban salió corriendo del corredor al vestíbulo. En el salón, Madara y Frezer ya habían iniciado una feroz confrontación. Bam ya hizo todo lo posible y entró directamente en el modo Six Packs. Frezer fue condescendiente, nada serio. Tondi y Seti se escondieron en un rincón para ver la batalla, y Ghost Dance los observaba con entusiasmo. No esperaba que Frezer peleara con Madame Bam por él, parece que su encanto es bastante grande. Eso es todo, estoy cansado de jugar. Frezer levantó su dedo y disparó varias puñaladas láser a Madara-san con la punta de sus dedos. H.M.P.H., es inútil. Madara también levantó la palma de la mano y usó el poder de un Grigoss Realm para absorber el láser de Frieza en su cuerpo. A través de la absorción, Madame Bam transformó con éxito la energía contenida en el láser en su propio chakra, y su fuerza fue aún mayor. Oh, es realmente una habilidad increíble. Pero en comparación conmigo, todavía está muy por detrás. Frezer dejó escapar una sonrisa juguetona y luego desapareció en una imagen residual. Como el ataque de energía no puede funcionar, usará sus puños y patadas. Al segundo siguiente, Frezer apareció instantáneamente frente a Banye y golpeó a Banye. Madara rechazó con decisión, tratando de hacer rebotar a Frezer. Es una lástima que la fuerza de Frezer sea demasiado fuerte, y directamente rompió a la fuerza la repulsión de Banye. En realidad resistió el Shen Luotianzen. Los ojos de Madara se abrieron, solo para ser golpeado por Frezer con un puñetazo, y un agujero de sangre fue perforado en su pecho. Manga completo. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 311. No mucho después, Madame Bam chocó contra la puerta de Lin. Abrió la puerta de golpe y cayó en la habitación de Lin. ¿Sí? Pervertido. En este momento, Obito y Lin están haciendo cosas por dentro. Después de ver a Madara, Lin gritó y volvió a ponerse el abrigo. ¿En qué confío? Estás loco. Obito recogió la colcha maldiciendo y se la puso a Lin. La repentina intrusión de Madame Bam asustó tanto a Obito que se derrumbó en el acto. Maldita sea, este tipo es demasiado fuerte. Madame Bam no prestó atención a los hombres y mujeres a su lado, pero se levantó y siguió mirando a Frezer. Aunque tenía un agujero sangrante en el pecho, en el modo de seis caminos, sus heridas se curaron rápidamente. Oh oh oh, es realmente vulnerable. Frezer se rió salvajemente y caminó hacia la habitación de Obito, preparándose para matar a Madara. En este momento, Guoban finalmente no pudo soportarlo más y dio un paso adelante para bloquear el camino de Frezer. Dime, ¿cómo quieres morir? Guoban miró enojado a Frezer, su tono era muy malo. Porque Frezer no solo causó problemas en su restaurante, sino que también acosó a su capitán de seguridad, lo cual es simplemente demasiado acoso. Jefe, puedes contar, date prisa y dale una lección a este bastardo. Tony inmediatamente comenzó a animar a Guoban, y no podía esperar a ver a Frezer desinflarse. Bam Yee también respiró aliviada, con la intención de permanecer en su lugar y ver la obra. Ahora que Guoban está aquí, no hay necesidad de que tome medidas a continuación. Obito estaba furioso en el acto cuando descubrió que la señora Ban estaba aturdida. Sigo viendo la diversión. Sal de aquí rápido. Obito arrojó la almohada con todas sus fuerzas y golpeó la cara de Madame Ban al instante. Lin también recogió cosas y las tiró, y el maestro aplastado se sintió miserable. Así que Ban Yee salió rápidamente con un par de pantalones rosas en la cabeza. No hay duda de que esto debe haber sido lanzado por Lin. ¿Eh? Hay otro para morir. Frezer miró a Guoban juguetonamente, levantó la mano y lanzó un láser de la punta de sus dedos. Guoban, por otro lado, se quedó allí sin moverse y abofeteó el láser de Frezer con una abofetada. ¿Nani? Frezer entrecerró los ojos con sorpresa. No esperaba que Guoban bloqueara su ataque tan fácilmente, debe ser un maestro. Así que Frezer dejó de tomárselo a la ligera y sus ojos comenzaron a verse serios. Mira, no te torturé hasta sacarte una mierda. Guoban activó el control de tiempo y se aceleró directamente 10,000 veces. Al segundo siguiente, Guoban apareció instantáneamente frente a Frezer. Allá. Tan rápido. Las pupilas de Frezer se encogieron, completamente insensibles. Esperas a ser derrotado. Guoban lanzó un puñetazo con decisión y lo golpeó en el abdomen de Frezer. En Dimension Restaurant, Guoban es una existencia invencible. Frezer casi muere en el acto por el puñetazo de Guoban, y una gran cantidad de sangre brotó de su boca. Pero el ataque de Guoban no terminó allí. Rápidamente lanzó varios golpes nuevamente, y atrapar la cara de Frezer fue genial. Guau. Frezer fue golpeado hasta el punto de escupir, y la sangre brotaba de las comisuras de su boca. Luego, Guoban levantó los pies del suelo. Después de dar varias vueltas en el aire, un torbellino pateó a Frezer en la cabeza. Soplo. Frezer fue inmediatamente expulsado por Guoban, y su cabeza se hinchó como una bolsa grande. Con los gritos, Frezer se estrelló contra la pared, al menos pateó varios kilómetros. Después de ver esta escena, todos en el salón quedaron estupefactos. Para ser honesto, esta es la primera vez que ven a Guoban usar habilidades físicas. ¿No esperaba que Guoban fuera tan brutal cuando golpeaba a la gente? Es tan horrible. De lunes a viernes, Guoban suele resolver problemas con su habilidad y nunca pelea con los demás. Vegeta no contó ese tiempo, porque Vegeta hizo que Guoban usara un dedo por una fracción de segundo, y ese nivel no era una pelea cuerpo a cuerpo en absoluto. Ardilla, ¿cómo te atreves? En ese momento, Frezer se levantó vagamente y casi muere sin respirar. Nunca imaginó que sería golpeado por otros aquí. Además, Guoban parecía una persona común, no percibió ninguna fluctuación de energía de Guoban. ¿Cómo podría reconciliarse Frezer cuando sucedió tal cosa? ¿Eres realmente atrevido y te atreves a lastimar a este rey? Frezer miró a Guoban ferozmente, con los ojos inyectados en sangre. En este momento, el rey estaba realmente enojado, por lo que tuvo que usar el truco de presionar el fondo de la caja para lidiar con Guoban. Originalmente planeé dejar esta postura a San Wukong, pero este rey ya ha cambiado su atención ahora. Frezer apretó los puños y comenzó a concentrar la energía en todo su cuerpo. Cuando la energía de Frezer aumentó a cierto nivel, su piel inmediatamente se volvió dorada. Después de completar la transformación, su fuerza es completamente diferente a la anterior, y la onda de aire aterradora impregna todo el salón. Afortunadamente, Guoban chasqueó los dedos a tiempo y puso una cubierta protectora sobre todos. De lo contrario, todos morirán conmocionados por la explosión de Frezer. Te dejo ver el poder de mi dorado Frezer. Frezer dejó escapar un fuerte rugido y luego corrió hacia Guoban en un instante. Era rápido, y dondequiera que iba había un estampido sónico. Incluso Madara, que tiene un shaker, solo puede ver la imagen residual de Frieza. ¿Te atreves a venir? Realmente no te cambiará. Guoban no tenía miedo en absoluto y también cargó contra Frezer. Pronto, los dos chocaron. Inmediatamente después, los gritos de Frezer volvieron a resonar en los oídos de todos. ¿Cómo es? ¿Esta pelea es suficiente? ¿Es agradable de ver? Capítulo 329. Se recomienda que toques la música pura de Leage of Legends y que Spirit Summonerudir vea este capítulo. Créeme, mientras escuches la música y mires este capítulo con atención, sentirás las emociones que el maestro Yi quiere transmitir. En el borde de la isla Jónica, se está escenificando una matanza asesina en todas partes. Había cadáveres de soldados por todas partes y la tierra estaba manchada de sangre. Lucha por la tierra de nacimiento. Irelia tomó el control de los cuchillos arrojadizos y entró sola en el asedio de Noxus. ¡Wai! ¡Vete al infierno! Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 312. Warley, el hombre lobo, corrió y atravesó la piel de Irelia con sus afiladas garras. Irelia soportó el dolor severo y continuó controlando los cuchillos voladores, cortando directamente la garganta de Warwick. Después de que le cortaron la garganta, Warwick se derrumbó en el suelo, perdiendo el aliento de vida. ¡Oh, estúpido! Darius no dudó, directamente levantó su hacha y enganchó la pequeña cintura de Irelia. Posteriormente, Darius enganchó inmediatamente a Irelia. Yo camino sobre la espada. Talón entró sigilosamente con su último movimiento y perforó la espalda de Irelia con su hoja oculta. H.M.P.H. No tienes ninguna posibilidad de ganar. Caterina se teletransportó al lado de Irelia y arrojó una daga a las piernas de Irelia. ¡Ah! Atacada por los dos, Irelia inmediatamente se arrodilló en el suelo y rugió de dolor. Muere en mis veinte manos, y yo mismo te llevaré por el camino. Darius levantó su hacha, tratando de matar a Irelia. ¡Détenme! En el momento crítico, una bomba de humo explotó repentinamente. Todos estaban bloqueados por el humo y no podían ver la posición de Irelia en absoluto. Akali Kenan aprovechó para mezclarse y se llevó a Irelia directamente. ¿Irelia, estás bien? Después de escapar a la distancia, Akali le dio unas palmaditas en la mejilla a Irelia sin dejar que la otra parte se desmayara. Bueno, puedo aguantar. El rostro de Irelia mostró dolor, y se puso de pie en su último aliento. Aunque había perdido demasiada sangre, tenía que perseverar. Darius, Draven, Katerina, Tyrone, Sion y Mundo no tardaron mucho en salir del humo. Todos miraron a Irelia, y sus ojos estaban llenos de intenciones asesinas. Lo único que te espera es tu desaparición. No seas inútil al resistirte. ¿Por qué no te unes a nosotros? Darius miró a Irelia, tratando de ganársela. Después de todo, Irelia es de hecho una fuerte fuerza de combate, y también es la líder del ejército de resistencia. Si Irelia se puede dibujar con éxito, definitivamente hará que todos los rebeldes colapsen. Ejem, la verdadera voluntad no puede ser derrotada. Mientras yo esté aquí, Jonia no perecerá. Irelia escupió un gran charco de sangre y rechazó la invitación de Darius sin dudarlo. Al escuchar la respuesta de Irelia, Darius no se sorprendió, pues ya había adivinado el resultado. Tu tonta lealtad no tiene sentido, ¿por qué necesitas perseverar con dolor? Tyrone negó con la cabeza, sintiendo pena por Irelia. De hecho, Tyrone siempre ha admirado a Irelia, y si puede, no quiere dejar morir a Irelia. Deja de escuchar sus tonterías y deshazte de ella rápidamente. En ese momento, Draven vino con su hacha giratoria y le arrojó un hacha a Irelia. Katerina se teletransportó, levantó su daga y apuñaló a Kenan y a Kali. ¡Puaj! Kenan y a Kali gritaron de dolor, incapaces de evitar el ataque furtivo de Katerina. Sin la ayuda de los dos, la moribunda Irelia fue completamente incapaz de escapar. A este ritmo, solo podría ser decapitada por el hacha de Draven. Sin embargo, en el momento crítico en que Irelia estaba a punto de ser decapitada, de repente sonó una fuerte voz. Incursión alza. Wuji se convirtió en una imagen residual verde y cortó el hacha de Draven con una hoja. Luego, Yi aparece detrás de Irelia, y su tachi comienza a brillar de color verde. El camino del infinito. Yi volvió a balancear la daga y acuchilló a Katerina junto a él. ¡Corte! Frente al ataque sorpresa de Yi, Katerina tuvo que retirarse y teletransportarse al lado de Talon nuevamente. Maestro Yi. Finalmente estás fuera. A Kali y Kenan gritaron emocionados cuando vieron a Yi. No solo él, sino también yo. En este momento, Likin también se dio la vuelta, para poder pelear, su puño había sido vendado nuevamente. Hace media hora, cuando escuché que Noxus lanzó un ataque general, Yi y Likin bajaron de la montaña con decisión y vinieron a apoyar a Irelia y los demás. Soraka no la siguió, porque ya había perdido su poder divino, y aunque viniera, solo se interpondría en el camino. Cuando Yi y Likin llegaron a la escena, los ojos de todos se dirigieron a los dos hermanos. ¿Maestro Yi? ¿Es él el santo de la espada de la promesa que masacró al ejército noxiano antes? Darius miró a Yi y preguntó con desconfianza. Hace unos años, Noxus envió un ejército para invadir Jonia, y fue aniquilado por un hombre conocido como el maestro de la espada promesa. Sí, una vez destruyó todo nuestro ejército por sí mismo. Katerina asintió y respondió a Darius de inmediato. Al escuchar esto, todos entendieron que Yi era un maestro y todos miraron a Yi con atención. Al mismo tiempo, Yi también estaba observando la situación a su alrededor. Al ver los millones de soldados de Noxus y los héroes de Noxus, frunció el ceño. Incluso él, es imposible lidiar con un ejército de este tamaño, y no hay ninguna esperanza de victoria. Así que Yi tomó una decisión decisiva, quería cubrir la retirada de Irelia. Irelia, llévate a todos, Likin y yo nos quedaremos en la retaguardia. Yi volteó a mirar a Irelia, con una expresión seria y un tono trágico. No. Nunca abandonaré a mis compañeros. Irelia entendió al instante la mente de Yi y rechazó la propuesta de Yi sin dudarlo. Cállate. Incluso si eres obstinado, debes distinguir la forma. No puedes morir aquí ahora. Yi inmediatamente gritó y regañó duramente a Irelia. Esta vez, Irelia se congeló en el lugar, era la primera vez que veía a Yi tan enojado. Escúchame, ahora eres el líder del ejército rebelde y la última esperanza de Jonia. Toda la nación está viendo tus noticias. Si mueres, la fe de la gente se hará añicos y Jonia también morirá. Y solo soy un guerrero. Todo lo que puedo hacer es continuar con esta esperanza para la gente. Si lo entiendes, vete rápido. Hay misiones más importantes esperando que las completes. Tienes que unir a toda Jonia. Contra la invasión noxiana. Cuando Yi dijo esto, levantó la espada con ambas manos y miró al ejército noxiano frente a él. Maestro Yi. Irelia miró el fondo de Yi, sus ojos no pudieron evitar ponerse rojos. No hay duda de que Yi dijo estas palabras con la determinación de morir. Si Yi y Likin realmente quisieran cubrir su evacuación, el destino de los dos sería morir. Pero ni modo, tenían que hacerlo. Si Yi y Likin no se quedaban, todos los rebeldes en la escena morirían, incluidas Irelia y los demás. Ah, te lo dejo aquí, maestro Yi. En este momento, Akali y Kenan tomaron una decisión decisiva, cargando directamente a Irelia, dieron la vuelta y corrieron. Como ninjas, su conciencia es superior a la de Irelia y no serán indecisos en los momentos críticos. Antes de irse, lanzan una mirada respetuosa a Yi. Maestro Yi. Las lágrimas brotaron de los ojos de Irelia, extendió una mano hacia Yi y dejó escapar un grito desesperado. Al ver a Irelia retirarse, el resto de los soldados rebeldes la siguieron rápidamente. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 313. Recuerda, no importa cuán dura sea la batalla en el futuro, tienes que superarla. Ponte de pie para que podamos resistir. Yi volvió a mirar a Irelia y dijo sus últimas palabras. ¿Por qué sigues estupefacto? Date prisa y persíguelo. Después de ver esto, Draven inmediatamente ordenó a los soldados a su lado que lo persiguieran. Entonces, el ejército oscuro inmediatamente persiguió a Irelia, incluidos Draven y Caterina también. No intentes tener éxito. Yi apretó la espada con fuerza y... Corrió hacia el ejército frente a él como si estuviera en casa. Había una luz amarilla brillando detrás de él, y la espada se volvió azul, lo que ya había abierto la línea de sangre de la meseta y el camino de la promesa. Para que Ionía sobreviva, debe cubrir con éxito la evacuación de Irelia. Y Q. Li Qin lanzó la ola de Tianjin y siguió el ritmo de Yi sin dudarlo. Los dos hermanos deben continuar las esperanzas de la gente hoy. No lo piensen, Frecer todavía está siendo golpeado en este momento, hermanos, veámoslo en el próximo capítulo. Además, la vida o la muerte del maestro Yi depende del significado de los hermanos, ¿quieres seguir? ¿Maestro Yi vivo? Capítulo 330. En el límite de Jonia, Akali y Kenan cargaron a Irelia, dieron media vuelta y echaron a correr. Los rebeldes en la escena los siguieron de cerca y se retiraron con Irelia. El ejército noxiano envió a miles de hombres a cazar a Irelia y los demás. Sin embargo, Yi y Li Qin se detuvieron frente al ejército sin dudarlo, y los hermanos estaban desesperados por cubrir la retirada de Irelia. Mientras tanto, en el restaurante Dimensión. Guo Wang levantó el puño para atrapar a Frecer, y fue genial, ya que había vencido a Frecer durante media hora. Durante este periodo, los gritos de frieza nunca se detuvieron, y Guo Wang lo golpeó hasta el punto en que su nariz estaba azul, su cara estaba hinchada y su cabeza sangraba. Incluso si evoluciona a Golden Frieza, todavía no es rival para Guo Wang. De ninguna manera, Guo Wang es una existencia invencible en el restaurante Dimensión. Mientras esté en el restaurante Dimensión, nadie puede vencer a Guo Wang. Mira, no te torturé hasta sacarte una mierda. En ese momento, Guo Wang se acercó a Frecer y golpeó con todas sus fuerzas. ¡Guau! Frecer fue golpeado directamente en el abdomen por Guo Wang, y el gran impacto lo hizo vomitar sangre. Al segundo siguiente, Frecer salió volando como una bala de cañón y volvió a golpear la pared. Esta es la cantidad de veces que ha sido golpeado por Guo Wang. ¡Oh! Es imposible. ¿Cómo pudo pasar tal cosa? Frecer volvió a poner de pie su cuerpo magullado y miró a Guo Wang con incredulidad. El físico dorado que cultivó tan duro en realidad fue abusado por otras personas además de Wukong. Y la otra parte parece una persona común, lo cual es simplemente escandaloso. Odioso. Frecer inclinó la cabeza con humillación y ya no quería ser la bolsa de carne humana de Guo Wang. Ahora la única salida para él es escapar. Mientras escape al túnel dimensional, tal vez pueda regresar al mundo de Dragon Ball. Pensando en esto, Frecer se dio la vuelta y corrió sin dudarlo. Y antes de irse, también miró a Gui 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 Miserable. A nada wow, tú, eres realmente especial, este rey definitivamente te llevará la próxima vez. Después de que Frecer dijo estas palabras, irrumpió en el pasaje dimensional sin mirar atrás y salió del restaurante. Gui Gui Miserable miró miserablemente la parte trasera de Frecer y la expresión en su rostro era más fea que comer mierda. ¿Realmente no esperaba que cierto emperador cósmico estuviera celoso de su cuerpo? Esto es demasiado herboso. Está jodido. Guo Wang se limpió la sangre del puño, se acercó y se sentó en la silla. Así es, Guo Wang deliberadamente dejó ir a Frecer justo ahora, porque Frecer no podía morir a causa de su pecado. Aunque Frecer causó problemas en el restaurante, no causó daños sustanciales al restaurante. Así que Guo Wang deliberadamente dejó ir a Frecer sin quitarle la vida. Sin embargo, en este momento, el sonido del sistema llegó de repente. Reportando al anfitrión, Frecer no regresó al mundo de Dragon Ball, sino que fue enviado aleatoriamente a otro mundo por el canal dimensional. Al escuchar esto, Guo Wang se sintió muy desconcertado. ¿Qué demonios? ¿Frecer fue teletransportado aleatoriamente a otro mundo? ¿Cómo va esto? El sistema detectó de inmediato las dudas de Guo Wang y se las explicó rápidamente. Responde al anfitrión, porque Frecer accidentalmente disparó un láser y golpeó el canal dimensional cuando estaba peleando contigo. Esto hizo que el canal dimensional se volviera muy inestable, y hubo una breve falla, por lo que Frecer no fue enviado de regreso al Dragon Ball World. Después de que terminó el pitido del sistema, Guo Wang finalmente entendió todo. Resulta que este es el caso, entonces, ¿no dañé a otros mundos? Guo Wang entrecerró los ojos, un poco preocupado por otros mundos. Dado que es una teletransportación aleatoria, significa que incluso el sistema no sabe a dónde será teletransportado Frecer. De esta manera, Guo Wang no tiene forma de recuperar a Frieza. No importa a qué otro mundo venga a Frecer, quienquiera que lo consiga tendrá mala suerte de todos modos. Jefe, eres increíble. En ese momento, Thor de repente se apresuró a abrazar a Guo Wang y lo besó directamente en la cara. Después de ver la fuerza de Guo Wang con sus propios ojos, Thor ha admirado aún más a Guo Wang. En el pasado, los sentimientos de Thor por Guo Wang eran amor, pero ahora se sublima directamente en adoración. No es exagerado decir que incluso si Guo Wang le hiciera demandas excesivas a Thor ahora, Thor estaría de acuerdo sin dudarlo. Oye. Tú, 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 ¿qué estás haciendo? Cuando Mikoto vio lo que había hecho Thor, se quedó atónita de inmediato. ¿No esperaba que Thor fuera tan audaz? ¿Besar a Guo Wang frente a todos? ¿Quieres ser tan imprudente? ¿De verdad crees que su verdadera novia no existe? No solo Mikoto, Shokuro y Mai también abrieron los ojos, y todos estaban estupefactos. Oh, el jefe es realmente hermoso, tengo un poco de envidia. Tony se quitó el casco de acero y se acercó a Madame Madara para hacerle una broma. No mires la admiración de Tony, pero de hecho no tiene fluctuaciones en su corazón. Aunque Guo Wang siempre está rodeado de un grupo de bellezas, la mayoría de las bellezas son estudiantes de secundaria menores de 20 años. Como anciano, a Tony no le interesan las colegialas, no tiene la idea de vacas viejas comiendo pasto joven, lo que no se ajusta a su estética. Oye. Es tan delicioso. Es delicioso. De repente, Sethi dejó sus palillos e hipó de satisfacción. Durante la violenta golpiza de Frecer por parte de Guo Wang, nunca dejó de comer y comió durante media hora seguida. El jefe se ha ido, volveré esta noche. Sethi se frotó el estómago, se levantó y entró en el ascensor lleno de energía. Antes de irse, también tomó un trozo de cecina y se lo guardó en el bolsillo. Ahora que la comida está llena, debería continuar desafiando a otras sectas. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 314. Con la cocina de Guo Wang, definitivamente será invencible esta vez y vencerá a todas las sectas de Jonia. Al mismo tiempo, en un mundo desde cero. Rosuahal se sentó en el sofá, bebiéndote con elegancia mientras contemplaba el paisaje fuera de la mansión. ¿Cómo sabe? Lo Rosuahal. Frederica con un traje de sirvienta estaba parada, sonriendo y esperando la respuesta de Rosuahal. Bueno, tus habilidades para hacerte han mejorado mucho y el sabor es muy bueno, ¿eh? Rosuahal dejó la taza de té y asintió con satisfacción. Desde que Ram y Rem abandonaron la mansión, Rosuahal ha vuelto a contratar a Frederica como sirvienta. Era la sirvienta semi-horca de cabello amarillo y ojos verdes, llena de colmillos, lileao. ¡Puaj! Después de un rato, Rosuahal suspiró, todavía pensando en Ram y Rem en su corazón. Las hermanas han estado sirviendo a Guoban durante varios días y hasta ahora no hay ninguna noticia y no le han respondido. También espera complacer a Guoban con estas hermanas y luego hacerse amigo de Guoban, un superjefe. Si puede escalar hasta Guoban, muchos de sus planes se pueden resolver fácilmente, incluida la matanza de dragones. Sin embargo, justo cuando Rosuahal estaba preocupado, el pasaje dimensional apareció de repente en la mansión. ¡Oh! Finalmente está aquí, ¿eh? Rosuahal se llenó de alegría cuando descubrió el agujero blanco frente a él, pensando que Guoban estaba aquí nuevamente. Así que rápidamente se arregló el cuello y se levantó para encontrarse con Guoban. Pero, ¿cómo podría haber pensado que no fue Guoban quien salió del pasaje dimensional, sino Frecer, quien estaba cubierto de moretones? Voy a hacer un gran concurso de estómagos, ¿qué opinan ustedes? Capítulo 331 No te avergüences de decirlo, las imágenes de este capítulo me permiten ver a Shigen. Después de que Frecer escapó al túnel dimensional, fue teletransportado al azar al mundo cero. Cuando el avergonzado Frecer salió del pasaje dimensional, Rosuahal de repente pareció atónito. ¿Quién es este feo melón enano? ¿Qué pasa con Guoban? ¿Qué pasa con Ramren? ¿Por qué no vinieron? Sin embargo, antes de que Rosuahal pudiera reaccionar, Frecer primero se sorprendió. Porque la apariencia de Rosuahal también es fea, con un maquillaje de payaso muy aterrador en la cara. ¿Quién eres, bastardo feo? ¿Dónde está la nave espacial de este rey? Frecer miró a su alrededor, solo para darse cuenta de que no había regresado a Dragon Ball World en absoluto. ¿Este invitado, puedes calmarte primero? Rosuahal frunció el ceño, sintiéndose muy agraviado. ¿No esperaba que Frecer viniera y lo llamara feo? Simplemente se preguntó cómo Frecer tenía la cara para decir eso. No importa lo feo que se vea, es mejor que tu monstruo alienígena. H.M.P.H., qué manera tan repugnante de hablar, repugnas a este rey. Frecer estaba inexplicablemente enojado cuando escuchó el tono afeminado de Rosuahal. Originalmente, Guoban lo golpeó y actualmente está enojado. Como resultado, Rosuahal se atrevió a molestarlo repetidamente. ¡Maldita sea! Así que Frecer no dijo una palabra e inmediatamente disparó un láser con la punta de sus dedos, dándole directamente a Rosuahal un tiro en la cabeza. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Antes de que Rosuahal pudiera darse cuenta de la situación, el láser de Frecer atravesó su frente, matándolo en el acto. Sangre roja brillante salpicó por todas partes, manchando las paredes y los pisos de rojo. Lord Rosvall. Las pupilas de Frederica se encogieron y miró a Rosvall en el suelo con incredulidad. Después de recibir un disparo en la cabeza, Rosuahal ha perdido la vida y se ha convertido en un cadáver. Cuando volvió en sí, Frederica frunció el ceño y se preparó para atacar a Frecer. Pero Frecer no se molestó en prestar atención a la otra parte e inmediatamente desapareció en la mansión. Al escuchar el grito de Frederica, Emilia se apresuró a observar la situación. Al ver el cuerpo de Rosuahal, Irelia se tapó la boca con miedo y estaba perdida. Al mismo tiempo, fuera de la mansión. Frecer estaba volando en el aire, mirando a los alrededores con una expresión desconcertada. Después de salir del canal dimensional, no regresó a la nave espacial, sino que vino a otro planeta. Y el planeta se parece mucho a la Tierra, pero no puede sentir el aliento de Goku aquí. Esto demuestra que sus pies definitivamente no son la Tierra del Dragon Ball World. ¿Vino a un mundo diferente? Pensando en esto, Frecer finalmente se dio cuenta. Es inesperado haber entrado en un mundo diferente por error. Frecer miró el paisaje circundante con una expresión fea. Si vino a otro mundo, entonces no podría ir a Goku para vengarse. Pero pronto, Frecer aceptó el hecho. De ninguna manera, ya que ha venido, ¿qué más puede hacer? Y esto no es malo para él. Porque en este mundo, no hay Goku que lo obstaculice, y no hay necesidad de temer al dios de la destrucción. Puede hacer lo que quiera aquí, y no necesita tener miedo de nadie. Oh oh oh, ya que ese es el caso, deja que este rey conquiste este mundo. Frecer no tardó mucho en soltar una risa extraña, tomando una decisión. Quiere convertirse en el emperador del universo en este mundo, donde realmente puede hacer lo que quiera. Por otro lado, en el pueblo de Jonia. Sek corría hacia la secta Shadow Estream y decidió desafiar a todas las sectas en una tarde. Al mismo tiempo, en el restaurante Dimensión. Guo Wang tomó el ascensor hasta el primer piso, queriendo estar solo y tranquilo. Arriba justo ahora, Mikoto y Thor tuvieron otra pelea, e insistieron en molestarlo. Guo Wang, a quien le molestaba el ruido de las dos mujeres, tenía dolor de cabeza, por lo que bajó las escaleras para esconderse. Oh, es tan silencioso. Guo Wang se sentó en una silla y volvió la cabeza para mirar por la puerta. En este momento, hay ruinas por todas partes y los refugiados no se encuentran por ninguna parte. Después de todo, ahora es durante la guerra, y los refugiados básicamente se esconden en casa y temen salir. Esto hizo que la calle estuviera muy tranquila y Guo Wang ni siquiera podía ver a una persona. Olvídalo, vamos a dormir un poco. Guo Wang estaba acostado en la silla, listo para descansar bien. Había estado en un enfrentamiento con Mikoto durante demasiado tiempo anoche, y ahora tenía tanto sueño que ni siquiera podía abrir los ojos. Sin embargo, justo cuando Guo Wang cerró los ojos, se escucharon pasos ligeros fuera de la puerta. ¿Eh? Guo Wang miró por la puerta con curiosidad. ¿Podría ser un invitado? Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 315. No pasó mucho tiempo para que una mujer con una espada gigante en la espalda atravesara la puerta y entrara al salón. La mujer vestía una armadura, tenía el cabello corto y blanco y una venda envolvía su pecho. Sin miras de cerca, encontrarás que esta mujer tiene un valor nominal muy alto y una figura perfecta. Las pestañas finas se combinan con un rostro decidido y el típico puente alto de la nariz. Así es, esta mujer es Riven en League of Legends. Agua, dame agua. Tan pronto como Riven entró en el salón, cayó al suelo, inconsciente frente a Guo Wang. Sus labios se han agrietado en gran medida y la armadura de su cuerpo está cubierta de sangre. Porque fue traicionada por Noxus durante una gran batalla hace algún tiempo. Riven estaba peleando con Irelia y los demás en ese momento, pero fue derrotado por el otro lado. Entonces Noxus ordenó a Singed que lanzara armas biológicas, atacando indiscriminadamente a Riven e Irelia. Irelia y los demás se retiraron a tiempo, por lo que lograron escapar. Riven también escapó, pero todos los soldados debajo de ella murieron trágicamente en la niebla venenosa. A partir de ese momento, Riven estaba completamente desesperado por Noxus. No juró más lealtad a Noxus y huyó a la ciudad de Ionia. Pero no tenía ni un centavo y no podía comprar comida ni agua, así que solo podía deambular. Hoy por fin no aguanta más, ahora tiene hambre y sed, si no come, morirá. Por desesperación, Riven no tuvo más remedio que ir al restaurante Dimensión para pedir comida. Sin embargo, cuando entró por la puerta, su cuerpo se debilitó hasta el límite y cayó en coma. Oye, ¿estás bien? En ese momento, Guoban caminó hacia el lado de Riven. Mirando a Riven, que estaba cubierta de sangre, Guoban ya había adivinado la identidad de la otra parte. De ninguna manera, la apariencia de Riven es tan reconocible que es difícil que la gente no lo reconozca. Sin embargo, Guoban notó un detalle, es decir, la espada gigante de Riven aún no se ha roto. Como antiguo jugador de League of Legends, Guoban ha visto la historia de fondo de Riven. No hay duda de que Riven aún no ha ido al gran anciano de Yasuo. Hermanos. ¿Riven lo aceptará? Si es así, se tomará dentro de 10 capítulos. Capítulo 332 En el primer piso del restaurante, Riven yacía en el suelo en coma. Guoban llamó a algunas hermanas Misaka por el walkie-talkie y les pidió que bajaran con pan y agua. Riven no tardó mucho en abrir los ojos poco a poco bajo el cuidadoso cuidado de sus hermanas. ¿Esto es esto? Después de despertarse, Riven miró a su alrededor confundido. Recordó que había entrado antes al restaurante Dimension y quería pedir comida, pero se desmayó tan pronto como entró por la puerta. Jefe, esta dama está despierta. Du, Misaka está reportando la verdad. Cuando Misaka vio que Riven estaba despierta, inmediatamente le explicó la situación a Guoban a su lado. Bueno, es un trabajo duro, vuelve a descansar. Guoban bebió un cigarrillo y asintió con la cabeza a sus hermanas. Luego, las hermanas en la escena se dieron la vuelta y tomaron el ascensor de regreso al piso donde vivían. Mirando las espaldas de sus hermanas, Riven expresó sus dudas. ¿Por qué estos niños de 5, 2 y 3 años se ven exactamente iguales? ¿Son partos múltiples? Entonces su madre es demasiado fértil. ¿Tienes pan? Después de que las hermanas se fueron, Riven miró el agua y el pan a su lado y tragó. Tenía tanta hambre y sed que no podía soportarlo más. Así que recogió el pan y se lo metió en la boca, luego bebió agua. ¿Te sientes mejor? Guoban levantó las piernas de Erlan y se volvió para mirar a Riven. Para ser honesto, a Guoban le gusta bastante Riven. Después de todo, ¿a quién no le gustan las mujeres hermosas? Tras una inspección más cercana, Riven es realmente encantadora y su rostro resuelto se ve único. Tos, tos, gracias por salvarme, pero no tengo dinero para pagarte. Riven se atragantó con el agua mientras hablaba y rápidamente se golpeó el pecho. Después de escuchar las palabras de Riven, la boca de Guoban se torció. ¿Cómo te atreves a decir que no tienes dinero? Tú eres demasiado erguido. No importa, solo trátalo como te invité. Guoban apagó la colilla del cigarrillo, ignorando por completo la rectitud de Riven. Frente a un Guoban tan gentil, Riven se quedó atónito. Nadie ha sido amable con ella desde que era una niña. Y Guoban no solo la salvó, sino que también la invitó a comer pan. ¿Qué hombre tan amable es? Era la primera vez que conocía a Guoban, entonces, ¿por qué Guoban la trató tan bien? ¿Noxus te ha abandonado ahora, no? ¿Puedes quedarte en mi comedor si no tienes a dónde ir? Guoban miró a Riven frente a él y lo invitó con decisión a vivir en el restaurante. Debido a que Guoban realmente sintió que Riven era lamentable, era mejor para él mostrar amabilidad y darle a Riven un lugar estable para vivir. Juró que en realidad no estaba codicioso por el cuerpo de Riven, solo quería ayudar a Riven y no tenía nada más en mente. Ejem, al menos eso es lo que piensa en este momento. ¿Cómo supiste de esto? En ese momento, Riven abrió mucho los ojos y miró a Guoban con incredulidad. ¿Guoban conocía su identidad? ¿Cómo es esto posible? Oh, lo sé todo. Guoban sonrió suavemente y respondió a Riven superficialmente. Riven, por otro lado, miró a Guoban y se quedó en silencio. La sensación que le dio Guoban ahora era simplemente misteriosa. Frente a Guoban, parecía no tener ningún secreto. Esto hizo que Riven pareciera sospechoso y curioso acerca de Guoban. Al mismo tiempo, en la secta de la corriente de sombra. Skumbax. Los trabajadores y la gerencia están de regreso. Seti abrió la puerta de una patada y entró en el complejo. En este momento, Hie está enseñando a sus discípulos a practicar. Al escuchar la voz áspera de Seti, todos giraron la cabeza. ¿Por qué eres tú otra vez? Acabamos de terminar nuestra lección ayer, y la cicatriz se culó hoy, olvidando el dolor. Kain frunció el ceño y miró a Seti, claramente enojado. ¿Por qué este maldito Jinfu viene a buscar fallas todos los días? Se terminó. Oye, solo tíralo. Seti se cubrió la frente y se quedó completamente sin palabras ante Seti, quien vino a desafiar la puerta. Después de recibir la orden de Seti, todos los creyentes en el patio dieron un paso adelante, preparándose para darle una lección a Seti. Espera. Ustedes tienen las habilidades, no participen en peleas grupales. ¿Se atreven a enviar a alguien a competir conmigo? Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 316. Seti miró a la gente en el patio e inmediatamente se congeló. Pero debido a su rostro, todavía mordió la bala y maldijo. Al escuchar esto, Kain se enojó en el acto. Este Xavi realmente se trata a sí mismo como un personaje, ¿realmente crees que puedes vencerlo sin involucrarte en peleas de pandillas? Incluso si lo señalan, puede vencer a Seti. Está bien, entonces déjame conocerte. Kain rugió, levantó a Kunu y caminó hacia Seti. Después de ver esta escena, todos se detuvieron en cooperación. Dado que es único, es justo y no interferirán. Vete al infierno. Kain lanzó una mirada desdeñosa a Seti y luego corrió hacia él. En la actualidad, su arma sigue siendo un Kunai ordinario. Porque en Valoran, los Darkins son símbolos del mal. Si se supiera que tenía una guadaña de origen oscuro, seguramente lo señalarían. Consejos para tallar insectos. Ante el ataque de Kain, Seti se lo tomó con calma y mostró una sonrisa confiada. Sacó directamente la cecina con sabor de su bolsillo y rápidamente se la metió en la boca. Después de tragar la cecina, la fuerza de Seti se disparó y una deslumbrante luz dorada apareció en su puño. Ahora definitivamente puede vencer a Faye y Kain con un solo golpe. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Mirando la luz dorada frente a él, los ojos de Kain estaban llenos de asombro. Porque la luz dorada en el puño de Seti le hizo temer. A ver si el trabajo y el capital no os matan a martillazos. En ese momento, Seti disparó la luz dorada sin dudarlo y la deslumbrante luz golpeó el abdomen de Kain al instante. ¿Qué? Kain vomitó sangre y, después de ser golpeado por la luz dorada, su abdomen fue como si lo hubieran golpeado con un martillo. Luego, la bala de luz dorada lo arrojó instantáneamente y cayó pesadamente al suelo. ¿Qué? Al ver que golpeaban a Kain, los ojos de Gille se abrieron como platos. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo se volvió Seti tan fuerte? En solo un día, ¿cómo podría este Jinfu hacer Kain en segundos? Esta TM no debería estar en la droga. No sería tan escandaloso. ¿Cortejar? Kain se limpió la sangre de las comisuras de la boca, no podía creer que Seti lo mataría, ni por una fracción de segundo. Después de reaccionar, Kain se sintió muy avergonzado en su corazón. Todos los jóvenes y hermanos estaban viendo la batalla en este momento, esta vez se puede decir que es una pena. Ja 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 ja. ¿Sabes lo poderosa que es la mano de obra? Basura. Seti dejó escapar una risa desenfrenada, burlándose sin piedad de Kain tirado en el suelo. Después de burlarse, Seti se fue sin mirar atrás, dio media vuelta y echó a correr. Debido a que tenía miedo de que el resto de los creyentes se precipitaran y lo golpearan juntos, después de todo, ahora era demasiado arrogante. Odioso. Kain miró el trasfondo de la partida de Seti, su expresión llena de resentimiento. No esperaba que perdiera ante un hombre tan fuerte. Perdió ante Jin Fu, a quien despreciaba ayer. Al pensar en esto, Kain apretó los puños, con el rostro enrojecido por la ira. Ahora se siente muy poco dispuesto, y en secreto juró vengarse de Seti. Y la expresión resentida de Kain fue vista por Cia a su lado. Para las flores. Para las entradas. Capítulo 333. Con el paso del tiempo, pronto llegó la noche. En Jonia, después de que Seti derrotara a Kain, comenzó a desafiar a otras sectas. Akali y Kenan también regresan a la secta Equilibrium para ayudar a Irelia a curar sus heridas. En el otro lado, en el borde de la isla. Yi y Likin están luchando ferozmente contra el ejército noxiano durante mucho tiempo. Durante este periodo, ambos sufrieron heridas graves y quedaron exhaustos hace mucho tiempo. De ninguna manera, después de todo, la facción Noxus es demasiado tiránica. No solo hay millones de héroes, sino también muchos héroes. Yi y Likin solos no pueden ganar el uno contra el otro. Desesperados, los dos solo pueden huir. H.M.P.H., cobarde. Darius miró a Yi y Likin en la distancia y frunció el ceño. Sígueme. Katerina rugió y ordenó a los soldados que la rodeaban que la persiguieran. Luego, todos corrieron hacia Yi y Likin. Los dos estaban al final del camino, y solo el ejército noxiano podía obligarlos a adentrarse en las montañas y los bosques profundos. Mientras tanto, en el restaurante Dimensión. Se está haciendo tarde, te llevaré a conocer a otros empleados. Guoban se paró en el primer piso y extendió una mano hacia Rewen. Después de toda una tarde de conversaciones, Guoban y Rewen se han ido familiarizando poco a poco. Punto punto punto. Rewen se quedó en silencio, mirando a Guoban 20 en silencio. Desde la infancia hasta la edad adulta, Guoban fue la primera persona que la trató tan bien y la persona más amable que conoció. Para pagar la gracia salvadora de Guoban, Rewen decidió aceptar la propuesta de Guoban y seguir el lado de Guoban. Bueno, vamos. Después de mucho tiempo, Rewen asintió y tomó la mano de Guoban. Guoban llevó a Rewen al ascensor, listo para regresar al vigésimo piso. ¡Qué cosa tan asombrosa! En el ascensor, Rewen observó el ascensor con curiosidad, su expresión muy perpleja. Nacida en Valoran, nunca había visto una tecnología tan avanzada. Para ella, todo sobre Dimensión Restaurante estaba más allá de su comprensión. Unos segundos después, Guoban y Rewen llegaron al vigésimo piso del restaurante. En el vestíbulo, Accelerator y Last Work muestran su amor todos los días. Obito y Lin estaban sentados uno al lado del otro, y el espectáculo fue más despiadado que ellos. Todos se sientan juntos, jugando a las cartas cuando deberían jugar a las cartas y jugando con los teléfonos móviles cuando deberían jugar con los teléfonos móviles. Después de ver esta escena, Guoban inmediatamente se cubrió la frente, sintiéndose un poco sin palabras. Desde que llegué a Valoran, básicamente todos han sido vagos. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 317. Sin embargo, esto también es imposible, porque el restaurante Dimensión no tiene clientes todos los días y los empleados no pueden trabajar aunque quieran. Está bien, no juegues por ahora. Esta mujer es una nueva empleada en nuestro restaurante. Deberías cuidarla en el futuro. Guoban se acercó y les presentó a Riven a todos, luego se dio la vuelta y caminó hacia la cocina, planeando ver cómo estaba Thor. Después de escuchar las palabras de Guoban, todos en el salón se volvieron para mirar a Riven. Oh, qué chica más guapa. Al ver el rostro resuelto de Riven, Ali se cubrió la boca y sonrió. Ali estaba acostumbrado al comportamiento de Guoban de secuestrar mujeres. Oh, he terminado. Mikoto miró a Guoban a su lado y sus palabras fueron incoherentes. Solo unas pocas horas después, Guoban encontró a otra chica hermosa para regresar. Dos palabras, absolutamente. Parece que es muy difícil llevarse bien con las muñecas aquí. Asuma miró a Riven con expresión fría, se rió y bromeó. Madame Van miró fijamente a Riven, admirando en silencio la buena apariencia de Riven. Debo decir que ahora Van ya se ha interesado cada vez más en las mujeres, porque está ansioso por encontrar pareja. Por lo tanto, cada vez que hay una hermosa joven, la señora Van involuntariamente echará un segundo vistazo. Primera reunión, mi nombre es Riven. El rostro de Riven estaba frío y comenzó a presentarse a todos. Su actitud era contundente y su tono era frío. Obviamente, no se dio cuenta de qué tipo de jefes eran todos los que tenía delante. Efectivamente, su actitud rápidamente hizo que Accelerator se sintiera particularmente infeliz. Hola, señorita Riven, venga y lave su cuerpo conmigo. En ese momento, Rem se acercó a Riven y planeó llevarlo a un baño. Porque Riven tenía sangre por todo el cuerpo, incluida su armadura. En poco tiempo, los invitados de otro mundo llegarán al restaurante. Si no se limpia, puede afectar el apetito de los invitados. Riven no se negó e inmediatamente siguió a Rem a la gran casa de baños en lo profundo del corredor. Por otro lado, en la cocina. Thor, ¿cómo va tu práctica? Guoban empujó la puerta y entró en la cocina con un cigarrillo en la boca. Sin embargo, tan pronto como entró en la cocina, Guoban se sorprendió por la escena que lo rodeaba. En este momento, la cocina está llena de platos. Y hay todo tipo de platos en el plato, que casi llena toda la cocina. Jefe, finalmente está aquí. Venga y pruebe los platos que preparé. He estado ocupado durante mucho tiempo para satisfacerlo. Thor señaló los platos circundantes mientras revolvía el caldero de arroz. Después de escuchar las palabras de Thor, Guoban entendió todo al instante, resultó que estos platos fueron cocinados por Thor. Buen chico, Thor ha hecho tantos platos en una sola tarde. Esto es demasiado capaz. Joder. ¿Cuántos ingredientes has desperdiciado en mí? Guoban miró las montañas de comida y las esquinas de sus ojos se contrajeron. Tantos platos, incluso si los come durante un año, no puede terminarlos. Todos los ingredientes de alta calidad en la cocina serán desperdiciados por ti, prodigo. ¿Qué hacer ahora? ¿Quieres tirar todas estas verduras? Justo cuando Guoban estaba angustiado por esto, la voz del sistema sonó de repente. El anfitrión no tiene por qué preocuparse, da la casualidad de que este restaurante nunca ha dado beneficios a los clientes, puede usar los platos de Thor para realizar un evento. De acuerdo con la situación actual, ¿por qué no organizas una gran competencia estomacal? Quien gane el campeonato obtendrá la recompensa del sistema. Después de que terminó el sonido del sistema, los ojos de Guoban se iluminaron de repente. Sí, esta es de hecho una buena manera. De esta manera, la comida no se desperdicia y los beneficios se pueden brindar a los clientes de manera adecuada. Además, las actividades ocasionales también pueden relajar el estado de ánimo y activar la atmósfera, lo cual es simplemente matar tres pájaros de un tiro. Así que Guoban ni siquiera lo pensó e inmediatamente aceptó la propuesta del sistema. Al mismo tiempo, en el departamento de Shousen. Un enorme cometa está volando alto en el cielo y se romperá en algún momento. Mitsuha Gongsui estaba parado en la calle, corriendo desesperadamente. Ciertamente, debe ser demasiado tarde. Mitsuha Miyamizu corrió hacia el edificio del alcalde mientras corría. Sí, ya había conocido a Taki hace un momento. Todo lo que tiene que hacer ahora es persuadir a su padre alcalde. El meteorito estaba a punto de caer, y mientras persuadiera a su padre, su padre podría evacuar a los aldeanos para que nadie muriera. Pero el padre del alcalde de Mitsuha es un anciano obstinado y ella no cree que pueda convencer a su padre con éxito. Pero ahora que ha llegado el cometa, solo puede acudir a su padre para explicarle la situación con la mentalidad de intentarlo. Sin embargo, cuando Mitsuha Gongsui corría con fuerza, porque corría demasiado rápido, de repente tropezó con un escalón. ¡Guau! Gongsui Sanje cayó con fuerza desde el camino cuesta abajo y se golpeó la pierna. Sus piernas sangraban profusamente y su delgado cuerpo estaba cubierto de moretones. Taki, después de mucho tiempo, miró las tres palabras en su palma. Ese gusto por ti le dio la fuerza para volver a ponerse de pie. Así que Mitsuha Gongsui se mantuvo obstinadamente firme y se preparó para avanzar de nuevo. Pero su pierna estaba tan gravemente herida que no podía correr rápido. A esta velocidad, le resulta difícil llegar a tiempo a la oficina del alcalde. ¿Quién, quién me va a ayudar, quién va a salvar este pueblo? Mitsuha Gongsui estaba llorando y su expresión era muy dolorosa. Justo cuando no sabía qué hacer, el teléfono dimensional en su bolsillo sonó de repente. Recordatorio. Ahora son las 8 de la noche, puede abrir el canal de dimensión en cualquier momento e ir al restaurante a cenar. Hermanos, ¿quieren aceptar a Mitsuha Gongsui? Si lo hacen, tendrán que desmantelar su Taki, y ustedes deciden. Capítulo 334. Las imágenes en este capítulo son muy lindas. A las 8 de la noche, Ren ya había llevado a Riven a bañarse. Pronto, el canal dimensional apareció en el centro del salón a tiempo. Guoban salió de la cocina y llegó al pasillo. Justo ahora aceptó la propuesta del sistema e iba a realizar la competencia Big Stomach King. Mikoto, lleva a todos a la cocina y saca todos los platos de la cocina. Guoban le dio unas palmaditas en el hombro a Mikoto y le pidió que fuera a la cocina a servir los platos. Corta, me llamarás del día a la noche. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 318. Mikoto apartó la palma de la mano de Guoban, hizo un puchero y caminó hacia la cocina. Obviamente, Mikoto todavía estaba enojada con Guoban en este momento, pero se veía muy linda cuando estaba enojada. Mirando al enojado Meikin, Guoban se sorprendió de inmediato. ¿Quién es ese que estás tan acostumbrado a apestar, que te atreves a estar enojado con Lao Tzu todo el día? Solo espera y verás, no dejaré que te seques y florezcas esta noche. Después de que Mikoto se fue, los demás siguieron las órdenes de Guoban y lo siguieron. Bueno, esperemos a que todos vengan. Guoban se sentó en la silla y esperó en silencio a que el antiguo cliente llegara a la puerta. Esta vez, se lleva a cabo la competencia Big Stomach King y el campeón puede obtener recompensas del sistema. Y se puede decir que la recompensa del sistema es muy rica, resultó ser un deseo de satisfacer al campeón. Si, has oído bien, es el cumplimiento de un deseo. No importa lo que quieras, mientras ganes el campeonato, el sistema te satisfará. Si no fuera por la falta de apetito de Guoban, incluso él querría participar en este juego. Buenas noches, jefe. En ese momento, el restaurante Dimensión finalmente dio la bienvenida a su primer invitado, Saitama. Después de que Saitama llegó al salón, comenzó a buscar a Mitsuha Miyamizu. Al ver que Mitsuha Mitsuha no venía, Saitama se sentó en una silla y esperó a que llegara la otra parte. De ninguna manera, como pobre, Saitama no tiene dinero para pedir comida. Los platos que ordenó antes fueron pagados por Mitsuha Gongsui. Saitama no esperó demasiado, y pronto Mitsuha Gongsui salió del pasaje adimensional y llegó al restaurante. Sanye, ¿por qué estás herido? Saitama cuidadoso notó de inmediato la herida de Mitsuha Mitsuha y las lágrimas en los ojos de la otra parte. Hermano mayor Saitama, por favor, por favor salva a todos. Mitsuha Mitsuha se acercó y agarró el brazo de Saitama, luego se arrodilló directamente hacia Saitama. Oye, cálmate primero, ¿qué está pasando? Saitama rápidamente ayudó a Mitsuha Miyamizu, completamente confundido por la situación. Al ver la apariencia desesperada de Gongsui Sanye, Guoban instantáneamente adivinó toda la historia. Entonces, Guoban preguntó de inmediato, ¿está a punto de caer el meteorito? Hum. Gongsui Sanye asintió mientras lloraba, con una expresión muy preocupada. No sabía si podría persuadir con éxito a su padre, así que fue directamente al restaurante para pedir ayuda. Si el meteorito golpea a Shisouzen, todos morirán. Gongsui Sanye sollozó impotente, ni siquiera podía imaginar la escena del meteorito cayendo. No te preocupes, no me quedaré de brazos cruzados. Saitama puso su mano sobre el hombro de Mitsuha Miyamizu, hizo una promesa a la otra parte e hizo todo lo posible para apaciguar las emociones de la otra parte. Así es, él, Saitama, ayudó con esta tarea. Después de todo, Gongsui Sanye ya lo había invitado a comer tantos platos, por lo que solo podía aprovechar esta oportunidad para pagarle a la otra parte. Señor Saitama, si quiere ir al mundo de Mitsuha, debe comenzar a viajar en avión. ¿Tiene suficiente dinero? Justo cuando el entusiasmo de Saitama era alto, Guoban de repente le sirvió un recipiente con agua fría. 1. Al escuchar esto, Saitama se avergonzó de inmediato. Como realmente no tenía tanto dinero, solo podía contar con Gongsui Sanye. Yo, yo tampoco. Gongsui Sanye también negó con la cabeza, su rostro se puso feo. Comenzar un viaje en avión requiere pagarle a Guoban 100 millones en efectivo, incluso si tiene más dinero de bolsillo, no podrá recolectar suficiente dinero. Se lo ruego, se lo ruego, jefe. Por favor, deje que el hermano Saitama venga conmigo. Desesperado, Gongsui Sanye solo pudo llorar y rogar a Guoban. Mirando a Gongsui Sanye llorando, Guoban encendió un cigarrillo con una expresión muy avergonzada. Aunque Guoban también quería ayudar a Gongsui Sanye, esta era una regla establecida por el sistema y no podía evitarlo. A menos que esté dispuesto a pagar de su propio bolsillo, esto puede ayudar a Gongsui Mille. Por favor, jefe. Trabajaré duro para ganar dinero para pagar en el futuro. Por favor salve a todos. En ese momento, Gongsui Sanye se arrodilló y se inclinó ante Guoban. Se puede ver que ella debe tener prisa en este momento. Si Guoban no está dispuesto a ayudarla, el Shouzen habrá terminado. Silencio, eh. Guoban exhaló una bocanada de humo y finalmente cedió. Después de todo, Mitsuha Gongsui también es un cliente habitual del restaurante, por lo que sería inapropiado que muriera. Así que Guoban caminó lentamente hacia Gongsui Sanye y puso su mano sobre la cabeza del otro. Solo esta vez, no le digas a otros invitados. Guoban acarició suavemente la cabeza de Gongsui Sanye y aceptó la solicitud del otro. Gongsui Sanye miró a Guoban, sintiéndose un poco irreal. ¿No esperaba que Guoban estuviera realmente dispuesto a ayudarla? Gracias, gracias, jefe. Después de reaccionar, Gongsui Sanye se arrojó directamente a los brazos de Guoban. Mientras agradecía a Guoban, lloró en voz alta. Está bien, está bien, vámonos. Puedes regresar a la ciudad de Shishou si ingresas nuevamente al canal dimensional. Debes salvar a todos. Guoban continuó matando a Gongsui Sanye para apaciguar las emociones de la otra parte. Luego chasqueó los dedos y modificó las coordenadas del canal dimensional. MMM Gongsui Sanye asintió hacia Guoban, mostrando una mirada firme. Entonces vámonos, jefe. Saitama sonrió suavemente y luego llevó a Mitsui Miyazui al pasaje dimensional y salió del salón. Aunque el anfitrión está haciendo una buena acción esta vez, el sistema aún le descontará 100 millones de puntos. Después de que los dos se fueron, el sonido rápido del sistema entró inmediatamente en la mente de Guoban. Guay, sistema de perros. Guoban suspiró impotente, sintiendo un poco de dolor en su carne. Fue demasiado repentino decir que se habían ido 100 millones de puntos. Pero Guoban no se arrepiente, por lo que debería usar estos 100 millones de puntos para obras de caridad. Yo, no esperaba que mi hermano pequeño fuera tan amable. En este momento, la voz de Ali vino de repente detrás de Guoban. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Guoban rápidamente giró la cabeza para mirar, solo para descubrir que todos los empleados estaban parados detrás de él. Y todos miran a Guoban con gran interés, parece que han estado espiando durante mucho tiempo. Ni siquiera lo pienses, las cosas buenas que hizo Guoban en este momento deben haber sido vistas por todos. Lo que dijiste está mal, el maestro no es malo en absoluto. Shokou, Lilia o Zao, se rió entre dientes dos veces, dio un paso adelante y tomó el brazo de Guoban. Frente a los elogios de todos, Guoban se rascó la cabeza, sintiéndose un poco avergonzado. ¡Qué sorpresa! Pensé que rechazarías a ese niño en este momento. Mikoto cruzó los brazos alrededor de su pecho y miró en secreto a Guoban. Después de este incidente, sus puntos de vista sobre Guoban también fueron diferentes. Jeje, ¿no estás celoso esta vez? Esa chica me abrazó hace un momento. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 319 Guoban no pudo evitar empezar a molestar a la patrulla del otro grupo cuando vio la apariencia apestosa de Mikoto. ¿Quién, quién se comerá tus celos? Eres menos egoísta, y la situación esta vez es completamente diferente a la anterior. El rostro de Mikoto se puso rojo por las burlas y refutó a Guoban con duplicidad, expresando su carácter arrogante al máximo. Al ver a Mikoto tartamudear, todos no pudieron evitar reírse. ¿Cortejar? Mikoto escuchó las risas a su alrededor, y su sentimiento interno de vergüenza estalló instantáneamente. Hermanos. Ruego flores y boletos. Capítulo 335 Después de que Mitsuha, Miyami y Saitama abandonaron el restaurante, Guoban se sentó a la mesa y esperó atentamente la llegada de los clientes habituales. La comida de Thor llenó todo el salón, casi amontonada en una colina. Los empleados parecían muy desconcertados y nadie sabía por qué Guoban preparaba tantos platos. Después de unos 10 minutos, llegaron todos los antiguos clientes. Entre ellos se encuentran Estes, Aukeye Miyawk, Thanos, Tony, Sakata Hintoki, Menya, Endaiko, Goku, Straw Hat Pirates, Tanjiro, Sasuke, Boruto, Sakura, Inata, Shiaili. Incluso Berus y Whis vinieron. De ninguna manera, desde que probaron la cocina de Guoban, los dos cayeron en ella. Si no comen la comida de Guoban durante más de un día, ninguno de los dos puede soportarlo. ¿Qué pasa, Miyawk? ¿Por qué frunces el ceño? Madame Madara cruzó su pecho con los brazos y miró a Miyawk con indiferencia. En este momento, Aukeye Miyawk frunció el ceño, su expresión era fea y obviamente estaba de mal humor. Debido a que su situación actual en el mundo pirata no es optimista, ha sido perseguido por la marina y el gobierno mundial. No solo él, incluida la emperadora Hancock también estuvo implicada. Ahora, la isla hija de Hancock ha sido rodeada por la marina, y la marina ha estado monitoreando silenciosamente a Hancock. Oh, es difícil de decir. Aukeye Miyawk suspiró y no se quejó con Madame Ban. Es demasiado vergonzoso decir cosas como ser perseguido y asesinado, y no quería pasar vergüenza frente al señor Ban. Wow. Tantos platos. ¿Por qué el jefe cocinó tantos platos hoy? En ese momento, Wukong miró las montañas de comida a su alrededor y no pudo evitar suspirar. El resto de los invitados también mostró ojos sospechosos, todos pensaron que los platos a su alrededor fueron hechos por Guru Wan. Nadie sabe por qué tipo de nervios está pasando Guru Wan. ¿Por qué molestarse con tantos platos? ¿Eh? El olor es tan fragante, es realmente insoportable. Beerus olió las verduras de los alrededores y babeó. Así es, no puede esperar para probarlo. Al escuchar la voz de Beerus, todos se retiraron y se mantuvieron a cierta distancia de Beerus. Después de la experiencia de anoche, ahora todos odian a Beerus. Especialmente Tondi y Sakura, Beerus básicamente molestó a todos anoche. ¿Eh? ¿Por qué me miras así? Beerus notó los ojos extraños de todos, así que frunció el ceño y comenzó a mirar a todos con los ojos entrecerrados. Che, ¿cómo te atreves a ser tan grosero, monstruo con cara de gato? ¿Quieres que el jefe te castigue de nuevo? Sakata Jin si corrió al lado de Guru Wan, amenazando a Beerus con el poder del zorro y el tigre, y no le tenía miedo a la otra parte. ¿No creía que Beerus se atrevía a causar problemas frente a Guru Wan? Entonces Guru Wan definitivamente matará a Beerus. Después de escuchar las palabras de Sakata a Hintoki, todos ya no le tenían miedo a Beerus, y todos miraban a Beerus. Beso. Tu chico. Beerus fue pisoteado por todos con ira y casi mata a Hintoki Sakata. Pero al recordar el castigo que le dio Guru Wan anoche, finalmente soportó su ira a la fuerza. Beerus ama, no se enoje. Estamos aquí para cenar, así que no hay necesidad de ser desagradable. En ese momento, Goku se apresuró a consolar a Bills. Sus palabras fueron como bajar los escalones para Beerus. HMPH, ya que son tus amigos, te daré una cara. Beerus resopló con frialdad y, como era de esperar, ignoró a las personas que lo rodeaban. Si fue castigado por Guru Wan por perder los estribos, no valdría la pena la pérdida. Justo cuando todos estaban discutiendo, Seth de repente tomó el ascensor hasta el vestíbulo. Hermano, he vuelto. Después de que Seth entró en el salón, quiso saludar a Guru Wan. Pero al ver a los muchos tipos grandes alrededor, estaba tan asustado que se cayó en el acto, atónito y no se atrevió a decirle una palabra. Bueno, finalmente está aquí. Guru Wan vio que todos los clientes habían llegado, por lo que planeó anunciar el evento de hoy. Todos, escúchenme, hoy decidí realizar una gran competencia estomacal y todos pueden participar. He publicado las reglas en el grupo de chat. Si alguien gana el campeonato, cumpliré el deseo de esa persona. No importa lo que quieras, mientras ganes el campeonato, te ayudaré a lograrlo. Después de que Guru Wan dijo estas palabras, todos en el salón quedaron atónitos. Lo mismo ocurre con los empleados, que no respondieron durante un tiempo. No es de extrañar que Guru Wan tenga que preparar tantos platos, resultó ser una gran competencia estomacal. Así que todos sacaron sus teléfonos móviles dimensionales y fueron al grupo de chat para ver las reglas. Tan pronto como ingresaron al grupo de chat, todos vieron un anuncio, y el contenido del anuncio eran todas las reglas de la competencia Big Estomach King. Regla 1. Todos los participantes deben formar un equipo, y solo equipos de 5 o más pueden participar en la competencia. Regla 2. Dentro de 2 horas y media, el equipo que más coma será el campeón final. Regla 3. Cada miembro del equipo campeón puede pedir un deseo, y el jefe los cumplirá todos. Regla 2. Después de ver el anuncio del grupo de chat, todos consultaron la hora en sus teléfonos móviles. Ahora son las 8, 30 de la noche, y si el juego se juega ahora, el juego terminará a las 11. Durante este periodo, depende de quien come más. ¿Quieres tener una gran competencia estomacal? ¿No sería posible comer una comida de rey? Menyaji miró fijamente el teléfono y murmuró para sí mismo. No. Más que eso. El equipo campeón aún puede pedirle un deseo al jefe. Sakata Jin si gritó emocionado, obviamente esperando este juego. ¿Puede el campeón pedir deseos? ¿El premio del jefe es una Dragon Ball? Wukong mostró una expresión de perplejidad y comenzó a compensar el premio de Wu Wan. Jaja, interesante. Había una sonrisa en la comisura de la boca de Esdes, y no podía esperar para participar en la competencia. Por supuesto, con la excepción de Beru Suis, porque no tienen deseos en absoluto, ni deseos ni deseos. Incluso Kasumi Gaoka no planea participar en la competencia, ella está aquí simplemente por escribir. Y es muy consciente de sí misma, sabe que no puede ganar el juego. Todos los que quieran participar en la competencia Big Stomach King, apúrense para formar un equipo y vengan a mí para inscribirse después de reunir un equipo de cinco. En este momento, Wu Wan informó a todos nuevamente. Después de escuchar esto, todos se pusieron a trabajar buscando a sus compañeros de equipo. Jefe, ¿sólo pueden participar los invitados? ¿No podemos? Zizui caminó apresuradamente hacia Wu Wan y preguntó con una mirada de anticipación. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimension Capítulo 320. Por supuesto, todos pueden participar. ¿Qué? ¿Quieres intentarlo? Wu Wan asintió y le explicó la situación a Zizui. Esta vez, incluso los empleados estaban emocionados y clamaban por formar un equipo. Si participa en la competencia, no sólo puede comer la comida del Señor Supremo, sino también pedirle un deseo a Wu Wan. Una cosa tan buena sin precedentes, un tonto no participaría. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Capítulo 336. Con la orden de Wu Wan, todos comenzaron a formar un equipo. El primero son las chicas, básicamente todas las chicas están reunidas, y el segundo es el chico espíritu Uchiha. Vamos, es hora de que nuestra familia Uchiha trabaje junta, trabajemos juntos. Obito caminó hacia Itachi, Madara, Sasuke y Shizui, y emitió una invitación de equipo. Madara asintió con la cabeza. Itachi y Sasuke no tienen problema, siempre y cuando los hermanos puedan permanecer en el mismo equipo. Pero hay una persona que no está dispuesta, y esa es Shizui. Tos, creo que no debemos ser tan rígidos, quiero ir al equipo que anhelo. Después de que Shizui terminó de hablar, se dio la vuelta y corrió hacia Wu Wan. Así es, Shizui sólo quería abrazar sus muslos. Todos han comido mucho juntos y Shizui sabe quién tiene más apetito. Por ejemplo, Wu Wan, es un verdadero balde de arroz. Mientras abrace el muslo de Wu Wan, Shizui tiene la confianza para ganar el campeonato. HMPH, traidor. Madame Van miró furiosa la partida de Shizui. ¿Por qué a mi familia Uchiha se le ocurrió algo como lo tuyo? Tomar un descanso. Ahora que el agua deja de correr, ¿qué debemos hacer? Obito palmeó a Madara en el hombro y le pidió una solución. Madara también va a encontrar otro compañero de equipo, son los últimos miembros de los Uchiha Lauguin Four Héroes en competir. Y para este último miembro, Madame Van tiene que encontrar un trabajo para que el equipo pueda ganar el campeonato. Al mismo tiempo, en el centro de la sala. Todo el mundo está demasiado ocupado para formar sus propios equipos. Dado que es una gran competencia de reyes del estómago, todos deben encontrar un balde de arroz como compañeros de equipo. Por lo tanto, Goku y Vegeta, los dos baldes de arroz, fueron rápidamente atacados por todos. Maestro Wu Kun. Formemos un equipo. Shizui tomó la delantera y corrió para agarrar la mano de Wu Kun. No solo Shizui, sino también los demás se apresuraron a Wu Kun. Y yo. Señor Wu Kun, forme un equipo conmigo. Tanjiro era el más cercano a Goku, por lo que guió a todos hacia Goku y no se olvidó de agarrar a Nezuko. Si gana el campeonato, puede pedir el deseo de convertir a Nezuko en humano. Él no debe perder esta oportunidad. Así que el muslo de Goku, el Tanjiro tiene control. Es molesto, puedes estar callado. Accelerator se quitó los auriculares y miró a Wu Kun y a los demás confundido. Había estado escuchando música con auriculares hace un momento y no tenía idea de lo que estaba pasando. Y tú, niño. Vamos también. Shizui no pudo evitar arrastrar a Accelerator. Porque quería conseguir suficientes personas para que Goku aceptara formar un equipo. Si se prolonga demasiado, Goku puede ser arrebatado por otra persona. ¿Eh? ¿Quieres unirte a mí? Está bien. Wu Kun no rechazó la cálida invitación de Shizui y otros. Entonces Wu Kun inexplicablemente se unió al equipo de Shizui y otros, y completó un equipo de 5 personas. Maldita sea, todavía está un paso atrás. Sakata, Hintoki y Kanoyashi lamentaron mucho ver a Goku completar el equipo. Así que los dos rápidamente cambiaron sus objetivos, giraron y corrieron hacia Vegeta. Lamentablemente, Vegeta rechazó a todos los que lo invitaron. Las personas con poco apetito no vienen a mí para formar un equipo. Quiero reunir un grupo de compañeros de equipo que puedan comer bien, mejor que Kakaroto. Vegeta miró con frialdad a las personas que lo rodeaban y rechazó a todos con decisión. No estaba dispuesto a perder ante Goku en la batalla o el apetito. Entonces tuvo que encontrar un grupo de cubos de arroz como compañeros de equipo para derrotar al equipo de Wu Kun. Después de ser rechazados, Sakata, Hintoki y Menyaji tuvieron que cambiar de objetivo nuevamente y ambos corrieron hacia Thanos al mismo tiempo. Debido a que Thanos también es un balde de arroz que no pierde ante Vegeta, mientras formes un equipo con Thanos, serás básicamente estable. En ese momento, Thanos había formado un equipo de tres, y los otros miembros eran Tondi y Yuan Dao, solo dos menos que ellos. Así que Sakata, Hintoki y Menyaji apresuradamente aceleraron el paso e inmediatamente se acercaron a Thanos. Hombre, sabía que definitivamente vendrías. Tondi palmeó a Sakata, Hintoki en el hombro y los aceptó felizmente. Al ver que Tondi lo aceptaba, Thanos, que mimaba a su buen amigo, no dijo nada y también los aceptó a los dos. Sasuke-kun, entonces me uniré a Hinata. Por otro lado, Sakura puso sus brazos alrededor de los hombros de Hinata y luego se despidió de Sasuke. La bloguera también se juntó y optó por formar equipo con Hinata. Debido a que tanto Sakura como Boren conocen el apetito de Hinata, eso da mucho miedo. ¿Cero flores? No es exagerado decir que Hinata come más de cien tazones de ramen como si estuviera jugando, y no hay presión. Este TM es el verdadero cubo de arroz super grande. Mientras abraces el muslo de Hinata, ganar el campeonato no es un problema. ¿Cuándo se volvieron tan cariñosos? La expresión de Sasuke se volvió muy perpleja cuando descubrió que Sakura estaba abrazando a Hinata. Normalmente, ¿nunca vio a Sakura e Hinata abrazarse y abrazarse? ¿Ha habido algo mal en la relación entre estos dos en los últimos días? Aunque Sasuke no podía darse cuenta de lo que estaba pasando, siempre sentía que algo estaba raro. ¿Alguien parecía estar usando un sombrero en la cabeza? Hermano menor, ¿podemos encontrar algunas personas más para formar un equipo? Hay muy pocos equipos de cinco. En ese momento, Ali agarró los hombros de Guroan y comenzó a actuar como un mocoso mimado con Guroan. No, si tienes más que los demás, está rompiendo las reglas, entonces, ¿cómo se puede hacer? Guroan rechazó a Ali sin siquiera pensarlo. Definitivamente no podía aceptar una solicitud tan grosera. Oh, maestro, solo ayúdanos. De todos modos, no esperábamos ganar, solo nos divertimos. Al ver la negativa de Guroan, Shokou también lo rodeó y sostuvo el otro brazo de Guroan. Así es, compitieron solo para estar frescos y sabían que no podían ganar el campeonato. Pensando en esto, Guroan también lo soltó. Oh, hagámoslo. Si otros no tienen opinión, estaré de acuerdo contigo para formar un equipo. Guroan asintió con la cabeza impotente, pero después de todo, todavía tenía un corazón tierno. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 321. Al escuchar el acuerdo de Guroan, Ari y Shokou se llenaron de alegría e hicieron un gesto de victoria hacia Mikoto y los demás. Al mismo tiempo, del lado de Vegeta. Escuché a la gente decir que eres un balde de arroz. ¿Te gustaría formar un equipo conmigo? Thor se acercó a Vegeta muy animado e invitó a Vegeta a formar un equipo con una sonrisa. Vegeta se quedó atónito cuando escuchó las palabras de Thor. ¿Cómo se atreve esta niña a llamarlo balde de arroz? ¿No es esto tm una maldición? Pero pensándolo bien, parece que la otra parte tiene razón, porque de hecho es un balde de arroz. Llegó el año nuevo, gracias a los hermanos que siguen persiguiendo el libro. Les deseo todo lo mejor y sus deseos se hagan realidad. Entra. Capítulo 337 ¿Equipo contigo? ¿Eres bueno para comer? Vegeta miró a Thor con frialdad, dudando del apetito de la otra parte. Después de todo, Thor parece una niña común y corriente, ¿no debería ser tan comestible? Je, je, por supuesto, soy un dragón gigante. Thor respondió a Vegeta con una sonrisa, quien confiaba bastante en su apetito. Y la razón por la que acudió a Vegeta fue porque le gustaba el apetito de Vegeta. En cualquier caso, Thor tiene que ganar este juego. De esta manera, puede pedirle un deseo a Guawan y convertir a Guawan en su pareja. Si no lo sugieres, yo también quiero unirme a tu equipo, ¿qué te parece? Justo cuando Thor y Vegeta estaban hablando, Gui Gui apareció de repente desde la esquina. Así es, el jefe del chip también quiere encontrar algunos compañeros de equipo de cubos de arroz para asegurarse de ganar el campeonato. Si gana el juego, puede pedir el deseo de abandonar el restaurante Dimension y regresar al mundo de Ghost Slayer. Mientras regrese a su propio mundo, el jefe puede volver a convertirse en su rey fantasma y volver a la vida de un hombre superior. ¿No es esto hermoso? Entonces el jefe de la amiga no debe perder esta oportunidad. ¿Cómo está tu apetito? Vegeta miró a Boss Crimson y preguntó con frialdad. Veinte está bien, no es un problema comer una docena de personas vivas. Gui Gui mostró una sonrisa siniestra, obviamente muy segura. Después de escuchar las palabras del jefe, Vegeta frunció el ceño y sintió disgusto en su corazón. HMPH, entonces vamos. Al final, Vegeta decidió contratar a Thor y Boss Crush, y ahora solo quedan dos personas para formar un equipo de cinco personas. Así que Vegeta comenzó a mirar alrededor, buscando a los dos últimos. En el otro lado, ¿dónde están las chicas? Como Wu Wang aceptó un equipo de varias personas, las chicas comenzaron a elegir compañeros de equipo. Oye, ¿quieres unirte a nosotros? Ari palmeó a Seti en el hombro y lo invitó directamente a unirse al ejército. Después de todo, Seti parece un hombre fuerte y debe poder comer. No quiero unirme al equipo de mujeres. La mano de obra y la gerencia son las que más odian a las mujeres. Seti apartó con decisión la mano de Ali, se dio la vuelta y estaba a punto de irse. ¿Estás seguro? Tenemos más gente que otros equipos y tenemos buenas posibilidades de ganar el campeonato. Shoko detuvo a Seti con una sonrisa y usó un equipo de varias personas para tentar a Seti a unirse al ejército. HMPH, tienes que pensar con cuidado. Después de este pueblo, no habrá tal tienda. El individuo adicional se recostó contra la pared y también comenzó a inducir a Seti. ¿Qué demonios? ¿Tienes más gente que otros equipos? Después de escuchar las palabras de las chicas, los ojos de Seti se abrieron como platos. Si muchas personas pueden formar un equipo, la esperanza de las mujeres de ganar el campeonato es definitivamente mayor que la de otros equipos. ¿No sería una victoria segura unirse a un equipo así? Así que Seti cambió su rostro al instante, obviamente habiendo cambiado de opinión. ¿De qué estás hablando? En ese momento, Riven finalmente terminó de ducharse y salió al pasillo envuelto en una toalla de baño. Je, 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 señorita Riven, también puede formar un equipo con nosotros. Kuroko inmediatamente se teletransportó al lado de Riven, atrayendo a Riven al equipo. ¿Qué? Antes de que Riven pudiera darse cuenta de la situación, Kuroko se la llevó a la fuerza usando la teletransportación y llegó al equipo de las chicas. Al mismo tiempo, del lado de los cuatro héroes que se rieron salvajemente en Uchiha. Mada, estás a solo una persona de distancia, formemos un equipo. Asuma se acercó a Madame Madame muy animada, queriendo unirse al equipo de los cuatro héroes que ríen. Pero la señora Van apartó los pilares con disgusto y no tenía la intención de alistar los grandes pilares en absoluto. Debido a que un deseo ha estado enterrado en su corazón durante mucho tiempo, debe cumplir este deseo esta noche. Por lo tanto, Van ya debe encontrar un cubo de arroz como compañero de equipo y pedirle a Wu-Bang que gane el campeonato. No tienes suficiente comida, quiero encontrar un compañero de equipo que realmente pueda comer. La señora Van fue completamente antipática, y sus ojos insinuaron que Asirama se fue apresuradamente. Uh, Madara, eres tan despiadado. Esta vez, Akuma solo pudo abandonar el campo avergonzado. En ese momento, Nobita y Doraemon salieron repentinamente del baño y llegaron al pasillo. Eh, estoy realmente exhausto. Nobita se secó el sudor de la frente y encontró un lugar para sentarse y descansar. Después de limpiar el baño todo el día, Nobita estaba exhausta. En el momento en que vio a Nobita y Fatilan, los ojos de Van ya se iluminaron de repente e inmediatamente caminó hacia ellos. Pero el objetivo de Van ya no es Nobita, sino el gordo azul. Es ese gato civeta. En ese momento, Vegetta y los demás también descubrieron a Fatilan, por lo que también corrieron hacia Fatiblu. Debido a que Fatilan se veía demasiado gorda, decidieron que la otra parte debe poder comer. ¿Eh? ¿Tú, qué estás haciendo? Fatilan miró a Madame Van, Vegetta y los demás, y su rostro de repente se quedó atónito. ¿Qué pasa? ¿Por qué toda esta gente corre hacia él? Sin embargo, antes de que Fatiblu pudiera reaccionar, Vegetta y Thor agarraron a Fatiblu. Luego, los dos arrastraron a Fatilan y se escaparon en busca de otros compañeros de equipo. Ha pasado mucho tiempo y la mayoría de las personas ya han formado sus equipos. Si no aceleran su progreso, no podrán encontrar buenos compañeros de equipo. Maldita sea, en realidad me llevaron un paso adelante. Al ver que se llevaron a Fatilan, la expresión de Madame Van estaba muy molesta. Encendió el shaker e inmediatamente comenzó a mirar a su alrededor, eligiendo a sus compañeros de equipo. Pero en la actualidad, básicamente todos han formado un equipo, y solo así Mamá y Nobita quedan inactivos. Su única opción era elegir uno de Nobita y Akuma. Entonces Banje entregó a Nobita sin dudarlo y corrió hacia la columna. Desafortunadamente, Vegetta también encontró a Akuma.manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 322. Humano, ¿quieres unirte a nuestro equipo? Podemos comer mucho y tú puedes ganar el campeonato. Thor miró a la columna y luego invitó a la gran columna a unirse al ejército. Después de ver esta escena, Banje se puso ansioso en el acto. Ash Lama. ¿Te atreves a prometerle que lo intentará? Apúrate conmigo. Madame Van corrió rápidamente al frente de la columna, mirando la columna con indiferencia. Al escuchar esto, Asuma inmediatamente se enojó. ¿A usted todavía no le gustaba Lao Tse, y ahora no hay nadie entre quien elegir, y quiere recuperar a Lao Tse? Mara, estás yendo demasiado lejos. ¿Me amenazas por un asunto tan trivial? Pensando en esto, Asuma se puso de pie abruptamente y miró a Madame Banana. Cuando no tengas nada que hacer, dejar ir a Lao Tse y volver a Lao Tse cuando tengas algo que hacer. ¿Quieres tirarte un pedo? Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, la señora Van se sorprendió por la reacción de la columna y se quedó inmóvil con una expresión aturdida. Era la primera vez que Asuma era tan duro con él desde que llegó al restaurante Dimensión. ¿Qué? ¿No quieres? Cuando volvió en sí, la señora Van también estaba enojada. Por supuesto que no. No volveré contigo hoy. Asuma giró la cabeza, dejó de prestar atención a Madara y eligió formar equipo con Vegeta y los demás. Está bien, Ash Lama, espérame. La señora Van tenía la cara negra de ira, no se quedó más tiempo, se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. ¿No esperaba que Asuma se atreviera a rechazarlo? Este TM simplemente se va a revelar. Hay tanta gente que es difícil hacerlo ahora, después de que termine el juego, debe dejar que Asuma pruebe sus golpes tan grandes como sacos de arena. Al ver a la señora Madara irse con una cara oscura, Asuma se sintió un poco angustiado sin motivo y muy arrepentido. Pero las cosas han llegado a este punto, incluso si el gran Pilar se arrepiente nuevamente, es inútil, solo puede dejar que la naturaleza siga su curso. ¿Qué pasa, señor Van? ¿Por qué la primera generación de adultos no volvió con usted? Al encontrar a Madara con las manos vacías, Itachi mostró una expresión de perplejidad, incluidos Obito y Sasuke. HMPH, olvídate de ese bastardo. Van ya resopló con frialdad, no queriendo discutir este tema en absoluto. Inmediatamente después, Van ya volvió la cabeza para mirar a Nobita. El único candidato ahora es el escuálido Nobita. Aunque Madame Van no quería elegir a Nobita como su compañero de equipo, no tenía otra opción. Toma a este niño, vamos al jefe para inscribirnos. Siguiendo la orden de Madame Van, Uchiha se rió salvajemente y los cuatro héroes no tuvieron más remedio que recoger a Nobita y caminar hacia Wu-Wang. No pasó mucho tiempo para que todos en el pasillo caminaran frente a Wu-Wang. ¿Puedes adivinar cuál es el deseo de Van ya? Es fácil de adivinar, veré si algún hermano inteligente puede adivinarlo. Capítulo 338. Está bien, déjame contar el equipo. En el restaurante Dimension, Wu-Wang miró a la gente en el pasillo y comenzó a contar el equipo. Actualmente hay siete equipos participando en la competencia. Madara, Obito, Itachi, Sasuke, Nobita. Mai Sakurajima, Ram, Ren, Rin, el último trabajo. Acelerador, Goku, Shisui, Nezuko, Tanjiro. Tony, Thanos, Gate Yasushi, Yuan Daigun, Sakata Hintoki. Ojo de Halcón, Yauk, Esdes, Inata, Sakura, Boren. Vegeta, Akuma, Danza Fantasma, Thor, Doraemon. Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, Chopper. Mikoto, Kuroko, Shokuro, Ari, Individuo, Fanway, Riven, Seti. ¿Eh? ¿Por qué hay siete personas en ese equipo? En ese momento, Aukeye Miaug notó que algo andaba mal. Después de que esas palabras salieron, todos se volvieron hacia el equipo de Mikoto. Oh, ¿quién hizo que nuestras chicas tuvieran poco apetito? Incluso un pequeño privilegio no es demasiado, ¿verdad? Ali dio un paso adelante, mostró una expresión lamentable y lanzó un beso a todos. Después del encanto de Ari, todos dejaron de hablar. De ninguna manera, el encanto de Ari es demasiado aterrador, y es del tipo que comen tanto hombres como mujeres. No importa cuán firmes sean sus corazones, se verán más o menos afectados por el encanto de Ari. Como nadie se enfrentó a Ari, significó que todos accedieron al equipo de varias personas de las chicas. Sin embargo, en este momento, Saitama y Mitsua Miyamizu salieron repentinamente del pasaje adimensional y regresaron al restaurante. Así es, Saitama en este momento ya ayudó a Mitsua Miyamizu a eliminar el meteorito. Meros meteoritos, el rey demonio calvo puede romperse en pedazos con un solo golpe, y se resolverá pronto. Patrón. Tan pronto como Gongsu y Sanje llegó al restaurante, corrió hacia Guoban y cayó en los brazos de Guoban. No es difícil ver que realmente aprecia la ayuda de Guoban. Si Guoban no lo hubiera pagado él mismo, Saitama no habría podido ir a su mundo. La mayoría de las personas que custodiaban la ciudad sobrevivieron, en su mayoría gracias a Guoban. ¿Eh? ¿Estás aquí? Al ver a la gente alrededor de Guoban, Kiyu se rascó la cabeza calva y se sintió un poco desconcertado. ¿Por qué todos se reunieron alrededor de Guoban? ¿Para qué es esto? Hermano Saitama. Únete a nuestro equipo. Antes de que Saitama pudiera reaccionar, Kuroko se teletransportó frente a Saitama y le envió una invitación. Ahora el equipo de todos está lleno, solo las chicas pueden formar un equipo con varias personas. Saitama y Mitsuami Yamizu deben unirse al equipo femenino si quieren participar en la competencia. Entonces Saitama subió al barco pirata de una manera tan confusa, y Mitsuami Yamizu también se unió al equipo de chicas. Ahora que todos están listos, comencemos. Guoban chasqueó los dedos ligeramente y juntó siete grandes mesas de comedor en el centro del salón. Mil platos están apilados alrededor de cada mesa, y los platos están llenos de platos, es decir, siete mil platos. Puedes comer todo lo que quieras de estos platos. El tiempo es de dos horas y media. Durante este periodo, el equipo que coma más ganará el campeonato. Guoban sacó su teléfono móvil dimensional y lo puso en la recepción para cronometrar a todos. Ahora anuncio que la competencia Big Stomach King comienza oficialmente. Siguiendo la orden de Guoban, todos corrieron a sus respectivas mesas y se sentaron, luego recogieron sus platos y comieron. Dame un poco de gasolina. Debes ganar el juego. Nami se sentó en la esquina, gritando a Lucy y los demás. Si gana el campeonato, Nami puede pedirle un deseo a Guoban y permitirse tener una riqueza infinita. Entonces, Nami está muy ansiosa porque los piratas del sombrero de paja ganan el campeonato y cumplan su sueño de convertirse en un hombre rico. Oh. No te preocupes, déjamelo a mí. Luffy le dio a Nami un pulgar hacia arriba, luego mordisqueó las costillas. Depende de ti, Luffy. Zoro y Sanji comieron mientras animaban a Luffy a su lado. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 323. Si quieres hablar sobre quién es el cubo de arroz más grande de los piratas del sombrero de paja, debe ser Luffy. Así que Luffy es la esperanza de los piratas del sombrero de paja, y todos cuentan con Luffy para ganar el campeonato. Por otro lado, en el equipo de Vegeta. ¿Estos platos saben bien? ¿Estás seguro de que los hizo el jefe? Asirama probó el cerdo desmenuzado con pimientos verdes y descubrió que no estaba muy sabroso. Sí, la cocina del jefe sabe así. Ghost dance y Wuma y escupen la comida en su boca, sintiendo que el ladrón TM es desagradable. Como el clan fantasma más fuerte, solo la cocina de Wuma puede satisfacerlo. Si fuera una comida ordinaria, el jefe de la miga sería difícil de tragar y solo sentiría náuseas. Corte, ¿cómo se atreven los humanos a ser tan quisquillosos? Todos estos platos están hechos por mí, no los comas si no quieres. Thor escuchó el interrogatorio de los dos y gritó enojado en el acto. Al escuchar los gritos de Thor, todos se dieron cuenta de que Wuma no había cocinado. Pero no es un gran problema, aunque las habilidades culinarias de Thor no son tan buenas como las de Guoban, todos pueden comerlo. Por supuesto, a excepción de Gumi Uye, los platos comunes lo hicieron sentir difícil de tragar y los vomitó a todos. No se permite vomitar durante el juego. Si se desperdicia comida nuevamente, su equipo será descalificado. En ese momento, Guoban descubrió el comportamiento de vómito del jefe, por lo que advirtió a todos. ¡Guoban vaga! ¡Idiota date prisa y trágatelo por mí! Al escuchar esto, Vegeta inmediatamente se puso ansioso y directamente le dio una gran boca al jefe. Los ojos de Boschen estaban dibujados con estrellas doradas, y solo podía soportar las náuseas y tragar la comida en su boca. Si nada más, parece que hemos perdido, su excelencia Aukeye. Estés miró a Sakura, y Mata y Boruto a su alrededor mientras comía carne. Parecía que su equipo no podía comer nada excepto Aukeye Miauk, que tenía un poco más de apetito. Ah, depende de nosotros dos. Aukeye Miauk negó con la cabeza, sin pensar que su equipo pudiera ganar. Je, je, no te decepciones tanto, todavía tenemos muchas esperanzas de ganar el campeonato. Sakura mostró una sonrisa misteriosa y les dio unas palmaditas en los hombros. Tan pronto como se dijeron estas palabras, Aukeye Miauk y Este se quedaron perplejos. ¿Hay alguna esperanza de que TM gane el campeonato? ¿De qué tontería estás hablando? ¿Quién te dio confianza? No tienes que dudar, mi madre puede comer muy bien, es un balde de arroz súper grande. Cuando Borren vio que los dos no lo creían, se sintió muy poco convencido, señaló a Inata y presumió, liao. No, Bo gente. Su hijo llamó a Inata un balde de arroz, y su rostro se sonrojó instantáneamente de vergüenza. Nunca pensó que la bloguera la llamaría balde de arroz frente a los demás, que era como regañarla. Oye. ¿Cómo puedes, un niño, decir eso de tu madre? Qué grosero. Al ver la apariencia avergonzada de Inata, Sakura golpeó la cabeza de la bloguera con un puñetazo. Este niño oso no salvó la cara por Inata en absoluto, era tan ingenuo. ¿Tú, puedes comer bien? Miau de ojos de águila y Estes no se preocuparon en absoluto por la ignorancia de Borren, sino que centraron su atención en Inata. Como se dice que es un balde de arroz, el apetito de Inata debe ser extraordinario. Pero en la superficie, Inata es una mujer delgada, amable y virtuosa, y no es gorda. ¿Es una mujer así realmente un balde de arroz? Es una broma. Para las flores. Para las entradas. Capítulo 339. Con el anuncio de Guru Wan, la competencia comenzó oficialmente. Todos los equipos comenzaron a comer y comer, ansiosos por ganar el campeonato. Hay siete equipos en total. Madara, Obito, Itachi, Sasuke, Nobita. Acelerador, Goku, Shisui, Nezuko, Tanjiro. Tony, Thanos, Gate Yasushi, Yuan Daigun, Sakata Hintoki. Ojo de halcón Miauk, Estes, Inata, Sakura, Boren. Vegeta, Akuma, Danza Fantasma, Thor, Doraemon. Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, Chopper. Mai, Sakura Hima, Ram, Ren, Rin, el último trabajo. Mikoto, Kuroko, Shokuro, Ari, Individuo Fanuai, Riven, Seti, Saitama, Mitsua Miyami. Después de mucho tiempo, el juego lleva media hora. Este plato sabe muy bien. Hermana Ren, ¿le gustaría probarlo? Misaka Misaka felizmente compartió la comida. El último trabajo se lo entregó a Ren para que lo cocinara, y Ren también lo tomó. Bueno, es realmente delicioso. Después de que Ren lo probó, comentó con una sonrisa. En comparación con el jefe, todavía está muy por detrás. Ram disfrutando de la comida sin expresión, dijo honestamente. Al escuchar esto, Mai, Sakura Hima y Rin asintieron con la cabeza. Aunque las habilidades culinarias de Thor no son malas, no se puede comparar con Guoban en absoluto. Después de eso, el equipo de Ramren comió y conversó así, y el progreso fue muy lento. Después de ver esta escena, todos se quedaron un poco sin palabras. Obviamente, Ren y los demás están aquí para jugar y nunca pensaron en ganar el campeonato. Iluminación, Kakaroto. Nunca perderé contra ti. Vegeta miró a Goku mientras masticaba las costillas, mostrando una sonrisa confiada. En este juego, Vegeta ya está ganando. Porque en el equipo de Vegeta, incluido él, tiene tres cubos de arroz. La doncella Dragon Thor es muy comestible, y el apetito de la danza fantasma no es para explotar. Incluso si los platos ordinarios hacen que el jefe se sienta enfermo, todavía come rápido. Para pedir el deseo de volver al mundo de la matanza de fantasmas, Boss Chip realmente se sacrificó. Con el esfuerzo de tres cubos de arroz, el equipo de Vegeta ha cocinado más de 400 platos, muy por delante de todos los equipos. Je, je, yo tampoco perderé contra ti. Goku dio una sonrisa emocionada y continuó engullendo. Esta es la primera vez que Wukong compite con otros para comer, por lo que Wukong está muy emocionado y está haciendo todo lo posible para cocinar. Es una pena que incluso con los esfuerzos de Goku, su equipo todavía esté detrás de Vegeta. ¿Por qué sus compañeros de equipo están arrastrando los pies? Hipo. No, realmente no puedo comer más. Solo puedo confiar en el gran hermano Wukong. Shisui eructó con el estómago lleno. Yo tampoco puedo, lo siento señor Wukong. Tanjiro estaba acostado sobre la mesa, finalmente llegando al límite. Lo mismo ocurre con Accelerator y Nezuko a su lado. ¿Eh? ¿Tú, estás lleno? Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 324. Wukong miró a sus compañeros de equipo con una expresión desconcertada y su expresión era muy impotente. No cabe duda de que ahora se ha convertido en la esperanza del equipo. Pero Wukong no es el peor, el peor es en realidad Seti. Cometiste un error. Solo ha pasado media hora y ya no puedes comer. En el grupo de chicas, Seti no pudo evitar gritar, y su expresión era más fea que comer mierda. Excepto él y Saitama, todas las chicas han sido eliminadas. Después de media hora, el equipo de chicas solo comió más de 200 platos, y Seti mató a la mayoría de ellos. No hay nada que puedas hacer al respecto. Las chicas tienen poco apetito. Mikoto se frotó el estómago, recostada en la silla sin poder moverse. Misaka-san tiene razón. Además, si comes demasiado, subirás de peso. Comer en exceso no es un buen hábito. Shokou rara vez estuvo de acuerdo con la declaración de Mikoto, y cuando estuvo llena, simplemente comenzó a jugar con su teléfono. Al ver a Shokou luciendo tan distraída, Seti casi revienta sus pulmones. Al principio, pensó que el equipo con las chicas definitivamente ganaría. Después de todo, las mujeres son un equipo de varias personas y la esperanza de ganar el campeonato es muy alta. Pero tras incorporarse al equipo, Seti se arrepintió. Porque todas las mujeres juntas, no podían satisfacer su propio apetito. Ahora puede entender que las chicas nunca pensaron en ganar el campeonato, solo participaron en la competencia por la emoción. ¡Maldita sea! Como era de esperar, las mujeres son las más problemáticas. Los trabajadores y la gerencia no deberían haberte creído en ese momento. Seti rugió enojado, luego bajó la cabeza y siguió comiendo con fuerza. En este punto, lamentó que fuera inútil, solo podía convertir el dolor y la ira en apetito. Por otro lado, del lado de los cuatro héroes de la risa salvaje de Uchiha. No te sorprendas, come rápido. Madame Madara sostuvo el plato al viento, y Obito, Sasuke e Itachi también comieron mucho. La fuerza de la unidad de la familia Uchiha realmente está a la altura de su reputación. De hecho, comieron más de 300 platos en media hora, más de lo que comieron Yukon y otros. Entre ellos, la persona que más puede comer es Banye, por el deseo en su corazón, realmente luchó por su vida. En cuanto a Nobita, Nobita estaba acostado hace 10 minutos. A los cuatro héroes que ríen locos no les importaba Nobita, porque todos sabían que Nobita era un cabrón. Si no fuera por nadie más para elegir, no habrían traído a Nobita como compañero de equipo. Sin embargo, no importaba lo fuerte que se riera Uchiha, los cuatro héroes aún no podían seguir el ritmo de Goku y los demás en su apetito. Después de un largo periodo de comer en exceso, han llegado a su límite. Ipo, estoy lleno. Itachi Ipo y no pudo contener nada más. Nisan, yo tampoco. Sasuke se recostó en la silla, su expresión muy incómoda. Si continuaba comiendo, tenía que escupirlo. Maldita sea, sigue perseverando. Llevando el nombre de Uchiha, no debemos perder. Banje tragó la comida que tenía en la boca y comenzó a animar a todos a seguir cocinando. Pero los cuatro héroes de la risa salvaje realmente han llegado a su límite, y sus estómagos explotarán si comen más. Incluso Banje también sufrió, un grupo de igualmente incómodo. Pero soportó el dolor y aún así se negó a darse por vencido. No pude aguantar más y vomité después de comer. Obito dejó sus palillos y casi lo escupió. A excepción de Madame Ban, los cuatro héroes de la risa salvaje han sido eliminados. Ante esta situación, el rostro de Banje estaba lleno de impotencia. H.M.P.H., entonces descansa durante media hora, y me pondré de pie durante este periodo. Al segundo siguiente, los ojos de Madame Ban de repente se volvieron feroces. Luego recogió el plato y volvió a comer. En cualquier caso, Banje debe ganar el campeonato y cumplir su deseo. Para realizar este deseo, debe perseverar hasta el final. Un nuevo mes está aquí, ¿pueden votar por mi lindo? Capítulo 340. H.M.P.H., entonces descansa durante media hora, y me pondré de pie durante este periodo. Los ojos de Banje se agudizaron y empezó a comer con un plato. Al ver la actitud firme de Madara, Obito, Itachi y Sasuke quedaron estupefactos. De hecho, todos conocen el apetito de Banje y saben que Banje ha llegado a su límite. Pero aún así, Banje aún se negaba a rendirse, incluso si era incómodo, tenía que aferrarse hasta el final. Entonces no podían entender por qué Banje insistía en ganar este campeonato. ¿Tiene el señor Ban algún deseo escondido en el fondo de su corazón? Entonces, ¿cuál es su deseo? Obviamente, han sido despertados por la persistencia de Madame Ban. En el otro lado, sobre Thanos y Tony, ahí. Amigo, ¿estás seguro de que puedes ganar el campeonato? Solo deseo ser realista. Incapaz de alcanzar sus hombros, Tony puso su mano en la espalda de Thanos. Si Thanos puede ganar el campeonato, desea que su investigación y desarrollo de Ultron sea exitoso. Con Ultron protegiendo la Tierra, los Vengadores ya no tendrán que preocuparse por eso. Haré mi mejor esfuerzo, Tony. Thanos asintió hacia Tony, quien podía sentir el deseo de Tony. Decidió en su corazón que debía ayudar a su buen amigo a ganar el juego. Al mismo tiempo, en la esquina del restaurante. ¿Realmente trabajan duro, no crees Beerus-sama? Weiss miró a la gente en el pasillo y no pudo evitar suspirar. En particular, la insistencia de Madame Ban sorprendió a Weiss. ¿Qué te importan? Mi comida es lo que más me importa ahora. El jefe es demasiado lento. Beerus dobló su cabeza entre sus manos y se quejó mientras estaba acostado en la silla. En este momento, Guoban salió de la cocina con los platos y se acercó a Beerus. No, esto es lo que ordenaste. Guoban puso los platos en la mesa de comedor de Beerus y arrojó teléfonos móviles bidimensionales. ¿Eh? ¿Qué es esto? Weiss levantó el teléfono y miró con recelo. Esto se da a los invitados de forma gratuita, para chatear y comunicarse, y también puede abrir el canal dimensional. Guoban presentó brevemente las funciones del teléfono, luego se dio la vuelta y se fue, ignorando a Beerus y Weiss. Este jefe es realmente arrogante. Beerus se quedó mirando la partida de Guoban, sintiéndose súper infeliz, pero no se atrevió a decir nada más. Debido a que Guoban se ha convertido en su sombra psicológica, realmente tiene miedo de ser castigado por Guoban. Espera, aquí está tu helado de chocolate. Guoban se acercó a Shiazikyu y puso el helado en la mesa del comedor. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 325. Bueno, gracias. Kasumi Gaoka miró fijamente la computadora portátil y no pudo esperar para comerse el helado. Su comportamiento era elegante y su comportamiento concentrado era hermoso. Guoban no pudo evitar sentirse atraído por la otra parte, y quedó atónito en su lugar. ¿Es tan hermoso? Wang Hun. Shiazikyu se burló de Guoban mientras comía el helado. ¿Qué pasa? Wang, Wang Hun. Este nombre es demasiado feo. Deberías llamarme jefe. La boca de Guoban se torció cuando la otra parte lo llamó Lei. Por cierto, ¿por qué no vas a la competencia? Incluso si no puedes ganar el campeonato, aún puedes probar la comida gratis. Guoban no tenía nada que hacer, así que simplemente encontró un lugar para sentarse y conversar con Shiazikyu. Por favor, no se equivoque con el jefe. Ya sea pidiendo un deseo por un campeonato o probando comida, no estoy interesado en esto. Shiazikyu dejó de escribir e incluso comenzó a chatear con Guoban. Jugar un juego que no puedes ganar es solo una pérdida de tiempo. Y no estoy aquí para probar la comida. También podría comer más helados y obtener inspiración para crear cuando tenga tiempo. Después de que Shiazikyu terminó de hablar, le sonrió suavemente a Guoban. No es difícil ver que todavía tiene una buena impresión de Guoban. ¿Sigues siendo el mismo, solo quieres ser un creador? Por cierto, ¿por qué tienes que permitirte escribir todos los días? Recuerdo que no pareces estar corto de dinero, ¿verdad? Guoban encendió un cigarrillo y se lo metió en la boca, recordando a la hermana mayor Shiazikyu en el drama de fans. Si codificas palabras como Kasumigaoka todo el día, debes estar aburrido, ¿verdad? De todos modos, Guoban no puede soportar este tipo de vida, definitivamente colapsará. Ah, escuchando el tono del jefe, pareces conocerme muy bien, obviamente esta es la segunda vez que nos vemos. Shiazikyu miró sorprendida a Guoban, ¿por qué Guoban la conocía tan bien? Tienes razón, no ando corto de dinero. Decidí escribir porque no quería desperdiciar mi talento. Al igual que el jefe, tienes habilidades culinarias tan excelentes, no sería una pérdida de tu talento si no fueras un chef. Shiazikyu cambió hábilmente la pregunta y le preguntó a Guoban frente a él. Sus palabras son directas, lo que hace que las personas se sientan muy razonables cuando las escuchan. Como se esperaba de un novelista, su elocuencia es excelente. Guoban exhaló el humo y no pudo evitar alabar a Shiazikyu. ¿Te equivocas de nuevo, jefe? De hecho, la mayoría de los escritores tienen poca inteligencia emocional y personalidades introvertidas. Yo solo soy un caso especial. Shiazikyu señaló el error de Guoban y mostró una expresión muy interesada. Obviamente, ya conversó con Guoban. Después de todo, por lo general vive sola y no tiene amigos a su lado. Guoban fue el primer hombre que despertó su interés, por lo que estaba feliz de charlar con Guoban. Así que a Guoban no le importaba su identidad y conversó con Shiazikyu. Sin embargo, cuando los dos estaban charlando, la gran competencia del rey del estómago también entró en fiebre. Ha pasado una hora desde que comenzó el juego. Durante este periodo, a excepción de algunos cubos de arroz, la mayoría de las personas llegaron a su límite. El equipo de Remi Ma y Sakurajima ya había fallado y abandonó el escenario. El equipo femenino también fue aniquilado, dejando solo a Setti y Saitama todavía luchando. ¡Wai! No puedo comer más. Saitama escupió la comida en su boca, poniéndolo pálido. ¿Cero flores? De hecho, el demonio calvo participó en la competencia no para ganar el campeonato, sino para comerse la comida del señor supremo y sacar un poco de ventaja. Este es un hábito que ha cultivado durante muchos años y no puede cambiarlo. Yo yo tampoco puedo. Setti tragó el último bocado de comida, se tumbó en la silla con la cabeza erguida y salió del escenario con honor. Durante esta hora, el equipo femenino comió más de 300 platos en total. La mayoría de ellos fueron hechos por Sett, y él había hecho lo mejor que podía. Kakaroto, estás seguro de perder. El ganador de este juego soy yo. Vegeta sonrió y miró a Goku con orgullo. En la actualidad, el equipo de Goku ha comido más de 500 platos, mientras que el equipo de Vegeta ha comido más de 600 platos. En este momento, Vegeta está muy por delante de todos los equipos y, al menos, se estima que ganará el campeonato. Ante este resultado, Vegeta naturalmente estaba muy feliz. Aunque no puede vencer a Wukong en una pelea, puede comerse a Wukong cuando come. No importa cuál sea la comparación, de todos modos, esta vez derrotó a Wukong. Finalmente ya no es el segundo hijo de 10.000 años. Al mismo tiempo, del lado de Thanos. Amigo, ¿puedes aguantar? Tony le dio unas palmaditas en la espalda a Thanos y preguntó con preocupación. Thanos era el único en su equipo que todavía estaba luchando. Menyashi, Ndaigui y Sakata Hintoki estaban todos acostados. Está bien, Tony, definitivamente te ayudaré a ganar el juego y hacer que tu deseo se haga realidad. El tirano mostró dolor, pero se negó a rendirse. Sostuvo la mano de Tony suavemente, expresando su determinación. Al escuchar esto, Tony se conmovió mucho. Pero Tony puede ver que Thanos ha llegado a su límite. Si continúa comiendo, su estómago puede estallar. Dios mío, lo que acabaste de decir casi me hace llorar. No te preocupes, solo pedí un deseo para ahorrar tiempo. Incluso si pierdo esta oportunidad, puedo desarrollar a Ultron por mí mismo. ¿Quién me hizo un genio? Tony persuadió a Thanos con una sonrisa y luego se llevó la comida frente a Thanos. Lo siento, Tony. Bajo la persuasión de Tony, Thanos finalmente se rindió y se disculpó con Tony. Okaman, por favor, vamos amigo, tu disculpa me hace sentir súper náuseas. Tony levantó el puño y golpeó a Thanos en el hombro, y su corazón se conmovió. Aunque lo dijo, su comportamiento fue más nauseabundo que el de Thanos, y se levantó y abrazó a Thanos. Después de ver esta escena, todos en el salón quedaron muy atónitos. ¿Por qué está comiendo y comiendo y comenzando a mostrar afecto abiertamente? La clave es que sois dos hombres. Es tan repugnante. Tony y Thanos, por otro lado, ignoraron por completo los ojos extraños de todos y aún se miraban llenos de amor. El siguiente contenido se puede describir como una super inversión y luego una inversión, hermanos, prepárense mentalmente, ¿pueden adivinar quién ganará el campeonato? Si pueden adivinar, agregaré más. Ingrese. Capítulo 341 En el restaurante Dimensión, la competencia Big Eater ha estado ocurriendo durante más de una hora. Durante este periodo, ha habido dos equipos eliminados. Eran Mikoto y Shokou y los demás. Y el equipo de Mai Sakurajima, Rem y otros. Hasta ahora, excepto Vegeta y Goku, casi todos han llegado a su límite. Thanos y Tony se abrazaron y abandonaron la mesa, caminaron hacia la esquina y optaron por abstenerse. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 326 Eh. Estoy tan llena. Luffy se frotó el estómago, no podía comer nada, no podía aguantar más. Come más, Luffy. Zoro y Sanji ponen la comida frente a Luffy y quieren que Luffy coma más. Sí, ¿no sueles comer muy bien? Usopi Chopper también le sirvieron un plato a Luffy, con la esperanza de que Luffy pudiera llevarlos a ganar el campeonato. Pero estoy lleno, así que olvídalo. Luffy los ignoró a los dos por completo, se giró y dejó la mesa. Al ver a Luffy irse, los piratas del sombrero de paja estaban completamente indefensos. Sin Luffy, no tienen ninguna esperanza de ganar el campeonato. De ninguna manera, los piratas del sombrero de paja tuvieron que abandonar el campo con Luffy y se retiraron del juego. Idiota Luffy. ¿Por qué perdiste la cadena en un momento crítico? ¡Qué decepción! Nami rugió en voz alta y Luffy la pisoteó con enojo. Si no puede ganar el campeonato, su sueño de hacerse rica se hará añicos por completo. Hum, ahora que todos están casi retirados, el ganador final debemos ser nosotros. Vegeta miró las espaldas de todos los que se iban y una sonrisa orgullosa apareció en la comisura de su boca. A los ojos de Vegeta, solo Thanos, Goku y Luffy pueden amenazarlo. En la actualidad, Thanos y Luffy ya se han retirado, y solo Goku sigue en el foso de sus compañeros. Ante esta situación, Vegeta cree que ha ganado absolutamente. Ahora solo queda la cabeza puntiaguda, y no debe poder comernos a los tres. Gugu miró a Wukong sin un orgullo miserable y también pensó que su equipo ganaría. No puedo comerlo. En ese momento, Asuma y Doraemon estaban acostados en la mesa al mismo tiempo, todos acostados. Che, obviamente estás tan gordo, pero terminas comiendo tanto. Realmente no vale la pena. Thor miró a Fatilan con disgusto, pero a ella no le importó demasiado. Debido a que sintió que la victoria era una conclusión inevitable, podía ganar incluso sin Asuma y Fatilan. De ninguna manera, que hizo que su equipo tuviera un total de tres cubos de arroz. En solo una hora, Vegeta y los demás comieron más de 700 platos, liderando a todos los equipos. Sin embargo, justo cuando Thor pensaba que estaba ganando, la voz sorprendida de Vegeta llegó de repente. 8, 8, Karna. Imposible. Vegeta señaló al equipo de Sakura, y su rostro estaba lleno de asombro. Dorsey, ¿qué pasa? Thor y Guiguyo mostraron expresiones desconcertadas y siguieron la mirada de Vegeta. No sé si no lo veo, me sobresalto cuando lo veo. Vi que en el equipo de Sakura, Hinata estaba comiendo mucho. Sus movimientos son elegantes, pero nada lentos. Sakura y Boren siguieron sirviendo platos a Hinata, lo que le permitió a Hinata mantener una buena velocidad para comer. Toda la mesa estaba llena de platos vacíos que Hinata había comido. Se estima de manera conservadora que hay al menos más de 600 conjuntos, y pronto alcanzará al equipo de Vegeta. Y hasta ahora, la expresión de Hinata sigue siendo ligera y tranquila, luciendo muy relajada. Nuevo, nuevo pollo picante y con leche tierna. Increíble. Auk y Yemi Aukies desestaban a su lado, mirando a Hinata con ojos atónitos. Antes, los dos sospechaban que el bloguero estaba zanzaroneando, pero ahora parece que Hinata es de hecho un balde de arroz súper grande. ¿Puedes alcanzarnos? Entonces, ¿esa mujer es un monstruo? Vegeta miró a Hinata con una expresión desconcertada, sus ojos llenos de sorpresa. Tori y Guiguyo también quedaron atónitos en el mismo lugar, y todos quedaron estupefactos. ¿No esperaba que Hinata pudiera comer tanto? ¿Puede una persona vencer a los tres? Esta MT es demasiado escandalosa. Simplemente se preguntaban cómo creció el estómago de Hinata. Es como un pozo sin fondo. Oh. Ese tipo es increíble. Incluso Wu con mostró ojos atónitos, y era cierto que Hinata estaba bastante asustada. Es increíble, no parece que pueda comer tanto. La puerta ya se murmuró sorprendido, y hasta sus intestinos estuvieron a punto de arrepentirse. Si supiera que iban a unirse al equipo de Hinata. Si puedes abrazar el muslo de Hinata, definitivamente ganarás. Resulta que el balde de arroz real está escondido a nuestro lado, no puedo creerlo. Cero. Sakata Hintoki también estaba muy molesto, de hecho, Hinata y Sakura lo habían invitado antes. Pero para abrazar sus muslos, Ajin rechazó cortésmente a Sakura e Hinata. Ahora realmente lo lamenta, y no puede esperar para ponerle una gran boca en la cara. En ese momento, Hinata simplemente estaba sorprendida y todos suspiraban por el apetito de Hinata. Todos estaban asustados por Hinata y estaban muy sorprendidos. Para ser justos, nunca has visto a alguien tan comestible como Hinata, y sigue siendo una mujer. Y hasta ahora, la velocidad de comer de Hinata sigue siendo elegante y elegante. Mantiene tanto la elegancia como la velocidad. Parecía casi libre de estrés y su expresión era muy relajada. No hay duda de que Hinata está lejos de llegar al límite, y definitivamente seguirá comiendo. Pensando en esto, Vegeta de repente volvió a sus sentidos. ¿Su digno príncipe Saiyajin va a perder ante una mujer? Absolutamente no. Pase lo que pase, Vegeta no permitirá que esto suceda. No lo mires. Esa mujer nos alcanzará de inmediato. Date prisa y come. Vegeta dejó escapar un fuerte rugido, recogió el plato y lo devoró. Al escuchar el rugido de Vegeta, Tori y Uyuyue también reaccionaron. Así que los tres cubos de arroz recogieron la comida y empezaron a comer de nuevo. Para mantener la velocidad, todos renunciaron a los palillos y agarraron directamente. A excepción de Uyuyue, probablemente quería imitar la elegancia de Hinata, pero aún así no tiró sus palillos. Después de ver esta escena, Vegeta la aboceteó con la boca grande. Idiota. ¿Cuándo sigues usando palillos? Dame tus manos. Vegeta mostró una mirada feroz en sus ojos, deseando poder vencer al jefe cabrón frente a ella hasta matarlo. En este momento, ¿qué tan elegante sigues fingiendo? Tu cerebro TM está enfermo. Vaya, entiendo. El jefe aboceteado, Chen, tiró sus palillos, sintiéndose muy agraviado. Desesperado, el ex rey fantasma no tuvo más remedio que renunciar a la elegancia y seguir a Vegeta y los marfiosos. Abusos diarios jefe, no se ofendan, hermanos, solo acostúmbrense. Capítulo 342. En el restaurante Dimensión, la competencia Big Eater ha estado ocurriendo durante dos horas. En media hora, el juego habrá terminado. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 327. Durante este periodo, el equipo de Vegeta y Jinata ha estado peleando a muerte, y Goku también está tratando de comer salvajemente. Hasta ahora, con la excepción de la Ugin Four Heroes, cada equipo ha comido más de mil platos. Después de que todos comen su propia comida, van a buscar la comida de otras personas. Por ejemplo, Thanos, Luz y otros que ya se retiraron, el resto de su cocina se la llevaron básicamente Vegeta y Jinata. En este momento, el equipo de Wukong comió más de mil platos. El equipo de Jinata y Sakura comieron más de mil cien platos. El equipo de Vegeta comió más de mil doscientos platos, liderando a todos los equipos. Y los cuatro héroes de risa loca de Uchiha son un poco insatisfactorios, y solo comieron más de setecientos platos. Casi todo el mundo está llegando a su límite ahora. La expresión de Jinata ya no era tranquila y frunció el ceño. Vegeta y Thor también han tenido hipo, aparentemente abrumados. Pero en lugar de detenerse, todos aceleraron su velocidad de alimentación. Porque todos saben que este es el juego final. Todos usarán la última media hora para decidir el ganador y el perdedor de una sola vez. Guay. Veinte tú, ¿ya has descansado? En ese momento, la señora Van resistió las náuseas y casi las vómito. Tenía una gran barriga y su cara era muy fea, pero aún así insistía en apretar los dientes. Antes, Obito, Itachi y Sasuke habían comido, así que estaban descansando. Durante este periodo, la señora Van luchaba por mantenerlo. Hubo más de setecientos platos, de los cuales al menos quinientos platos fueron hechos por la señora. Casi atrapamos a Banje, no podemos ganar el campeonato de todos modos. Obito miró a Madame Madara de manera atónita, muy sorprendido. Para ser honesto, nunca pensó que Banje pudiera persistir hasta ahora. No comas más, vámonos. Itachi mostró ojos preocupados y persuadió amablemente a Madara para que se rindiera. Porque pueden ver que Madame Van ya ha llegado al límite. Si comes más fuerte, la barriga regordeta de Madame Van definitivamente estallará. Esto no es una broma, comer a la fuerza hará que se rompa el revestimiento gástrico. Van ya realmente será retenido hasta la muerte. Es una pena que el señor Van no lo apreciara en absoluto y aún estuviera trabajando duro. H.M.P.H., si quieres retirarte, lo mantendré hasta el final. Si no comen, no creen problemas. Van ya soportó el dolor y siguió metiéndose cosas en la boca. Un extraño sonido salió de su abdomen, como si protestara, recordándole que no comiera más. Pero al señor Van no le importó, insistió en perseverar. Aunque podía vomitar en cualquier momento, era indiferente. Después de ver esta escena, los cuatro locos riendo héroes se sintieron conmovidos por la firme determinación de Madame Van. No podían entender por qué Van ya insistió tan desesperadamente. No es así, señor Van. Esto es solo un juego, necesita pelear así. Óbito no pudo evitar sentir curiosidad y comenzó a preguntarle a la señora Van. ¿Por qué tengo un deseo que debo cumplir, y por ese deseo, debo ganar el campeonato? Van ya respondió a Óbito inarticuladamente mientras comía. Por favor, si todavía me consideras tu antepasado, entonces ayúdame a ganar este juego. En ese momento, Madame Van de repente giró la cabeza para mirar a Óbito y a los demás, incluso con un tono de súplica. Después de escuchar las palabras de Van ya, los cuatro héroes locos y risueños quedaron instantáneamente atónitos, atónitos y perdidos. ¿Me estás tomando el pelo? La señora Madara, que suele ser dominante y de lado, en realidad se lo pide a otros. Simplemente se preguntaron si lo habían oído mal. ¿Por qué Van ya insiste en ganar el campeonato a pesar del colapso de su personalidad? ¿Qué es exactamente lo que quiere lograr? Maestro Van, ¿usted? Óbito miró a Madara con incredulidad, y sus palabras eran incoherentes, incluyendo a Itachi y Sasuke. Después de todo, era la primera vez que veían a Madame Van rogar a otros. Si comes más, tu estómago estallará. ¿Estás seguro de que quieres continuar? Itachi mostró una expresión seria y le preguntó a la señora señora con seriedad. Madara se quedó en silencio, conocía su condición física mejor que Itachi. Así es, si vuelve a alimentarse a la fuerza, su estómago definitivamente estallará. Pero el señor Van no planeó detenerse allí, porque todavía tenía la última carta de triunfo. HMPH, ¿cómo podría lastimarme con solo unos pocos platos? Vi que Van ya resopló con frialdad y luego entró instantáneamente en el modo de seis caminos. Inmediatamente después, Van ya recogió el plato y comenzó a comer frenéticamente, sin preocuparse en absoluto por su estómago. Después de activar el modo de seis caminos, Van ya se ha convertido en el cuerpo de hada más perfecto. Es imposible que tal cuerpo sea reventado por la comida. No importa cuánta comida coma, estará bien, pero el dolor de la hinchazón no desaparecerá. Por lo tanto, Van ya equivale a soportar el dolor y obligarse a comer por la fuerza. Bien. Pronto, Van ya dejó escapar un gemido doloroso, pero siguió metiéndose cosas en la boca. El intenso dolor en el estómago hizo que la expresión de Madara se distorsionara gradualmente. Pero apretó los dientes e insistió, sin rendirse nunca, pero comiendo con más fuerza. En este momento, los cuatro locos riendo héroes estaban completamente atónitos por la tenaz fuerza de voluntad de Madame Van. Para ganar el campeonato, Van ya insistió hasta este punto. Al escuchar los gemidos de Madame Van, no pudieron soportar quedarse de brazos cruzados por más tiempo. Está bien. Entonces déjame ayudarte a lograr tu deseo. Obito se ofreció como voluntario, y también encendió el modo de seis platos, y comió un plato cuando recogió el plato. Aunque no sabía cuál era el deseo de Van, su actitud ya lo había tocado. Pase lo que pase, tiene que ayudar a Madara de ganar la competencia Big Eater. Sas, vamos a comer. Ah, Nisan. Itachi y Sasuke actuaron de la misma manera y comenzaron a comer duro. No hay duda de que se han sentido profundamente conmovidos por la perseverancia de Madara. Cuando quedaba la última media hora, decidieron ayudar a Madara en el sprint final y ganar el campeonato de una sola vez. Entonces Uchiha se rió salvajemente y los cuatro héroes los devoraron juntos, barriendo los platos sobre la mesa como un viento y nubes. En busca de velocidad, Madame Van incluso puso toda su cara en el plato y lo devoró. Ahora no puede preocuparse por la cara en absoluto, y su único pensamiento es comerse la comida que tiene delante. Joder. ¿Eres demasiado feroz? Cuando Obito vio la forma de comer como un animal de Van, se quedó atónito de inmediato. Después de dudar unos segundos, finalmente decidió seguir el método de Madara y comió con la cara en el plato. Al verlos a los dos siendo tan irrespetuosos, Itachi apretó los dientes y fue despiadado, e incluso TM decidió seguir su ejemplo. Esto hizo que Sasuke mirara fijamente, sintiéndose muy avergonzado por dentro. Pero después de pensarlo, su querido Nisan ni siquiera quiere perder la cara, y todavía finge ser arrogante. Olvídalo, yo también peleé. Sasuke simplemente no lo hizo una y otra vez, abandonó decisivamente su imagen de un dios masculino frío y puso toda su cabeza en el plato. Este momento es un momento histórico. En este momento, Uchiha se rió salvajemente antes de que los cuatro héroes estuvieran verdaderamente unidos, y esta era su primera unión. Uh, pero la imagen de ellos uniéndose es un poco graciosa. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 328 Hermanos, ¿pueden adivinar cuál es el deseo de Madame Van? Capítulo 343 En el restaurante Dimensión, todos están comiendo. Hippo, es tan bueno. Wung contuvo Hippo y no pudo comer más. El resultado final de su equipo fue de más de 1200 platos, y la mayoría de ellos los comió él mismo. Um, Kakaroto, perdiste. Vegeta vio a Goku tirado en el suelo, un grupo de corazones felices. Esta noche, finalmente logró derrotar a Wukong, y ya no es el segundo niño de 10.000 años. Sin embargo, aunque Vegeta ganó contra Kakaroto, él mismo llegó al límite y también sufrió. El único oponente que queda es esa mujer. Thor entrecerró los ojos y giró la cabeza para observar a Hinata no muy lejos. En la actualidad, todos los competidores se han retirado y Hinata es su única amenaza. Yo, ya no puedo más, lo siento todo el mundo. En ese momento, Hinata dejó sus palillos y miró a Sakura, Estés y los demás con disgusto. El apetito de Hinata, después de todo, no podía superar a Vegeta, el Saiyajin. Además, el equipo de Vegeta no es solo su cubo de arroz, sino también el dragón gigante Thor y el jefe de chatarra del rey fantasma. Frente a tal alineación, Hinata es simplemente normal. Está bien, no te fuerces. Sakura miró la apariencia de Hinata y se sintió muy angustiada. Estiró las manos y frotó el estómago de Hinata para aliviar el vientre hinchado de Hinata. No es necesario que te disculpes, has hecho lo mejor que has podido. Aukeye Miau que expresó su comprensión y elogió a Hinata por cierto, realmente admiraba el apetito de Hinata. Miau tiene razón, ya has hecho suficiente. Estés le sonrió a Hinata y también comenzó a consolarla. Solo los blogueros se sintieron muy deprimidos y muy poco dispuestos. Si Hinata gana, puede pedirle un deseo a Wuan. Es una lástima que no se haya aprovechado una oportunidad tan única en la vida. Yoshi, esa mujer no puede aguantar más. Al ver la gloriosa salida de Hinata, Vegeta apretó el puño felizmente. Para ser honesto, si Hinata puede persistir, entonces el ganador final debe ser Hinata. Debido a que el equipo de Vegeta había llegado a su límite, todos estaban abrumados. Así que Hinata se fue y Vegeta estaba naturalmente feliz. De esta manera, ya no tendrán competidores y definitivamente ganarán. Sin embargo, justo cuando Vegeta estaba complacido, un grito desgarrador de repente vino desde un lado. Ah. Yo, Madara Uchiha, nunca me detendré aquí. El campeón es mío. Madame Ban tomó un plato de comida y golpeó su rostro contra el plato, comiendo como una bestia. En busca de velocidad, incluso dejó de masticar y tragó directamente en su estómago. No solo Madara, sino también Obito, Sasuke e Itachi. Para ayudar a Banje a ganar el campeonato, han ignorado por completo su propia imagen y las tres caras están en el plato. La escena una vez fue muy divertida, o no, debería ser muy trágica. Porque los cuatro héroes de la risa salvaje estaban soportando un dolor severo mientras comían, engullendo salvajemente. Al ver la forma en que comían los animales, los cuatro héroes locos y risueños quedaron estupefactos. Nani. Los ojos de Vegeta se abrieron, mirando a los cuatro héroes que se reían salvajemente con incredulidad. En este momento, los platos vacíos en Banje y su mesa aumentan rápidamente. Obviamente, solo había más de 700 discos en este momento, pero ahora ha llegado directamente a más de 1,200 discos. ¿Cuánto tiempo tardó en comer más de 1200 platos? Me estás tomando el pelo. ¿Ouseó Darou? Es broma. La frente de Thor dejó un rastro de sudor frío y también estaba atónito. Pero esto es normal, Uchiha se ríe salvajemente y los cuatro héroes hacen lo mejor que pueden, eso no es una broma. Especialmente Banje, otros están desesperados, ni siquiera quiere morir. No importa cuán doloroso sea el proceso de comer, a Banje no le importa. De todos modos, no importa cómo coma, tiene el modo de seis caminos para salvar su vida y no puede comer nada. Como no puede comer hasta morir, comerá hasta morir. Cuatro palabras y listo. Oye. No seas estúpido, come rápido. En ese momento, Thor golpeó el hombro de Vegeta, luego bajó la cabeza y siguió comiendo. Con menos de cinco minutos para el final, el juego habrá terminado. Si son superados por los cuatro héroes que ríen, se quedarán cortos. Maldita sea, la forma en que estos tipos comen es simplemente demasiado animal. Vegeta reaccionó instantáneamente y luego comenzó a enterrar su cabeza en el trabajo duro. Para ganar el juego, llegaron hasta el final. No solo derrotó a Kakaroto, sino que también derrotó a la asombrosa Inata. Como resultado, en el momento crítico, otros cuatro héroes que se reían salvajemente salieron a la mitad, y el desvergonzado método de comerlos sorprendió directamente a todos. Pero a Vegeta no podía importarle menos ser sorprendido, tenía que comer tanto como fuera posible para evitar ser alcanzado por los cuatro sonrientes. Pero el problema es que Vegeta y los demás ya han llegado a su límite y no pueden aguantar más. No importa cuánto lo intentaron, no podían comer mucha comida. De acuerdo con este progreso, es solo cuestión de tiempo antes de que sean alcanzados por los cuatro héroes que ríen. No puedo, no puedo, no puedo comer más. En ese momento, Obito se derrumbó sobre la mesa, con el vientre hinchado. Lo siento, señor Aban, yo también llegué a mi límite. Itachi y Sasuke también cubrieron sus estómagos, sus estómagos estaban hinchados. Los dos hermanos no son como Madara y Obito, quienes tienen el poder de los seis reinos para proteger sus cuerpos. Si continúan comiendo, definitivamente romperán el revestimiento del estómago. No importa, lo demás, déjamelo a mí. Madame Van es descuidada y ha sido atormentada por el dolor. Pero con tenaz fuerza de voluntad, perseveró. En la actualidad, el equipo de Vegeta ha comido más de 1300 platos, mientras que Four Kratz y Lauter ha comido más de 1200 platos. Mientras Madara coma más de 300 platos, superará al equipo de Vegeta. Ah. Ash Lama. De repente, Madame Madara gritó el nombre de la columna en su garganta. Como si gritara esta frase, puede obtener una motivación infinita. En este juego, pase lo que pase, Ban ya ganará. No solo quiere ganar el campeonato, sino que también hace que Asama se arrepienta de no haberse unido a su equipo. Pensando en esto, la señora Van actuó de nuevo, volvió a poner la cara en el plato y continuó engullendo. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimension Capítulo 329. Sin embargo, ¿quieres comer, liaoao, 300 platos en 5 minutos? Es posible. Eso debe ser imposible. Pero Madame Van hoy tiene que hacer posible lo imposible. Todavía tiene un truco que no usó. Prisión fronteriza de tumba redonda. Vi a Madame Van activar la habilidad de Sansara a ella, y luego convoqué a 4 clones transparentes, comiendo desesperadamente. Sin embargo, los 4 clones están todos en un estado de soporte y sentirán dolor cuando coman. Y cuando Madame Van elimine la prisión fronteriza de la tumba, todos los dolores sufridos por el clon serán devueltos a Madame Van. El caballo, el motor es. Asashima mostró incredulidad y miró a Madame Madara con los ojos muy abiertos. La fuerza de Madara con los esfuerzos desesperados de Saburo ha aterrorizado por completo a Asuma. Mirando la expresión dolorosa de Madame Madara, Gazuzzi se sintió particularmente angustiado, pero también aterrorizado. Después de que termine el juego, su final definitivamente será miserable, y se estima que Madame Van definitivamente le dará una lección. Chicos. ¿Habéis adivinado quién ganará? Capítulo 344. En la actualidad, solo el equipo de Vegeta y Uchiha Lauginfour siguen aguantando, y el resto abandona el escenario. El juego cayó en una cuenta regresiva de 5 minutos y todos lanzaron un sprint final. Es una pena que el equipo de Vegeta ya haya comido, y no importa cuánto lo intenten, no podrán comer demasiada comida. Sus resultados actuales son más de 1400 platos, mientras que los Fourcrats y Laugin Héroes tienen más de 1200 platos. Mientras Vanje pueda comer más de 300 platos en 5 minutos, el ganador final será Four Laugin Héroes. Para ganar el campeonato, Madame Van activó directamente la tumba de la tumba y se convirtió en cuatro clones transparentes para devorarlos juntos. Hipo, realmente no puedo comer más. Gugugue dejó el plato en su mano y casi lo escupe. Yo, yo también. Thor también se tumbó en la silla, expresando impotencia. Sin mencionarlos, incluso Vegeta, el príncipe Saiyajin, estaba abrumado. Maldita sea, voy a perder contra esas personas de ojos rosados. Vegeta mostró ojos reacios y se giró para mirar a los cuatro héroes de risa salvaje. En este momento, Obito, Sasuke e Itachi ya han caído, y solo Madara sigue aguantando. Vi toda la cara del señor Van tirada en el plato, barriendo los platos en el plato como una tormenta. En busca de la velocidad, incluso dejó de masticar y lo devoró directamente. Al ver a Banje comer así, las esquinas de los ojos de todos no pudieron evitar contraerse. Sasuke e Itachi también se sintieron súper avergonzados, justo ahora, sus hermanos también comieron de acuerdo con la forma de comer de Madara. ¿Qué pasa? ¿Por qué está comiendo tan rápido? En ese momento, Vegeta de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. Debido a que los platos alrededor del señor Van están desapareciendo de la nada, ese es el clon del señor Van ayudándolo a comer. Debido a que el clon invocado de la tumba de las ruedas es transparente, no se puede ver a simple vista. Entonces esos platos que fueron comidos por los clones desaparecieron de la nada a los ojos de todos. Después de darse cuenta de esto, Vegeta quedó atónito al instante. ¿Qué pasa con esta MT? Banje no debería estar colgando. Jefe, mire a ese tipo. ¿Hizo trampa? Bajo una duda extrema, Vegeta inmediatamente le preguntó a Guoban en la esquina. En ese momento, Guoban estaba teniendo una conversación agradable con Shiaziquiu y los dos charlaron durante más de dos horas. Parece que hay un sinfín de temas comunes de los que hablar, lo que hace que las dos partes se diviertan charlando. Alguien parece estar llamándote por allá, jefe. Shiaziquian escuchó el grito de Vegeta, por lo que le recordó a Guoban. Bueno ya veo. Guoban le sonrió a Shiaziquiu, se dio la vuelta y caminó hacia el centro del salón. Mirando la parte posterior de la partida de Guoban, Shiaziquiu se sintió un poco reacio en su corazón. Debido al proceso de conversar con Guoban, tuvo una sensación de relajación perdida hace mucho tiempo. Si es posible, le gustaría tener una larga conversación con Guoban toda la noche, parece que solo puede esperar la próxima vez. Jefe, mire lo que está pasando allí, señor Ban. Al darse cuenta de que venía Guoban, Tony rápidamente señaló en dirección al señor Ban. Cuando Guoban vio la comida del animal de Ban, se sorprendió. Joder. Esta forma de comer es demasiado desvergonzada, ¿no? Cuando volvió en sí, Guoban no pudo evitar pronunciar un lenguaje soez. ¿No esperaba que Ban lo hiciera así para ganar el campeonato? Sin embargo, Guoban también notó una cosa, es decir, los cuatro clones transparentes junto a Ban. Mientras esté en el restaurante Dimensión, Guoban es omnipotente y Ban no puede escapar de sus ojos. A los ojos de los demás, la cocina desapareció de la nada, mientras que a los ojos de Guoban, los clones se comieron la cocina. Después de los esfuerzos de Madara y el clon, la cantidad de platos vacíos que se comieron siguió aumentando. A este ritmo, Madara podrá superar al equipo de Vegeta en poco tiempo. Descalificalo rápidamente, debe estar haciendo trampa. Al ver que Ban estaba a punto de alcanzarlo, Vegeta inmediatamente le indicó a Guoban que descalificara a Ban. Pero Guoban negó con la cabeza, tenía su propio juicio. No, la señora Ban no hizo trampa, solo convocó a cuatro clones transparentes para comer con él. Este es un método propio, y las reglas no dicen que los avatares tienen prohibido participar en la competencia, por lo que esto no es hacer trampa. Guoban se lo explicó a todos, pero no descalificó a Ban. De ninguna manera, como propietario del restaurante, Guoban definitivamente se volverá hacia Ban. Además, las reglas no dicen que los clones tienen prohibido participar en la competencia, si otros tienen esos trucos, pueden usarlos. ¿Nani? Después de escuchar la explicación de Guoban, los ojos de Vegeta se abrieron y quedó atónita en el acto. ¿Eso no cuenta cómo hacer trampa? También TM puede jugar así. Sin embargo, justo cuando Vegeta estaba atónito, finalmente sonó el teléfono de la recepción. Este es el sonido de la cuenta regresiva llegando a cero, lo que significa que el juego ha terminado. Está bien, el juego ha terminado, no te lo comas. Con la orden de Guoban, el equipo de Vegeta dejó de comer. Bien. Madara dejó escapar un gemido doloroso y se tumbó en la mesa del comedor con alivio. Después de mucho tiempo de engullir, su estómago se ha vuelto redondo. Si no hay protección corporal en modo de seis vías, me temo que el estómago de la señora Ban se habría reventado. Motor. ¿Estás bien? Así mamá vio la barriga regordeta de Madara y no pudo evitar correr para observar la situación. ¿Ja, Ash Lama, gané? La señora Ban miró débilmente a la columna y preguntó débilmente. En este momento, la boca de Banye estaba llena de bufonadas, sus ojos estaban confundidos y ya estaba inconsciente por el dolor. Mirando la apariencia medio muerta de Banye, todos estaban profundamente conmocionados. Especialmente a Suma, se sintió muy angustiado. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimension Capítulo 330. Nadie pensó que Madame Ban pelearía tanto por un juego. En poco tiempo, el débil Madara ya no pudo mantener la tumba de ruedas. Los cuatro clones desaparecieron al mismo tiempo y regresaron al cuerpo de Madame Madara. En el siguiente segundo, todo el dolor que sufrió el clon le fue devuelto a Banye. Madame Ban sintió instantáneamente una sensación indescriptible de hinchazón, y su estómago se sintió como un río invertido. ¡Bac! Yo, yo vomito. Abrumada, la señora Ban escupió y el vómito se extendió por todo el suelo. ¡Guau! Asirama inmediatamente retrocedió varios pasos, y la angustia por la señora Ban desapareció en un instante, por miedo a quedar atrapado en el vómito de la señora Ban. Al ver la expresión repugnante de Dazuzzi, Banye estaba tan enojado que le hacían cosquillas en los dientes. ¿Sólo este pequeño vómito hace que no te guste? Coautor, tu preocupación por Lao Tse ahora mismo es falsa. Realmente T.E. me tiene el tuyo. Cuando me sienta mejor, calcularé las cuentas viejas y nuevas juntas. Definitivamente te golpearé en la cabeza. Soplo. Guauan se rió desagradablemente cuando vio la apariencia frenética de Yevan. Ejem, pero ahora no es el momento de ver la diversión. Si tienes un batidor de ruedas, date prisa y cuenta los platos vacíos y ayúdame a contar los resultados de cada equipo. Guauan se dio la vuelta y comenzó a instruir a Obito, Sasuke, Itachi y Shisui que lo rodeaban. Este grupo de chicos con espíritu Uchiha le dio mucha cara a Guauan y fue a contar los platos de inmediato. Para las flores. Para las entradas. Capítulo 345. A las once y media de la noche, todos se reunieron en el centro del salón, esperando el resultado del partido. A excepción de Berus y Whis que se fueron temprano, el resto de la gente se estaba uniendo a la diversión. En este momento, Obito, Sasuke, Shisui y Itachi están contando los platos vacíos de cada equipo. Creo que los resultados estarán disponibles pronto. Madara se sentó en una silla, cerró los ojos y meditó, recuperándose. Después de vomitar, se sintió mucho mejor y muy cómodo. Y Asuma se escondió en el baño, porque temía que Madara lo golpeara frente a todos. Hermano Van, ¿te sientes mejor? Miauk, de ojos de águila, le entregó a Madame Madara un vaso de agua, su tono lleno de preocupación. Después de todo, él es el hermano del señor y tiene una muy buena relación con el señor Van. HMPH, es mucho mejor. La señora Van tomó la taza de agua y su rostro rara vez se puso rojo. Justo ahora, todos fueron testigos de la alimentación animal de Van, lo que lo hizo sentir avergonzado. Hola cariño, eres increíble, puedes comer tanto. En ese momento, Tony le dio el visto bueno a Hinata y admiró sinceramente el apetito de Hinata. Antes del comienzo del juego, nadie pensó que Hinata pudiera comer tanto, y casi superó al equipo de Vegeta. Está realmente escondido, me habría unido a ti antes de darme cuenta. Yuan Dagu dio un paso adelante con una sonrisa, animando la atmósfera. Al escuchar los elogios de los dos, Hinata inmediatamente se sonrojó. Es una ventaja comer mucho en estos días. Pero lo más sorprendente tiene que ser el señor Van. Esta noche, la actuación del señor Van fue realmente deslumbrante. Sakata Hintoki dio un paso adelante y agarró a Madara con un lametón. Así es, la comida con la cara paralizada ahora realmente me asustó. Menyasi contuvo una sonrisa y siguió a Ajin para elogiar a Madame Van. Cara paralizada es el apodo que Menyasi le dio a Madame Van, y el compañero de clase Wang Xiaomin le dio un apodo a casi todos. ¿Puedes, puedes callarte? Señora señora tenía una cara oscura, sintiéndose aún más avergonzada por dentro. ¿Rendimiento excepcional? Todos los T.E. me ponen la cara en el plato. ¿Puede ser brillante? ¿Ustedes dos tienen que burlarse de esto? Realmente es una olla que no se puede abrir sin mencionar. Al ver la expresión vergonzosa de Madame Madara, todos en el salón, excepto el equipo de Vegeta, no pudieron evitar reírse. Pensando en la comida de la señora, incluso una belleza de Izeberg como estés no pudo contener su sonrisa. Banje resopló con frialdad, ignoró a las personas que lo rodeaban y los dejó reír. Ahora Banje está más preocupado por los resultados del partido. En este momento, el chico espiritual de Uchiha finalmente terminó el inventario y regresó con Wu-Wan. Itachi y Sasuke registraron los resultados estadísticos en un pequeño cuaderno y luego se lo entregaron a Wu-Wan. Wu-Wan se hizo cargo del pequeño libro y comenzó a anunciar al campeón. Anunciaré los resultados del juego ahora, por favor escuche con atención. El equipo de MasterBank comió más de 1500 platos, liderando a todos los equipos. Es por eso que anunció que el campeón de la competencia de Big Stomach King es el equipo de Banje. Después de que Wu-Wan lo anunció, sacó el trofeo que se había preparado hace mucho tiempo de su espalda. En la parte superior del trofeo están escritos tres grandes caracteres, es decir, seco. Arroz. Rey. Al escuchar el resultado final, todos aplaudieron a Madame Madara unánimemente. Gracias al arduo trabajo y la persistencia del señor Ban, todos pueden verlo. El patrón de alimentación desvergonzado y el método de alimentación sin vida han hecho reír a todos, o no, todos están conmocionados. No hay duda de que este campeón es bien merecido. Maldita sea, todavía fui superado por ese tipo. Thor apretó los puños, sintiéndose muy reacio. Wu-Wan junto a él estaba aún más molesto, ambos querían usar sus deseos para lograr sus objetivos. Uno quiere pedir el deseo de conseguir a Wu-Wan y el otro quiere pedir el deseo de irse del restaurante. Pero ahora, todos sus planes son en vano. Felicitaciones, señor Ban. En ese momento, Wu-Wan le entregó lentamente el trofeo a Ban-Wan. Aunque el rey del arroz seco en la parte superior del trofeo hizo temblar el rabillo del ojo de Madara, aún así tomó el trofeo. De todos modos, finalmente ganó el campeonato y puede pedirle un deseo a Wu-Wan. Vamos, hombre, ¿qué quieres? En ese momento, Tommy caminó hacia Ban-Jay y preguntó con curiosidad. Cuando Tommy hizo esta pregunta, todos también despertaron curiosidad y esperaron la respuesta de Madame Ban. ¿Cuál es el deseo de hacer que el señor Ban luche hasta ese punto? ¿Arriesgará su vida para ganar el campeonato? Sí, señor Ban, no le importa una mierda, apúrese y dígalo. ¿Cero flores? Ali sonrió y tomó el brazo de Ban-Jay, tratando de hacer que Ban-Jay diera la respuesta a través del encanto. Pero el señor Ban no se movió en absoluto y no estaba listo para responder esta pregunta en absoluto. Ante el cuestionamiento de todos, se puso rojo y mantuvo la boca cerrada. Después de ver esta escena, todos de repente se volvieron más curiosos, ¿por qué Ban-Jay se sonrojó cuando preguntaron? Además, la expresión de Madame Madara parecía particularmente avergonzada, dándoles un sentimiento indescriptible. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.